Mínimo, yo te diría que dos, ¿no? Dos está bien. No, no, ganamos cinco, ¿eh? ¿Cinco? Venga, perfecto. Yo por mí vamos, ¿eh? ¡Vamos! ¡Jugar! Ya veréis, ya veréis. ¡Dale, Guille! No, no. ¿Cómo es? ¿Dónde es? La puntada la tienes altísima. A la izquierda tiene que salir a jugar en amarillo. ¡Coño! Yo estoy ya, ¿no? Sí, está, está. ¿Cervecita a todo el mundo? Sí. ¿Cervecita y M? ¡Dios! Es que ha suertado, pero... Ese eructo ha sido muy 2019, tío. Te lo ha dejado llevar, ¿eh? No, no me he suicidado. ¡No! ¡Qué malo tiempo, tío! ¡Vamos, tío! ¡Dentro! ¡Me cago en la puta madre que parió! ¡Ale, Andrés! Vale, aquí estoy. Señores, la primera se viene. ¿Two más tobacco smells? ¡A la cara, tío! ¡Dios, tío! ¡Qué lindo, qué lato mal! Vale, vale, vale. Cuando carga, Andrés, cuando entra siempre va mal. A mí me va mal siempre cuando entra. Luego, cuando ya está dentro, me flipa. No le doy la gana. Vale. Venga, rápido. Hay que cambiar esto, rápido. Venga. ¡Tum, pam, pum, pam! ¡Oh, fuck! ¡Poly fluke! Hostia, cómo nos van a matar. No me ha caído, que locura. Señores, la primera caemos en carrete, como siempre. ¿No? Vale. A mí me han matado ya, me han matado ya. ¿Te imaginas? Señor, aquí. ¿Lo veis? Marca rosa. ¡Rosa! Ahí está. Ah, bueno, tenéis que tener en cuenta... ¿Cuándo saltamos? ¿Cuándo saltamos? Yo te diría que ya, ¿no? Venga, vamos. Vamos. ¿Cómo había que hacer? ¿Cómo había que hacer tú? ¿Qué hay que tener en cuenta? Ahora parecía. ¿Qué hay que tener en cuenta? Porque los demás son enemigos y tienen que matar. Y yo, pues dale con el ratón y al espacio después, ¿no? Y yo, pero ¿cómo se hacía para llegar más lejos, coño? ¿Cómo se hacía para llegar más lejos? Apuntando como para adelante, ¿no? Ahora ya, yo abría ya, ¿eh? Yo ya he abierto, ¿eh? Está lejos. ¿En qué zona del mapa está mi chamba? Eh, escúchame, ¿llegáis? Sí. Eh, sí. Por cierto, tenéis que tener en cuenta, ¿vale? Que algún niñito TikTok nos vamos a encontrar. Eso es así. Eso es así, brother. Eso es así. ¿Vale? Eso es así, brother. Lo digo para que no le pegue el bajón emocional de 6 horas al Andrés de repente. ¿Vale? Mira esto que es. Ahora hay observación. Illo, ¿te acuerdas que aquí en este árbol había dos cofres? Yo me acuerdo que había en la tabla esa, ¿no? Es verdad, tío. Illo, aquí, aquí, mira, justo delante. Sí. Aquí, mira, escudo grande y chupona, la chupona. Ah, me acuerdo, es verdad, verdad. Vale, vamos, vamos, señores. Voy aquí, voy aquí. Yo pillo estos dos cofres. Yo aquí, yo al muro. No, yo pillo uno. Alfando el muro. Vale, he pillado un RPG y granadas. Viene alguien, no viene nadie, me meto escudo grande. ¿Cómo te hagan tan bajo tan rápido, tío? ¿Cómo se puede caer tan bajo tan rápido? Vale. ¿Todo bien, señores? Se me viene en directo. Eh, ha matado a todo el mundo que ve ahí, menos a nosotros. Vale, he pillado. Yo no tengo nada, tengo RPG. Fuerte portátil, granadas y chuponas, eh. Vaya mierda, tú. A ver, hija, hostia. ¿Esto qué coño es? ¿Qué cojones? Pero este arma no estaba antes. Uh, táctica azul. ¿Qué arma no estaba antes, Andrés? Máximo. Esta que yo tengo ahora mismo en mis manos, mira. En mis cam… Claro que estaba, Andrés. Lo que pasa, no te acuerdas. Señor, el círculo, estamos very, very hard, very long. ¿Estamos muy lejos? Vale. Evo, mira, pilla las… Bueno, espérate, que suelto de aquí, tío. Yo soltaría el fuerte, ¿no? O sea, tú, hay un tío aquí cenando. Mira, tengo un fuerte. Ah, no, ¿esto qué es? Un puto tonito, eh. Tengo un fuerte. Bunker portátil. Señores, no os olvidéis. Eh, mira, otro grande y me lo meto. Los mini y tal. No, no, pero los más grandes. ¡Cuidado! Los mini. Ayúden. Eh, esos míos. Andrés. Y yo, no me quitéis la granada de peor. ¿Quieres escotito? Sí, por fin. No me la quité, puto, quille. Que de puta. Te odio, joder. Tú tomas batería. Ah, bueno, te puedo ver ahí, ¿no? ¿Qué haces cogiendo batería, Guillén? No hay que coger materiales, digo, repito. Guillén, no hay construcción aquí. Esto es solo disparar. ¿Qué coño hacemos aquí? ¿Queréis ganar a ganadas de baile? ¿Queréis ganar a ganadas? Eh, de baile yo pillaba que están bien, eh, las buggy esas. Vale. Señores, hay que moverse, hay que moverse, en serio. Sí, 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 hay que ir a la zona, eh, señores. Como nos mate la zona, penoso en la primera partida. Yo puedo hastaquear las granadas. Estas granadas me encantaban a mí, eh. Venga, venga, pillad. Vale. Vámonos. Mira, me ha ganado el buggy. ¿Qué lleva, Guillén? ¿Qué? Ah, bueno, no estamos tan lejos, Guillén. Estamos bien, coño, estamos bien. Una M4 verde. Había cochecitos, ¿no? Guillén, ven. Sí, hay de carritos de golf. Guillén, ven. Voy a tirar un misil, intenta subirte saltando. Tío, ¿dónde estás? Aquí. Vale, venga, quiero que nada más... A la de tres, ¿vale? Venga. Cuando te diga tres, date la vuelta. Cuando te diga tres, saltas. Venga, dímelo. Dilo. Te voy a salir mal. Una. ¿Vale? 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 ¡Tres! Vale, no, espérate. Has tardado mucho, ¿eh? Eres un... ¡Una, dos, tres! Hostia, espérate. No va, ¿no? No, sí va. Calculo. Espera, vamos a intentar lo loco. ¡Una, dos, tres! Quiere bajo, quiere bajo. ¡Uy! Lo he notado, ¿eh? Lo he notado. ¿Lo has notado? ¡Una, dos, tres! Ay, puta. Queda uno. Te he notado, ¿eh? ¡Uno, dos, tres! Bueno, lo tomo por culo. No tengo bala. Tienes que hacerlo para arriba, ¿no? Más que para mano, ¿no? Ya, soy gilipo, ya. Da igual. No pasa nada, no pasa nada. ¡André, no te empanes! ¡André! Perdón, sí, voy para allá. Bueno, recuerdo de Vietnam. André era de quedarse... Sí. Sí, pero ahora es porque estoy moviendo los gráficos, eso. Y yo, André, ¿qué te pasa, hermano? No hay un logo me da hasta mañana, ¿o qué? Estoy pensando en mil cosas y no me da el cerebro. Una taja, lleva siete whisky. ¿Tenéis escudo grande? No, yo voy full todo. Yo no, yo voy mitad escudo, ¿eh? Pues aquí hay un cofre, Guille, píllalo, toma. God damn. God damn. Hostia, curas. Yo es que solo llevo armas, debería llevar curas yo, tío. Eh, minis. Había zetas también, ¿no? Eh, que vayáis solo con la escopeta, que soy gilipollas, mongolo, tío. Guille, píllate esta granadita, tío. No, no, no. Es que bueno, pues llévate esto. Uh, grande. No, minis lleva, Guille. Toma, toma. Lleva a minis, anda. Por lo menos lleva dos. Me damos. Vale, ya me acuerdo cómo hay debido a este juego, eh. Ya lo ganamos. Ya está, ya está, ya está. Y ahora muertos. Señores, la primera partida serán todos bots, eh. O sea, que yo iría tranquilito. Sí, coño, sí. Porque yo entiendo que con el matchmaking, si Andrés, Eboni y Guille es la primera vez que jugáis, nos meterá con bots, ¿no? Hostia, hay una pirámide aquí en Ciudad Tomate, pueblo tomate. No, ¿no te acuerdas que esto era Templo Tomate? ¿Qué pasó de esto Tomate a Templo Tomate? Es que no me acordáis, tío. De hecho, no. Hostia, no me le empujan, eh. Hostia, no me le empujan. Necesito un arma larga, eh. A ver, Guille, ¿te sacan los pantalones? Te sacan los pantalones, eh. Vente apagado después, monstruo. Monstruo. Vale, vamos a lootear esto. No hay nada aquí, ¿qué cojones? ¿Esto qué es? ¿Las famas? Esto está looteo entero ya. No. Si alguien ve... Si alguien ve una arma larga, porfa que me lo diga, ¿vale? Si alguien ve una arma azul, que me lo diga. Yo tengo todo el... Hay una, Juancho. ¿Dónde, Ebon? Está marcado... Un poco peligro. Gente ahí, me matan. Muerto estoy. ¿Qué dices? André, ¿dónde vas? No, no, a ningún lado. Que estaba... Estoy haciendo de vigía. De vigía. ¿Dónde, Ebon? Eh... Ahí a la derecha, Juan. Aquí a la derecha. André, no, esa cosa, vale. No, no, la estoy haciendo... Ah, vale. Es que parece que estamos jugando solos, ¿no? Sí, es que estoy un poco mierda. Eh... Yo es que quiero o la M4 o las famas, tío. O bueno, una SCAR, ¿qué pasa? Y eso no nos haja que... ¿Y yo, no está el juego como muy bugueado, soy yo? Sí. Y a tirones, vamos. Parece que es tu Barcelona. Pero escúchame, ¿por qué os vais solos, pedazos de cabrones? Porque estamos jugando, Juan, a matar. A matar, a matar. Y a robar carteras. Vale. Pues mira, esto, ¿no? Buen combo. Voy combo full, voy subfusil silenciado y escopeta. No te calientes con el combo, tío. ¿Qué hace, Andrés? ¿Qué coño? Eh, Andrés, para. No, no te voy a ir, no te voy a pegar. Hostia, Andrés. Para más, ya no lo vi. El Andrés va borracho ya. Hostia, no, coño. Que estoy probando cosas, Juan. Es que llevo muchísimo tiempo sin jugar y no me acuerdo de nada. Y yo, quedan 35 personas ya. Señores, vamos a posicionarnos y vamos a ganar ya, ¿no? ¿Esto qué mierda es? El Andrés está en el punto de la noche cuando dice yo, venga, vamos a entrar a algún lado. Ahí está el Andrés. Ahí está. Vamos a entrar a algún lado. Vamos a entrar a algún lado. Estoy animadillo. El Andrés está en el momento en que está en la puerta para echar el DNI ahí en plan, bueno, venga. Y yo hasta es normal. Para echarlo, a ver. A ver si me cogen. Vale. Eh, y yo, ¿no hay nadie o qué? ¿Qué hacemos? Looteamos. ¿Vamos a lootear esto? Sí, vamos para allá. ¿Cómo vas a abrir el mapa? A la M, ¿no? Tap, 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 tap. ¿Os acordáis de esto? ¿Cómo? La chupona. La chupona. ¿La Ramona? La Ramona es la chupona. Ah, y en los furgonetes se podría revivir, ¿verdad? Tío, no hay nada de... Quiero decir, no está nada looteado, que raro. Parece que estamos solo en el mapa. Hermano, doy vergüenza. Parece, pero no. Voy caminando nomás. ¡Ay! ¡Qué falso! Aquí hay alguien, creo. ¡Aquí hay alguien! ¡Aquí hay alguien! Sí, 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 hay alguien arriba. ¿Dónde? Juan, te has quedado un segundo de revivirme. ¡Ay, Andrés! ¡Evon, espera! ¡Me matan! ¡Me matan! ¿Mis amigos me han salvado? No. ¿Qué pasa, tú? ¡Eh! ¡Hay amigos aquí! O sea, enemigos. Te he robado la... ¡Eh! ¿Dónde estás? Me ha bajado. Me ha bajado. ¡Habajado uno! ¿Dónde es, Evo? ¡Hay dos! Van detrás. ¡Juan, tú puedes! ¡Pero cuánta vida tienen! ¡Me matan! ¡Me ha matado! ¡Pero esto qué mierda! ¡Eh! ¡Qué lamentable, tío! Yo no me enteró de nada, tío. Poco a poco. Es que estamos aprendiendo los controles, coño. ¿Qué es esto, tío? No pasa nada, no pasa nada. ¿Por qué me acabas de agregar a uno que se llama maricón? ¿Pero esto qué es? No lo sé, tú. ¿Sabrás? Y yo, hombre, llegamos al sitio este. El Evo se mata solo con una granada. El Andrés diciendo... ¡Ay, amiguitos! ¡No vamos a... ¡Quieren cuatro, tío! Ya está. Esta era buena, ¿eh, señores? ¡Ay, amiguitos! Me están disparando un poco. ¡Vamos, vamos, vamos! Está bien, pero coño, yo no sabía ni dónde estaba la gente. ¡Qué basto, eh! Pero escúchame, no vea, ¿no? Eran bots. No eran bots ni de coña. Creo que sí, puede ser. ¿Que sí? No, no, no. Por cómo jugaban, no eran bots. No, no, no. Y yo, hermano, bots parecemos nosotros, que el Evo se ha matado solo, ¿sabes? Tú ríete, pero soy tan bueno que me tengo que matar solo, tío. Sí. De aquí lo voy a bajar más cosas. Lo voy a jugar en bajo, no es coña. Me va a fatal. Este juego es increíble. Creo que es de los peores optimistas de la vida, ¿no? ¿De la vida? Evo, ¿te acuerdas el día que al Andrés se le mudó el ordenador y casi se le ve el polvo, tío? Cuando se acarició la cabeza en un frame. Sí, tío. Y yo no he visto un error así en un ordenador en mi puta vida, tío. Bueno, ¿dónde vamos, señores? Eh, ¿dónde vamos? Pues donde queráis. Vamos a un sitio tranqui… Y yo, ciudad comercio. No, venga, soltos solitarios. Venga, resgó. Ya, vámonos. Vamos a un sitio alejadito para adaptarnos un poco, ¿no? Venga. Pero si hay una persona a la que matar, mejor. ¿A Andrés, te tiras? Me he tirado ya, cabrón. Hace un rato. ¿Quién falta por tirarse? Yo no veo aquí al Evo. Yo me he tirado. Pero, ¿dónde estás? He tirado al último. Because he's playing. Vale. Paquito Crazy, que es mítico, tío. Vamos ahí. Petición de amistad de Pipi Estrada. Yo, Pipi Estrada está vivo, ¿no? Y yo te acabo de agregar. El típico flash de me río y de repente yo estoy muerto. Pipi Estrada echándose un fornite y agregándote porque tú ha sido streamer knifing, ¿eh? Con la cara. Ahí está. A ver qué hacer, Kille. Te ha mal la voz. Te ha mal la voz. Tío, tío. Es una cara que era uno de los dos EP. No, cabrón. Es el delantero del Betis. No, no. No envíéis peticiones, tío. Que molesta mucho la pantalla. Os las podéis quitar, señor, en el menú. Le dais a que no agregue nadie. Toma por culo. De verdad que heiste. Yo para aquí en... La cabeza de Juan. Vale. Yo luteo mi cabeza también. Yo luteo aquí, en la casa. Vale. En la casa de la... En la casa. Hermano, no puedo bajar más rápido. ¿Cómo se hace? Joder puta. Joder puta, en mi cabeza la luteo yo. Alright. Andrés, ¿cómo has llegado tan rápido, hermano? Pero yo cago mal. Pero porque abre... ¿Sabes? O sea, hermano. Porque abre... ¿Sabes? Que me he tirado antes, quiero decir. Qué locura, ¿qué le ha pasado a Andrés, tío? Porque ven, ven, breven. Creo que va hasta arriba de M&M. Parece que se ha metido un bolazo de M&M. Tío, coño. Porque breven, breven. Un bolazo. ¿Es raro? Un bolazo de la M&M que va en bola. M&M. Me he metido un bolazo de M&M. No, te he perdido. Señores, venga, concentración, por favor. Que luego nos empiezo a matar y nos amargamos. Vamos. Escúchame, ¿dónde hay cofres? Eh, buena idea. Quita el PSR, ¿eso qué es? No, mira, ahora sí me va a 70 FPS. Eso sí, lo estoy jugando en... En bajo todo. Ojito. Me va a 83. Y yo, el C4 lo han cambiado al icono, ¿no? Manos, qué asco. Ni un arma decent. Y yo, pero Andrés y Ebon, que habéis jugado pecha este juego, ¿no? ¿Estáis motivando de ver las cosas antiguas y eso? Con la pela, ¿no? Por lo que veo. Ah, tío, lo he liado. La verdad que de este sitio no me acordaba, ¿eh? Perdón, perdón. Yo digo de las armas y eso, que las armas están guapas. La táctica. Y yo, Ebon, no te alejes tanto, ¿no? Y yo, es que no hay cofres. Aquí hay uno. Bueno, seguramente haya 30, pero no los veo. Eh, ¿qué acabo de caer? C4, ¿no? Uh, vale, esto, dámelo. ¿Qué es mejor, la fama verde o la mierda esta... La fama, yo creo, ¿no? Que pega así. Es mal amante la fama. En teoría, sí. Vale. Aquí no hay que coger material, claro. La setita ha chutado, la que hay setita por ahí. Yo te dan escudo. Por el suelo. ¿Esto lo has tirado tú, Ayuko? ¿Qué es? Un búnker. No. La fama es una mierda, ya, tío. Yo quiero en verdad la M4. Sobre todo cuando te piden fotos. Te piden fotos, hermano. Tú no puedes estar entrenando a Ignacio y estar muy tranquilo, hermano. Vale, esto lo pido yo. Ok, chocatito de repente. Me ha cagado con 10. Al puto André. Porque ven, ven. Señores, setas aquí, chutaola. Yo no tengo... ¿Tenéis minis? Tengo minis. Sí, yo quiero, yo quiero. Yo tengo un mini. Si alguien lo quiere... Sí, yo. Yo tengo un mini también. Vale. Mini, mini falda. Súbete a la mini falda. A la espalda. El André ligando. Directo. Y yo a cerrar aquí perfecto. Vamos a ganar, ¿eh? ¿Esto qué coño es? Por la cara. Vamos a pegarlo ya, ¿no? Tengo que tomar una seta. Hostia, hostia. Toma, Juancho. Esto te va a venir bien. A ver. Es mejor la M4. Esa dispara muy lento. Hostia, ¿te chupo la polla ahora mismo aquí o qué? Lento, lento, lento. Vale, me la pillo. André, ¿te quieres chutar esto? ¿El qué? ¿El qué? Yo no. ¿Y tú? ¿Cómo que no? Que yo ya tengo. Tienes que mirar las vidas arriba a la izquierda, Juan Alberto. No te acuerdas. Te falta uno, ¿eh? ¿Cómo se hace para...? Te falta un mini. Hostia. ¿Cómo se hace para...? Y lo peor que yo te he dado dos. Hermano, ¿cómo se hace para... Hostia, me damos un mini y yo. Toma. Qué asco de equipo, hermano. No sé hacer nada. Toma, a mí me sobran. Por tener un mini. ¿Vale, nos movemos o qué? ¿O nos quedamos aquí? ¿Cómo se hace para abrir el menú de las cosas que tienes? Al tab. Al tab. No, es que tú lo has cambiado, ¿no? Yo le doy al tab, sí. Quiero cambiar la sensibilidad al apuntar, tío. Alguien me lo puede decir fácil. Te guío, te guío. Mira, escape. Abajo tienes la rueta. Ajustes. Abajo tienes la rueta. Quinta opción, quinta opción. Donde sale el teclado y el ratón. Cinco. Sí. Ahí va. Y ahí tienes la sensibilidad. Las dos primeras son las de movimiento y las dos siguientes son las del apuntado. ¿A cuál la tienes? ¿Recomendaciones? Y me debe una casa. ¿Recomendaciones? ¿Qué? ¿De valores? Depende de los DPI de cada uno y todo el rollo. Vale, un poquito más. Joder, hermano. Se hace el pijo ahora. Depende del IMC. Escucha. Grieta aquí. Depende de tu nota de matemática. Señoras, nos metemos aquí en la grieta y nos vamos, por favor. Wait a minute, baby boy. ¿Qué es el del SS, tío? ¿Thompson? Me lo explicas. O sea, sé lo que es, pero quiere decir... DPS, ¿qué significa el DPS? Distancia para salir. Ahí está. Lo lejos que te puede ir. ¿Quién está disparando? Bueno. Y yo, André, Guille, venid pa' acá. Eh, no grites. No quiero que tú me estés dando órdenes, que para esto ya estoy de la oficina. Pero esto solo puede coger uno, ¿no? No, lo podemos con los cuatro. No me ha caído el banco. Que parece que estoy de la oficina, coño. André, literalmente vive en su casa. Literalmente vive en su casa, no como a la gente. Con una cerveza con un fornito. ¿Y yo dónde vas? Hijo de puta. ¿Cómo has dicho que me metes en este juego? A ver, me estamos viendo loco. Pero que nos tenemos que meter todo a la vez, que si no a alguien ya se le quita. Ah, pero no, pues métete en este atalayao. Espero aquí. Ah, mira, para aquí. Ahí está. Hijos de puta, se ha ido. Vale. Se ha ido la grieta, ¿no? Sí. Y os sois unos maricón. Uy, sois unos... Es un pedazo de crack. Yo estaba justo por ahí y tú... Es muy, a ver. Es que hoy dice cualquier cosa. No, pero ya, es incorrecto. Hostia, que ha afectado a Mariette. ¿Qué un coño es, tío? Hostia. ¿Para qué no ha afectado los gilipollas estos? Vale, Alberto, hay cosas nuevas. Esto no estaba antes. Bomba fétida. Sí estaba, André. Que no te acuerdas de la que vas borracho. Yo entiendo, te amas, tío. Oye, el repollo este. Esto está looteado, creo, ¿no? Si me tiro, vuelo. ¿Qué pasa, no? No, no, no. Me cago en la puta, me cago en la puta. Te lo digo en serio, eh. Niño, vete a tomar por culo. Carmela Fría, vete a tomar por culo. El esquizofrénico, eh. Carmela Fría, ¿cómo lo bloqueo, tío? No, venga, venga, venga. Bloquear, venga, fuera. ¿Te tengo que bajar así? Manos, necesito dar un tiro y darle a alguien. Yo te loco. Y ahora, petición de invitación para amigos. Nadie. Y la bomba fétida, ¿para qué sirve? Te quita vida. Te quita vida poco a poco, en plan pasivo. En área. ¿No te acuerdas que era como un pecho amarillo y si estás dentro te hace diez de vida cada… O sea, te hace diez de vida. Ya me he acordado, Juan, pero no te quería dar la razón. Ya, tío, como siempre. Pobre, povaría. Tendríamos que ir aquí, aquí hay gente segura. Y yo soy unos maricó… Uy. Unos maricó… Uy. No he terminado la frase, por lo tanto, no es negativo, por lo tanto, no se me cancela. Ahí está. Eh… André, tú a lo tuyo, ¿vale? Estoy al 100. Venga, ¿y vosotros qué? Ah, vosotros también. Pues venga, voy para allá. Venga, yo también. Si me esperáis un poquillo o queréis coger otra grieta para dejarme atrás otra vez. Vamos a quedarnos aquí en Ciudad Comercio un momentillo, a ver si esta gente viene. Sí, yo voy a mirar un poquito por arriba. Dicen que me tire la bomba afetida en los pies, que me da velocidad, pero para mí que me están timando. Ya, tío, huela a eso, ¿no? Yo el otro día en el torneo. Sí, chicos, súper bien, vamos a coordinarnos ya ahora. Soy unos maricos. Acaba de tirar un escopetazo. No. ¿No? No. Estoy rompiendo paredes y tal, pero yo no he disparado, ¿eh? Voy a meterme a saco, chavales. ¿El que se me hacía tenía estamina? El drogadicto, la discopetazo. La estamina sí que no estaba, Andrés. ¿Has mantenido lo del sprint y lo de deslizarte con… ¿Te puedes chorrar? ¿Te puedes deslizar? ¿Eso lo habéis hecho? Sí, claro. Y eso antes no estaba, ¿no? Claro, no, antes no estaba. Eso ni lo de escalar. Eso es lo único nuevo. El resto es todo lo que había antes. Ya, entiendo. Ha sonado a tonito irónico. Sí, claro, eso no estaba antes, ¿no? Bueno… ¡Uy, coño! ¡Illos, ¿por qué no hay nadie?! Sí, me hago, güey. Voy a… Tiene que hacer cosas para que veas. En base como antes, tío. Nos vamos a encontrar tres tontos y nos van a matar. Sí, tío. Seguro. Pues no serán tan tontos. Os veo negativos. Debo a Dini. ¿Qué dice el Dini, hermano? ¡Pillad esto! El arbusto os protege del primer tiro que os peguen. Pilladlo y os lo ponéis encima. Y además os podéis cubrir y podemos campear. Ya, pero el TSR es el Tico. Quítalo y pon DLS. Vale, ahora entiendo. El Andrés lleva 40 minutos jugando y todavía no lo ha configurado todo. Ah, vale, vale. Mira, envidia es DLSS. Eso es decir… Andrés, ¿qué opción es? Igual a mí me interesa, que mi ordenador es una patata. Sí, sí. La anterioridad sí es súper resolución. Vale, tío. Tiene que tener ingeniería… ¿Alguien quiere un chupón? Perfecto, Andrés. ¿Me lo cuenta? Sí. Te mete… En la opción gráfica abajo hay una cosa que te pondrá TSR. ¿Cuál es? ¿Tercero? ¿Cuál es? Eh, oigo ruidos. En calidad gráfica. Si no me va a hacer caso, yo paso. Sí, calidad gráfica. Escopeta de corredera. Esta es buena, buena, eh. Esto no es más… Y yo, Andrés, ¿te acuerdas de esta? Sí. De la pistola esta legendaria. La había pillado, en verdad, eh. Esto es la diga, eh. Esa es la diga, el calo. Ahora, ahora. Calidad gráfica, TAA, TSR bajo, medio, TSR alto, ¿cómo es? Por lo en lo mínimo. En vida DLSS. No lo tengo. Es que él no tiene una gráfica… Grita, grita. Grita, grita. Alguien no usa ahorita, sí. ¿Es AMD, la tuya? No, que él tiene una 1080. El 1080 no da pa' eso. Ah, claro, que no tiene DLSS. Pues no sé qué te conste ahora. No, 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 no da pa' eso. Sí, no da pa' eso. No sé qué he hecho, pero va mucho más fluido el juego ahora. Soy un hacker. FUER. Vaya cao, eh. Todo compísimo esto. Me encanta. En realidad, peor que antes, con esto que hemos puesto, eh. Yo no sé, no estoy haciendo literalmente nada. Es que no hay nadie, ¿qué pasa?, ¿dónde está la gente? Estoy farmeando materiales cuando no hay material. Grieta 3. ¿Todo? Otra grieta. Hay cosas en la montaña, vamos para allá. Vamos todos juntos, vamos todos juntos, por favor. Ay, señores, ¿dónde he marcado? Vámonos. Camiseta blanca. Escucha esto, Guille. ¿Otra grieta ahí delante? ¿Por qué hay tanta grieta ahí, coño? Do not ganch me, bro Pero no veo a la gente Están ahí grieteando, tío Distancia de visión, épico Que si no lo veo una mierda, ¿no? Hermano, hermano, cráter Hermano, hermano, cráter Estoy con vosotros, ¿estamos todos? Uy, creí que eras un malvado, tío Bueno, tenemos todo al busto Y si nos quedamos aquí así Sí, nos podemos quedar aquí Lo que pasa es que nos pueden follar Por la derecha, por la izquierda, por la delante y por la atrás Como nos gusta a nosotros Nos subimos a esa montaña Es que lo bueno sería subirse a un sitio alto Vamos a rodear Me falta un planeador, tío Ah, ¿vamos por aquí? Ah, no, estamos todos full, ¿no? Sí, pero la podéis coger para después Y yo quedan 19 solos Y no hemos hecho nada ¿Cómo que nada, cabrón? ¿Estás escuchando disparitos? ¿Quién ha soltado mini? Yo Mini-mini falda Eso te pongo Lo pillo Mini-mini tanga ¿Eso de quién era, tío? Mini-mini tanga, ¿eh? Demasi Ah, desmano De mini-mini tanga, de suano Hostia, había caja, ¿vos acordáis? ¿Había caja de qué? Cajas que caían y tal, ¿no? Drops Ah, drop loot crate Sí, sí, es verdad, es verdad ¿Hay alguna o qué? No, pero fuera de la zona estoy viendo No, espera, tenía un nombre eso ¿Cómo era un drop? Los drops, ¿no? Los drops Los drops o los traps Oh, acordáis, tío Esto era con el André Con el Marco, ¿te acuerdas? Lo de hacer la rampa esa Para subir y ganar en el cielo Sí, tío, qué guapo ¿Cómo se sube? Con la tirolina, con la tirolina Dale la E Vámonos ¡No! ¡Tengo peña aquí! ¡No me jodas! ¡Bajad, bajad, bajad! ¡Bajad, bajad! ¡Bajad, bajad! ¡Bajad, bajad! ¡Evon! ¡Ay! Se ha bajado solo ¡Baja, Guille! Me matan No, 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 no Confía ¡Eh, eh! ¡Nos disparan! ¿Nos disparan? ¿Qué? ¿Cómo? Ahí detrás está Voy, André, voy, André Qué rápido hemos matado, cabrones Dale, Paquito Crazy Muy jodido uno Eh, por la izquierda, por la izquierda Ah, me revientan Uno tirado Muy bien Por atrás, por atrás Por atrás ¿Cómo que por atrás? Vale, hemos matado Por atrás Vale, uno más o menos ¡Ey, ya, Juan, rushe! ¡Pum! Matados por lo menos, Juan Al puto lobby ¿Dónde están? Los has tumbado Están detrás, andando Buena, Ayuken Si me puede Marca, marca, vale Si puede Vale, voy a marcar si puedo Vale, está ahí En un arbusto, ahí Al lago, ahí Donde el amarillo Ay, detrás del árbol, Juan Vale, te viene Te rusha, te rusha ¡Ah, que está malo! Pero esto qué mierda Y yo, y yo, y yo Esto qué mierda de partidas son Otra, otra Está detrás del árbol de Juan Que viene uno por la derecha André, no te quedes más solo, por favor Estoy muerto No, no Vale A la derecha, detrás del... ¡Y se va! Qué rata Me ha ponido el pánico Estamos intentando looteado, Alberto Me puede el looting A ver qué hemos hecho ¿Hemos hecho algo a alguien? Y yo, ¿por qué no vemos a nadie Y al final vienen dos Y no hacen un sandwich? Ya, tío Bueno, porque somos así de top Bueno, típica de Andrés Vale, Andrés Lo principante de lootear Es que estemos juntos Porque por mucho que lootees Y te quedas solo ¿Para qué vas a usar loot? Te van a matar Pero tratadme como un niño chico Que soy vuestro bebé Y me tenéis que cuidar, ¿vale? Vale Andrésito, ¿quieres un butata? ¿Qué butata? Es un butata de mi hijo Con 30 años Todo enfermo Trátame como un bebé Con la camiseta que está La calencia de los pelos del pecho Con el pañal Trátame como un bebesito Que me pone Es lo último Literal ha pillado cuatro setas Vale, Juan ¿Cómo has hecho para quitar Las amistades? Dale escape Configuración, ajuste Arriba a la derecha El toque sale como una persona Y donde pone Permiso de invitación para amigos Dale a nadie Vale, aquí ¿Dónde es tú, tío? Escape Configuración Es una pedazo de broma Hasta luego Vamos, caemos ¿Dónde caemos? Que lo diga Andrés Andrés, manda tú, ¿vale? Te seguimos a ti Yo te mando, mira Porque hay una parte Que se ve bonita Y otra, ¿no? Andrés, te lees la panchita Ahí, venga Tres de todos, uno ya Pero ahí no hay nada, ¿no? Andrés, te has equivocado Nuestra casa era esta Hostia, pues ahí, ahí es A la derecha ¿Y se ha puesto el nuevo? Como el terreno perdido Se ha puesto el nuevo, ¿no? Cae gente No caigamos ahí No, no, no hay nadie, Juan No hay nadie Hermano, no hay nadie Son dragones, ¿no? What the fuck Es el monte cuando yo era chico No estaba Es el monte nuevo, ¿no? Una cosa amarilla aquí, eh Hija de puta Qué rapida Un de estos Hay gente aquí abajo, ¿eh? Cojo lo de arriba Madre mía Una casa de mierda Pa' cuatro tíos Tiarrones Gordo Con pelo en el pecho Yo ahora os doy Que os voy a dar de todo Os voy a dar de todo, dice Hermano, no tengo nada Solo tengo balas Vamos a pedirle a Andrés Toma, Juan Dame Yo tengo un bidonazo Coge aquí, coge aquí esto Oh, qué top M4 Gris, qué top Yo no tengo nada, ¿eh? Vamos aquí, vamos aquí, señores Yo tengo tres armas ¿Quién quiere? Vamos a la granja, es verdad Veníamos aquí luego a la granja Me acuerdo Andrés, no te quedes el último Tú mandas Vale Andrés, por favor, vale Venga, Andrés, vamos Ahora, que el bebé mande No lo veo yo, muy seguro Ya, tío Tengo de ira de repente Quiero testa ¿Tenéis mini? No Eh... No Yo no tengo Yo solo voy con la Tengo unas famas Y unas ligeras Había gente por ahí, eh Mucho cuidado Yo no tengo mini, tío Yo tengo Mickey Tómate la porción Echadlo, échadlo a la llamada O sea, te tienes que quedar parado Gente, me quiero tomar una poción Pero me tengo que quedar parado ¿Me dejáis? Y yo vaya robada, eh Mon hijo de la grandísima puta Vamos a tomar esta también Eh... Es que en verdad Esto me viene bien Esto no lo quiero Y ya estaría Come on, guys Let's fucking go ¿Alguien tiene minis? Para mí Nope Guille, no vayas solo, eh No voy solo Es que si vamos juntos Nos follamos todo el mundo Si tenemos buena impudencia Vale, hermano Armas top La primera arma top que he pillado Una... ¿Qué? Una metralladora ligera He subido de nivel, eh Por mi buen desempeño Sí Por el looteo, será Hostia, de esta granja me acuerdo Sí, sí Aquí nos gustaba Aquí entre la paja nos gustaba Entre paja y paja Paja Aquí nos gustaba Con la cara El fruto refran esta mierda Entre paja y paja Paja Entre paja El refran del visto Entre paja y paja paja Entre paja y paja Que una paja Súper poco creativo ¿Paja paja paja paja? ¿Paja paja paja? Paja 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 Sexualmente Me siento como cuñado Diciendo sexualmente Tía Espera, eh Vamos juntarnos y... ¿Qué tenéis? ¿Qué tenéis? Yo solo tengo una fama Un de estos Y un mini Y un de estos Mira, si alguien cree Toma, Van Mira, para ti Te voy a hacer feliz Alguien me da escudo, por favor Yo, yo, yo No, no, no Paquito Eso es para la gente Que tiene los dos mini Ah, ostras ¿Y ahora qué? No, aquí yo metes tú esto Y yo meto esto Ahí está Ah, uno ¿Me dejáis un mini? Claro, para ti el chupito Y para mí el cubatazo Chúpame la polla Vale Nos chaza Y yo, un momento Aquí en la granja Tiene que haber más cofres Para lootear, ¿no? Eh, digo yo Pero no nos quedemos mucho Rato en un sitio Porque van a venir seguros Vale Eh, M4 azul Quiero eso Famas lila O M4 azul M4 M4, M4 Famas lila a lo mejor Ellos, ¿quién quiere el M4 azul? Aquí Yo, yo, yo Tengo una fama gris ¿Tú qué tienes, Guille? No, no, yo tengo una Metralladora ligera Y otra, otra, otra Ah, no, esto es una ligera Esa es la que tengo yo, tú Sí Vale Ebon, ¿tú qué tienes? Eh, Guille Yo tengo la Oh, bof Pues si el de asalto este Normal ¿Nable tiene un mini para mí? Y uno con mira Sería la polla eso, Guille ¿No parís a ser menes? Me llevo las dos Para el que la quiera Yo me voy a pillar El de ese, ¿vale? André, el escudo Vale Mátalo tú No hay nada, no hay No te da toque Que te quedes ahora 75 Me da un toque letal Tío, la ligera Es una mierda, ¿no? Claro, ahí está Yo me espero aquí ¿Siguen existiendo Las llamitas estas Que dan de todo? Sí Las llanitas Pero las llamas Ebon creo que no dan armas ¿No? Puede ser Solo da munición Y minis Y cosas así, ¿no? Y curación, ¿no? Creo que las llamas O las llamas Te pueden soltar La escardonada Antes era así, ¿no? No estás yendo, Juan Te estamos siguiendo Uh, ¿quién quiere el franco? Yo Yo ¿Cómo ha corrido el hijo puta? Yo ¿Vale? Arbustito Me lo meto España Esta evolución de aquí Yo me gusta Mi abuelo ¿Qué quiere el franco? Mi abuelo Yo, yo Que soy fanatista Y yo Grilletita de esta Yo la pillo, en verdad Tenemos la grieta portátil Eso era una grieta portátil Vamos a usarlo todas, ¿no? Venga, todas Pero ¿queréis que la usemos ya? Venga, chicas Eh, Andrés, venga Eh, tiros por ahí ¿Lo veis allí? ¿Delante? Sí Vale, vale, yo venga No que nos oyen Que nos oyen Seguidme, ¿vale? Hostia, capa Hay lo que se llama panzavirra Qué grande Vale, me he perdido, ¿eh? ¿Aquí? De encima, ¿eh? Pululando pa'cá pa'allá Andrés Andrés La marca, por Dios Pues no llego Es por la marca De ahí veníamos Hay gente allí Hay gente allí Pero lo digo Pa' ponernos aquí encima Y disparar desde aquí arriba, ¿no? Los veo, los veo, los veo Vení aquí y disparamos allí Para ver, te lo siento Pero no puedo subir, ¿eh? No puedo ¿No llegas? Ah, bueno, mira Hay una de estas, ¿no? Una tirolina Víjate a cogerla, ¿eh? Si es que me maten Aguantad, ¿eh? Que el leit no tengo yo, tío Oh, 24 Putos árboles Vale, vale Por aquí, ¿eh? Estoy subiendo 24 24, bien Muerto uno Estoy con vosotros Creo que no son del mismo equipo No Te diría que son bots, la verdad Muertos Ahí hay otro Ahora todos los que matamos son bots Me ha pillado a tirolina aquí Lo he tirado Sí, sí En esta cabeza no tiene el señor Vale Me tiro yo también No, Guille, Guille Hermano, no hagas eso El ansia viva Se queda ahí en mitad Ya verás Ya verás Me has cagao, ¿sabes? Ahí enfrente, ¿eh? En 30 Sí, sí que habiendo disparo Pero lo mantenemos aquí Que estamos en buena posición, ¿eh? Vale, necesito armas ¿Pero por qué vais para allá Como si fueseis Tefue? ¿Te das cuenta? Que voy a lootear Calma, chiquitín Era una broma Calma, chiquitín ¿Dónde está Tefue? O sea, ¿dónde está? ¿Dónde está Tefue? ¿Dónde está Tefue? ¿Dónde está Tefue? Yo quiero una foto Habéis dicho que había gente ¿Dónde? Mira el mapa Arriba, tío Arriba en la brújula Te salen los disparos Ah, mira, sí Los veo al fondo, es verdad ¿Dónde están? Ah, mira, es verdad Allí, allí ¿Dónde, señores? Le he dado una Lo que mete esta fama No vea, ¿no? Ah, coño Que están a mi espalda Están allí, están allí Pero bastante lejos ¿Vamos? Venga, vamos a hacer algo No, no Nos quedamos aquí Y cuando cierres Nos movemos ¿Vale? Eres una gatita ¿Quién tiene Franco? ¿Alguien te va a hacer Franco? Yo tengo Franco Toma, tengo seis nada más Pero bueno, seis Yo también Oh Se le ha matado uno Ha matado dos o tres ¿Siguen ahí? 48 en la cabeza Soy un genio Vaya puto máquina, tú ¿Siguen ahí? ¿Os ves? Cuidao, como nos suban Nos follan, eh ¿Castigo o castigo? Castigo Esto es importante Quille, súbete aquí Voy Oh, yo quiero A la mierda Ay mierda Y te da con el palo Mira que ahí fue ¿Y cómo se sale de aquí? No viene nadie, ¿no? Pensaré Si queda alguna manera Pa' que te fijes en mí Y entonces me quieras Eh, mira Aquí hay cofre y tal ¿Queréis lootear? ¿Cofrecitos por aquí? Sí, yo quiero Vamos a hacer cositas ¿Alguien quiere una ametralladora ligera azul? Yo tengo ya una Yo tengo una ametralladora ligera azul Amor Vale Desde hoy no voy a ver a Alan Way igual, tío Porque es un fornitero ahora Es raro porque no es una skin como Hostia, ese RPG me lo meto por el puto Gracias No, no te lo metes Granada de humo Mira, mira Y mira, mira que putada es Mira No se ve nada, ¿no? Hostia, que guapo ¿Y ahí hay las térmicas? Mira térmicas hay Creo que no, ¿no? Sí, gente, gente Gente y delante Gente y delante, señores Bueno, venga Igual han visto el humo Ya, con el humo Vamos aquí Yo subiría No, no, señores Me cago en la puta ¿En serio tengo que tirar humo? ¿Rusheáis? Sí No, no, yo estoy para el lateral A ver si lo veo Modo rata La follada que nos van a meter, tú ¿Pero dónde están exactamente? Aquí delante Están por ahí delante Creo que están metidos por ahí Looteando, ¿no? Ahí hay un escudo gordo Ah, se puede romper Andrés, ¿qué cojones? Andrés, ¿qué haces? Andrés Andrés Pero qué lógica tiene eso Había gente aquí Ah, pero quiero un cofre Ah, bueno, pues ya está Madre mía, tí Que nos vean, que nos pillen Ay, me he matado Pero son bots, gente En plan, da igual que... Andrés, Guille, toma esto Anda, que manda cojones Espera, que no sé cómo subí ahora Cógelo, cógelo todavía ¿Dónde estás, Guille? Se pegan aquí a la izquierda, eh Me he caído Pero ¿dónde está, Guille? Aquí hay uno Abajo, abajo, en el río Toma, toma Pero no le das la vuelta Toma el botiquín Pero ¿cómo subo, tú? Otro muerto Ah, no ¿Eh? ¿Cómo se sube ahora, tú? ¿Eso es una rama? ¿O es un tío? Vale, vale Aquí atrás había cositas Yo voy a coger un... Y yo creo que somos La peña más lamentable de este juego Yo creo que somos Lo que más asemeja a un bot, ¿no? Sin serlo Ahí está Paquito, ¿dónde vas? Eh, hermano Es que me he caído Muerto uno Bueno, ahora cuando hagaremos Muerto otro Tres que vamos a ganar Hay más gente, eh Ahora nos pondrán contra gente Buenas Señores, venid pa' mí Les tiro humo Hostia, esto está sin lootear Esto de aquí Guille, hermano Estamos peleándolo con gente ¿Qué hace looteando? Aquí, aquí Ya me junto Muerto Muerto Pa' mí todo Hay más gente Mira la pistola Sí, hay más gente Hay más gente, por favor Aquí delante Ah, bueno, están lejos Están lejos Están lejos Ebon, espérate Llego la pistola Sprinter C, Ebon Está aquí, está aquí Vamos a juntarnos con Guille, eh A un toque Muerto Me lo marcáis, me lo marcáis Aquí, allí hay otro Aquí, allí hay otro Eso no son un box, eh Ahí hay otro, eh 24, 71 Cago en la puta, que malo soy Cuidado, Guille, lo tienes por ahí, eh Ese está muy tocado, eh Sí, ese está una bala, eh Vale, vale Vamos a proteger a Guille Este porque lleva una luz Me disparan, ¿desde dónde? Vale, uno menos Aquí arriba Muerto uno Buena Otro muerto Están con un franco He matado uno yo también, eh Cuidado, estamos rodeados, tú Vaya locura 52, 70 Aquí hay uno, eh Con un franco Hostia, me mata uno Cuidado, señores Pero no estés solo, Guille Me cago en la puta, que parió Me curo No tengo balas de nada André, déjame Ay, me ha dado la cabeza André, déjame balas ¿Tienes? ¿De qué? ¿De asalto tienes? Revivirme, por favor ¡Ah! Lo he reventado, eh Lo he reventado, Juan Lo he reventado Y ahora no ve nada No ve nada, eh No ve nada Está más perdido que el otro ¡Le da otra! Muerto Estoy recargado Buena, Juan Buena, me revivís Estoy chido Te revivimos, Guille Hay uno Déjame balas, por favor Te lo pido, André ¿De qué, de qué? Ya tengo, ya tengo de todo No te preocupes, tengo de todo Escudo, ¿tienes escudo? Sí, tengo, toma Me meto, me meto esto Tranquilo Hermano, como salto al siguiente Estoy viendo, André, nada más Vale Aquí, aquí Vamos con Evo No hay, Andrés Voy Dos estapaquitos, venga Ese es el que me ha matado, creo Si me coge mi tarjeta sería top Espérate, Guille, por favor Te lo pido, tío Hay un bidón ahí, eh Yo he matado uno Tiro eso pa' allá ¿Qué ha pasado? Este bidón en el suelo, ¿no? ¿Y nos curamos todos? No, ese bidón es pa' uno, nada más, Evo Eh, Guille, voy a por tu tarjeta Pero ¿dónde está el tío? No hay que dejarlo escapar, eh Se ha ido ya La SCAR es mejor esto, ¿no? Está por aquí, está por aquí Buena Uy, esa SCAR sí, eh ¿Y cómo te reconoces? ¿Qué estás comiendo también? Me puse la puta de SPAS De lo de la izquierda ¿Qué tienes ahí al lado? Hay mil cosas ahí, eh Sí, sí O sea, mete la gris esa que tienes Vamos todos a revivir a Guille, Evo Vamos O sea... Nos pilla, a ver si puedo, Guille Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre, corre, corre Hostia, cuidado, eh Cuidao Me pilla parte de la zona, pero bueno No importa, pero estás al lado ¿Esta hace mucho daño o qué? No, sí, yo creo que sí, eh Juan, date la vuelta Date la vuelta Andrés, no te pilla, si corres No, ya no llego para nada Corre, corre, corre Aquí hay... Cosos de esto para saltar, por si queréis ¿Una grieta? No, bomba... Vale, llegamos, llegamos andando No os preocupéis, llegamos andando, eh Sí, sí, bomba impulsora grande, Evo Estás lo chungo, ¿no? Que no he pillado un mojón de armas ¿No has pillado nada de ahí? No, que voy a pillar Si está todo en zona Subir aquí sería la hostia Sí, subir, subir, subir aquí Subir aquí 100% Dale, dale, dale Que no llego, tío ¿Qué tan 10? Te doy la ametralladora ligera azul, Guille Estoy looteando cositas que hay por aquí al lado Guille, no te vuelvas a separar, ¿vale? La peor venta es top Lo que pasa es que... Que me he caído, vale No te enfades No, pero te lo digo ahora Porque ahora queda menos gente Y es más cagada Sí, es verdad, es verdad Guille, métete esto ¿Dónde estás? Vale Voy Para ponerte full, ¿vale? Y podríamos lootear esto de aquí si queréis Y en cuanto... Mira, donde encierra la zona Buscamos un sitio alto y hemos ganado Quedan 9, eh O sea, quedamos 9 Es decir, quedan 5 personas Estoy chutando los jugadores Señores, se viene la primera, ¿eh? Vea, vea, se viene Contra la hija, pero bien Andrés Para motivarnos un poco yo Contra las hijas de puta Por la cara, ¿eh? Puto misoge, ¿no? Aquí otro misoge Acá hay un grey de esos por ahí delante Guille, para ti M4 Voy Aquí hay un loot amarillo Amarillo Aquí hay cofrecitos, esto no está looteado, ¿eh? I see no one I see Vale, y aquí hay un fuerte portátil Lo podemos usar Y ahí hay una... Mira, ahí hay una... Hay que subir aquí, ¿eh? Grita, si queréis grita Ah, pues grita Grita y subimos Vale ¿Dónde está la grita, Andrés? Ahí, donde la he marcado, mira Ahí, en lo rojo Hostia, está alejillo, ¿eh? Vamos, vamos ¿Nadie tiene grita portátil? Se porta mal Eh, allí hay gente Pero para, para Primero grieta, primero grieteamos Mira, aquí está, Juan Vale, pues grieteamos Y esta montaña Vale, a la de tres Todavía no, todavía no Cuando estemos todos No me entero de nada Espera un segundo Ya ha llegado A la de tres, venga Una, dos Y tres Y tres No me lo puedo llegar a creer Ah, vale Aquí ¿Dónde hay que ir? ¿La amarilla? Aquí Vale Aquí, 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 aquí Vale, dejadme Hemos ganado, ¿eh? Si, esta montaña nuestra Hemos ganado Fuera coña Mira, y tenemos otra grieta Y tenemos grieta ahí Hemos ganado, hemos ganado Literal Os digo dónde están, ¿eh? Vale ¿Hay algún arma así medio azul? ¿Qué tengáis que usar? ¿La metraladora ligera? Por ejemplo Toma ¿Dónde la marcas? ¿Dónde están, tío? Estamos en todo el centro ¡Eh! Por aquí Mira, está ahí que está Subida el motivado Le metí ocho Le va motivado Le va motivado No tiene escudo No tiene escudo ¿Quién más? Cuidado Vale, vosotros dos a por este Y André y yo Guille y yo con este ¡Me he caído! Me he caído para abajo, tío Pero no me he matado Andrés, ¿dónde vas? Guille, ¿estás bien? No, me he matado Lo he matado Lo he matado, ¿eh? Grande, grande Vale, Guille, aguanta Te voy a tirar Te voy a tirar un coso ¡Cae, gente! ¡Cae, gente! ¡Ah! ¡No! ¡Voy! Lo siento, ¿eh? ¿He hecho mal? Voy para allá, ¿eh? Si todo lo... Juan, si quiere, tírate Si te quiere, te tira Claro que quiero O sea, como no me tiro Tú fuera Revíveme ¿Cómo? ¿Dónde estás? ¿Ahí arriba? Es que esto es la polla Estamos en una montaña Pua, me persiguen bastísimo, ¿eh? ¿Sí? Joder Viene una por mí, nada más No, no, no ¡Uy, Guille! Ayuda, por favor, ¿eh? Estoy viendo el vuelo épico Lo he matado Guille, sigo vivo Voy, Iván Hola, guapa ¿Dónde estás? Aquí, aquí ¿Eso se lo ha dicho a Evo? Me gusta No, no, pero curame, cabrón ¿Qué hago? Chúpame la polla Chúpame la puta polla ¿Hay más peña? Un momento Están arriba en la montaña, Andrés Están arriba en la montaña No, 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 va Aquí hay uno, ¿eh? Lo veo Podemos ganar Y llegan justo a Mary Esto no puede ir mejor, señor ¿Dónde? ¿Andrés? ¡Ay, ay, ay! Lo tiene, está muy mojado Muy bien, Juan Está muy mojado Vale, pues me curo, Guille Y vamos con esta gente, ¿eh? Está una puta bala, ¿en serio? Está una bala, está una bala ¿Qué haces? Esto me lo estoy bajando bien Dime cuándo te cure Voy Para ver, te tengo de todo Lo tiro detrás Tomo dos minis ¡Ese es mi amigo! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Marcarlo Voy contigo, Juan Ayuda, por favor Lo pido en serio, ¿eh? Save me, Johnny Very save me ¿Quién te dispara, Juan? ¿No me he curado? Imposible Ayuken y Jovan, por favor Un momento, por favor Te lo pido, tío Un momento No, no, no Te lo pido, por favor ¡Vamoo! ¿Ha sido Levan? ¡Qué grandes! Oye, no paras de ganar, tío ¿Qué te pasa? Ya, esto es mi vida Muy bien, muy bien Ganar y ganar ¡Vamoo! Oiga, todo listo Siguiente Que nos faltan otras Otra, otra Va, va, va Dale, entro de una Así sí, coño Así sí Me voy a abrir una puta Hago pipí rápido Pipí rápido ¡Caú! ¿Caes en un sitio lejos? Víctor y Royale Ya me he metido en monte Nada más que para esto Pipí rápido Fast pipí A ver, un momento Que quiero quitar esto Porque es que me está Tocando Vale Hola, TikTok ¿Por qué? ¿Faltís todo? ¿El que es la victoria? André, ¿tú te dejaste el abridor De la cerveza en mi nevera Metido dentro? Estaba dentro por la cara No creo, ¿no? No sé Que estoy buscando el abridor Y está al lado Del queso en loncha ¿Qué coño hace aquí el abridor, tío? No sé de qué Vamos, vamos, vamos Y yo he estado guapa Con la tontería Había como un caos ahí al final De pechar de grupo Sí, sí Nos hemos separado Y uno dijo Divide y vencerá Ha sido increíble Y yo nos quedamos en la montaña El André ve a un tío Se tira a por él Deslizándose con la rodilla Por la montaña Como si fuese Sergio Ramos Celebrando un gol Se queda solo Te juro Os juro por mi vida Que no quería yo quedarme solo Es que me he ido un pelín pa'lante Y me he caído Me he caído, te lo juro No lo estaba persiguiendo Esperamos al Ebon, ¿no? Que estaba meando Sí Caemos entonces el lejillo ¿No? Chiringuito se agarra Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo Eh... Bueno, esperamos a ver... ¿Ebon, Guille? Ok Vale, ¿Guille qué está haciendo? ¿Guille? Ha venido a Omeri ¿Guille? Salto Hay que saltar Vamos a estar todos separados Pero bueno ¿Esto de aquí abajo o qué? Bueno, da igual Vamos a... Mira, y el cementerio ¿Te acuerdas? El cementerio ese ¡Ew, no! Es verdad ¿Vamos primero al cementerio Luego allí? Vale Voy al cementerio yo ¿Qué me he respondido yo a mí mismo? Ah, que ha llegado Omeri Es verdad Si le he dicho antes ¿Y qué está? ¿Han metido en su boca o qué? En plan Es una parada ¿Dónde vas? ¿Cuánto tardan de Ciola tú? Estamos jugando Fortnite Manos, nada de novia Ven aquí Ahí está La mía me ha llamado Y he puesto el móvil en silencio Tiene que ser Hola Guillermo, es que hay olejito Para que entres tú Estamos bien Perfecto Es que después de ganar Tío, ¿sabes? Sí Ha llegado Ha visto ganas Una partida al Fortnite Ha dicho Dios Sobradón Toma Que te lo he quitado todo No, no, de igual De igual Eso me gusta Quiere una fama verde Aquí la llevo Aquí la llevo Y se señala la pollita Con la polla verde A ver tú Intóxica Hostia Este juego es muy fácil Venga Vamos a ganar otra vez Hostia Una pum Azul Ya estaríamos ganado Cuando ganemos cuatro seguidas Lo mejor me aburro Yo lo aviso Fuera coña Normalmente cuando ganamos una La siguiente Estamos lejos La siguiente viene seguida Es como la de ¿No lo mete gol? Ahí está Llevo una Una a una Llevo una grieta Portátil Yo me quitaba esta mierda La verdad Me voy a meter esto Acabo de tirar un C4 Por la putísima cara Los C4 Si los tira Los puede recojar otra vez Siempre Sí Puede ser De puta madre Los C4 estaban rotos En plan Hacían bastante Bastante daño Yo llevo Su fusil Escopetita Y C4 Vale Yo soy el bombardero Aquí Tengo lanzagranada Lanzacohetes Cuando digáis Nos movemos para la zona Una bomber Hostia Que serión Lo he dicho muy fuerte Paquito Crazy André André Tienes escuditos Tengo tres minis Y me faltaría un grande I love this Hostia André Marcatela Márcatela Sí Te acuerdas Tío De un tío Que dijo algo De la shotgun No me acuerdo Give me Give me the Give me the pump Give me the pump Give the pump Te acuerdas Que se picó tela Y no sé que le dije Tío Pero te lo tomo Súper mal Vamos ya La zona La zona Vamos para la zona Oye Grieta ¿Alguien tiene grieta? No Sí, yo tengo Nos juntamos Y grieta Venga Grieteamos Venga No queréis nada más Aquí coger Ni nada Guille Guille No vayas solo Guille Hijo de la gran puta Grietead Que yo llego antes Ah vale ¿Pero dónde quieres ir Guille? Aquí A parque placita No pam Ok Ok Aquí estoy Venga vamos Rápido Ok Ok Como diciendo Vale vale Te va a enterar Han pasado cuatro años Aquí estamos Chupa pollas Para que veas el lío Aquí estamos esperando Que pase algo Chupa pollas Vale Yo voy a estar calteado Cuidado Sí No creo Sí Aquí ha venido gente Seguro Chup ¿Esa granada de baile? ¿Qué cojones? La he tirado yo Y me la he comido yo Ah vale Gente Ah me disparan ¿Dónde? Voy No me lo creo tú ¿Dónde Kille? Aquí en medio de la plaza Vale sí Lo veo Buenísima Le tiro granadas ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Me ha graciaado esto Muerte Detrás detrás de mí No fallo ni una Te lo juro por mi vida Detrás de mí Socorro Estoy estoy Me matan en medio de la plaza Le tiro granadas ¡Me matan! ¿Pero por qué no han afectado? ¿Pero qué hacéis? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¡Baluta! ¿Voy para allá? No saben que llevo una pedazo de escopeta Tengo el arma ¡Hostia! ¿Por qué se me ha quitado de pantalla completa? No me ha dolido Esto es... Ah, sí ¿Viene? ¡Sí, sí! ¡No! ¿En serio? ¡Me he roto el escudo! ¡Muerto! No me lo creo ¡Muerto otro! ¡No! ¡Muerto yo! Estoy más perdido que... Matadlo, matadlo Que son un tonto y otro tonto Me están poniendo T4 Andrés Aléjate un poquito He sido yo, he sido yo ¡Hostia! ¡Con la skin de Samsung! ¡Venga coño! ¡Viene, viene, viene! ¡Viene, viene, viene! ¡Viene, viene, viene! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Madre mía! ¡Qué puto friki que le han quedado nueve al gilipollas de mierda, tío y le acaban de salir pero en el bigote! ¡Qué malo! ¡I need another bigot! ¡Qué chifra, vale! ¡Hijo de puta! Para tres, una final Puto niño de los cojones, tío con la pelusilla en la puta nariz me cago en sus muertos La pelusilla en la nariz en vez de los bigotes ¡Esto es raro! ¡El bigote bugueado! ¡Has salido arriba! ¡Venga, va, va, va! Se viene a la segunda cien por cien pero tenemos que estar es que y aparte cuidado, ¿no? Una de pisos picados como buenos cracks A ver si queréis pero claro eso va a ser tenemos que ir topicao ¿Tenemos que ir topicao? Ah, vale, ya lo entiendo Pues yo necesito que me vaya un poquito menos con lag que me va un poquillo mal ¿Y yo, bájale ¿La has bajado lo gráfico bien? Creo que no A ver que tengo que tocar así por saber Yo que sé las texturas sombras sombras y tal ¿No, eh, homi? Tengo que poner Escolta ¿Me escucháis? Sí, te escuchamos Pues no me escucháis tanto ¿Qué ponemos? A ver, en pantalla ¿Cómo? En la 1080 va bien Sí, en verdad, sí A ver que el Fortnite ha cambiado de motor gráfico y tal pero tampoco va a pegar Calidad alta Oh, va Rendimiento recomendado No diste una que sí que di Tú cambia cosa, Guille Venga ¿Pisos picados? Esto es jugársela, eh Let's not the fucking go Venga, pisos picados Soltamos ya, ¿no? Cuando quedan mil, ¿no es? No, no, no Sí Ahí está Muy bien Cuando quede en mil Sí Ahora Y esta regla yo no la sabía ¿Por qué cuando quede en mil? Yo tampoco la sabía Porque de mil en mil Tiro porque me toca Cuando quede en mil en mil Te muestro mis skills Tengo la cara, todo el toro del punzel Porque de mil en mil Hostia, yo no llego ni de putísima coña ¿No? Voy a caer en una ventana Y yo, mira la de peña que cae aquí, tú Vale, ve de vuelta Cambio No, no, no Yo caigo aquí, aquí, aquí Yo también ¿Cuánto estamos aquí? Venga, ese edificio es nuestro Esquina, esquina, todo el mundo esquina Nos hacemos con el edificio, ahí está Estoy sentado en la esquina Hay un tonto que va a caer y tal Pero vaya No tiene ni idea Yo caigo arriba y picamos, eh Vale, vale Yo voy a intentar caer por la ventana Tírala ya Estoy Tiro ya la gana ¿Qué pasa? ¿Qué hay aquí? No pasa nada Hay gente abajo pero lo pico, eh Voy a por ello, eh Pobretito de zumbao de los jugadores ¿Qué pasa? Pobretito que más te estoy sordo, eh Por aquí hay gente, eh Pierda, el ratón, Naro, no me juegas Aquí hay uno ¿Dónde? Está casi muerto Con una bala en la cabeza incluso Lo pico, lo pico ¿Me pongo a bailar? Está, le queda uno de vida Literal Me han disparado Una bola de baile, una bola de baile Detrás Está conmigo Aquí llevo ¡Muerto! Tu chiquito favorito Ya, ya, ya Revivimos ¡Eh! Otro fue La lío, parda Y otro que cae al suelo Estamos imparables El equipo campeón Reviva el guille Yo creo aquí un fuerte El puto Juan, cliente de Gaes ¿Qué? No, no, no Este fuerte que coño es Ah, vale Está bien Me estoy curando, vale Me estoy curando Vale, voy arriba Yo voy a tirar una granada allí A ver si cae algo ¿Aquí qué? ¿Hay un piso de abajo? Perfecto No Yo necesito lootear, no tengo nada Sí, sí, yo igual Tengo una pistola ¡Venga ya, hombre! Eh, para Esta está así lootear Vamos aquí, vamos aquí Sí, 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 sí Aquí estoy con mi amigo Voy con vosotros, ¿vale? Todos juntos En pisos picados Todos juntos Me deja el bloqueo Te dejo, te dejo Mira, te dejo de hecho dos Y yo me tomo uno solo Hay gente aquí, ¿eh? Hay gente en ese edificio, ¿eh? Compatriota ¿En qué edificio? ¿El nuestro? No, coño, en el que he marcado Ah, vale Muchas gracias, Dr. Big Por la 5 Ole, ole, por la 5 Tío, a mí lo de la tercera persona Todavía me cuesta un poco Ya, la verdad que cuando estaba en primera persona Estaba mejor Fortnite, ¿no? ¿Todo esto en toque? Eh, hablo de los FFS en general, ¿vale? De hecho ¿Eh, qué ha pasado? En ese edificio hay gente, ¿eh? Lo que ha dicho Van Vamos a ello Ahora estamos fuerte, ¿eh? Eh, están ahí abajo, ¿eh? ¿Dónde es ahí abajo? Aquí Me cago en toda la puta que parió Tengo un escudo gordo para alguien Vale, voy con el bokeh Yo estoy aquí también Tengo una grieta por si se ponen las cuchitas Pero están aquí De arriba Vale, ahí va Hostia, la que vamos a liar aquí ¿Qué ha pasado? Madre de mi pita Estaban reviviendo, tú ¿Habéis matado o no? Sí, están muertos Si queréis, si queréis Aquí Cuidado que en el tejado de los edificios no había gente ¿Quién ha tirado eso? Yo no Yo no ¿Y yo? ¿Han tirado peste aquí? ¿Viene alguien? Sí, sí Nos están tirando peste, ¿eh? Nos están tirando peste en lo alto del edificio en el que estoy yo Vale, pues aquí ya, atento Ah, me disparan, socorro ¿Dónde, dónde? Y le voy ¡Lo veo! He metido 100, ¿eh? 30, 90 30 ¡Muerco! Hostia Te había chupado toda la polla en verano Hostia, con la pedazo de escopeta que llevaba el nota ¡Eh! ¡Arriba! ¿Aquí conmigo? ¡Arriba! ¿Dónde, dónde? ¿Contigo? Conmigo, quedé arriba de mí contigo ¿Muerto? ¿Muerto? ¿Dónde iba, señor? ¡Oh, Dios mío! Me he dicho que no estamos limpiando pisos fricados ¡Yep! Escúchame, me tengo que curar, ¿eh? Por favor, si me dejáis Me voy a meter aquí, me voy a meter esto Toma, tengo un escudo grande ¿Alguien quiere? Yo me curo, yo me curo aquí tranquilamente De esta arma a la puta mierda Ayuken, ayuken Y esto me lo voy a quedar por si acaso Por favor, necesito que alguien coja esto Voy, yo lo cojo Señores, esto es increíble Estos son los mejores Vamos, Volanding Volanding, literalmente Volanding Esto es, esto es, esto es increíble Esto es Grand Prix Juega con nosotros No me puedo creer que hay un Un bochecito Sí, y se puede pillar Señores, ha caído alguien ahí, ¿eh? ¿Dónde? Voy No, 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 me he equivocado No, 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 me he equivocado No veo a la que liao va a salir del parking Señores, subirse, que nos vamos ¿Dónde, dónde? ¿No crees que me creía que era yo el que conducía? El ATJP ya Vamos, Andrés Venga ¿Dónde corre? ¿Hay para cuatro? ¿Ahora, coño? ¿Dónde vamos? Marcame un sitio Vale, voy a llamar con el mapa, espera Vamos ahí, aquí Oh, lootbox, lootbox Vamos ahí ¿Vamos al drop? A ver, a ver Que estamos calentitos ahora, ¿eh? Tenemos el rollo A ver, nos hemos limpiado pisos picados No, esta partida hay que ganarla, no me joda Vale Voy a poner armonía ¡Eh, uno! ¿Qué? Hostia Ahí hay uno Más bot que mi padre, tú Vaya fusilada, ¿no, Nemi? Hay gente, hay gente Aquí tiene que haber más gente, ¿eh? Eh, uno, a ver No sé ni hablar Digo letras y números sueltos Este puto Guille es el chat GBTA Esa grietita viene bien, ¿no? La mentira, pero que ahí está mal sueltos a bajar Eh, eh, grieta ¿Por qué no te quedas bien? ¿Por qué no te quedas bien? Échalo al baño Échalo al vestuario aquí Échalo aquí Y ahora vete y cierra la puerta Oh, 20 ¿Qué olajón? Hablando con el perro Es una puta película, ¿verdad? Eh, me disparan, me disparan Ah, hay tres Hostias ¿Dónde? Delante, aquí Me estoy curando Viene gente, viene Cae un tío aquí, cae un tío, ¿eh? Si queréis, grieta la tiro, ¿eh? Para irnos Están muy jodidos los dos, ¿eh? Vale, vale Eh, direteamos, ¿eh? ¿Muerto uno? Uno muerto y yo muerto Perdón, ¿eh? Es que no me he dado cuenta Están en la arriba Vale, voy a intentar subir Qué putada, qué hijo de puta Y he jodido a los dos, ¿eh? Que le he quitado pierna a cada uno Chúpame la polla, tío Hostia, aquí arriba, aquí arriba Lo he matado Revívenme, Guille Tírate Creo que tenéis uno por detrás todavía vivo, ¿eh? Aquí, aquí, Guille, aquí ¿Cómo se revive? Dale, maté la E ¿Cómo cambio el compañero? Guille, si tienes un botiquín, por favor O algo Tienes que hacer click en la pantalla, Andrés Yo tengo un bitón gordo Pues déjamelo, Ebon Viene un tío, ¿eh? Escucho pasos, ¿eh? Pasos Chupón Es que son dos Ostras, me han matado No, son pecha, son pecha, hermano Esto que es Tranquilo, tranquilo Me voy un momento, ¿eh? Algunos tenéis una grieta El que pueda Yo tenía la grieta, tío Pero me han matado Dale, uno de ellos ha caído Pero lo van a revivir Depende de mí, ¿verdad? Yo me voy pa' ti, Juan Me voy pa' ti, Juan Ven pa' mí si puedes, pero vaya Yo es que necesito Pan ¿Qué? Yo estoy yendo pa' Juan ¿Os puedo revivir? Yo estoy yendo, tío O sea que en verdad, sí Vale, yo vigilo Mientras revivéis a Guille Para, para, para Vale, hay uno aquí Pero no nos ha visto Y yo he corrido Cuando el Guille vio la araña ¡Eh, ha muerto! Es derogado Lo he matado mágicamente Tranquilos, tranquilos Ha hecho explotar un poquito Goma, tío Vale, vale, vale Vale, están en la casa de enfrente No recupero Evo, sigues tiriendo Ahora mismo no hagáis ruido ni nada, ¿vale? No hagáis ruido Que se peleen entre ellos Son dos grupos ¿Para curarme? ¿Para curarme? Bueno, curáis vosotros, en verdad Toma un mini, toma un mini ¿Quién quiera un mini? ¿Se lo pille? Vale, recargar todas las armas Botiquín detrás me dicen ¿Dónde? Escúchame, yo cogí a Andrés Y nos íbamos Vale, eh, sí Tienes razón Un momento, me chuto botiquín, ¿vale? ¿Alguien tiene grieta? Yo, yo, yo Bueno, guilletame Señores, bien, ¿eh? Doble grieta Vamos por Andrés, vamos por Andrés Que no nos ven Corre, corre, corre ¿Lo estás viendo? Estoy, no, no estoy viendo No dispare, no dispare, no dispare Estoy huyendo y no me han visto Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Sprintese, Sprintese Vale, 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 grieta Usa grieta, usa grieta, Guille Espera Que da lío Usa grieta, usa grieta Lo uso yo con Evo No, 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 ya está Sí, nos vamos ya Vale, vámonos A camión, a camión A este camión No, a este, a este Al de Balsabotín Uy, este está en el medio, eh Cuidado Te revivimos, eh Hermano, estoy más perdido Que Rice Boat Playing Estamos en el medio, Andrés Pero no pasa nada No, no creo que haya nadie aquí, ¿no? No, y entre tres Pero la gente evita el medio Estoy a 30 de vida Está a tomar por culo Utiliza el chupón todo el rato, Guille Aquí estamos Lo malo de chupón que hace un ruido Esa puta madre Va, va, va Me he matado, eh, con la caída He parado de darle Perdón Ya está Andrés, estás ready Vámonos Vale Díguela aquí, si alguien la quiere Yo necesito cualquier cosa Pues aquí hay una Díguel morada Y alguna cosilla habrá por aquí Yo necesito un botiquín Pero vamos, como el agua Y un arma Como water bottle Y de aquí yo me iría rápido Porque este sitio es verdad Que es un poco mierda Vale, hay gente allí Vale, pues Emon, Emon Vámonos de aquí Porque en verdad Yo estoy a 30 ¿Alguien tiene un botiquín Un mini, un al? No Y grieta no tenemos, ¿no? Por favor, me tiras Tiene que haber una, ¿no? No tenéis los dos Ah, no, cada uno He utilizado uno Sí, porque si no Nos salíamos de allí Gente aquí, eh En esa casa hay gente ¿En la del lago? En la del medio del lago, sí Yo tiraría para acá, tío Yo tiraría para acá Para parque placentero Y me posicionaría en un sitio O looteamos parque Lo que haya sobrado Pues venga, tío Vamos, venga No, porque a alguien ya le hace falta, ¿no? Sí, yo necesito un botiquín, tío Como sea Y yo, yo, no Y yo Pues venga, vamos Aquí hay mini gordos ¿Mini gordos? Eh Cura grande Vale, a mí me hace falta Pillar la Evo ¿La puedes pillar? ¿Dónde andáis? Mira, tengo un escudo grande Si tuviese dos mini me lo tiraría Yo tengo uno Gasolinera aquí Creo que no hay nada, hijo Solo uno, ¿no? Que no hay nada aquí, seguro Hay una grieta ahí Si me lo dejas en el suelo Lo puedo pillar de paso ¿Dónde hay una grieta? Ah, vale Pero no hay nada aquí, es verdad, eh Mierdón de sitio, eh Ah, mira Aquí arriba hay un arma, Guille Y una granada No sé si... Ah, botiquín tengo para ti, eh, Guille Botiquín tengo para ti Vale, necesito Vale, vamos a parque, ¿no? Oh, hijo, ¿subimos ahí arriba? Es que con las armas que tenemos No podemos pelear, ¿no? Vamos a juntarnos Sí, 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 sí Sí, podemos Yo tengo arma, eh Andrés, ¿tú necesitas arma? Yo creo que no tengo arma Así, a lo mejor No tenemos bala Para irnos a un sitio alto Y pelear, ¿no? Mira, aquí hay una grieta Si la queremos coger Voy a dejar el botiquín, tío ¿Qué pasa? Aquí Es que mira, esta tirolina Te lleva arriba de la montaña Y ese sitio es la polla, en verdad, eh ¿Grieteamos aquí? ¿Dónde estoy yo? A ver Voy para allá Yo voy ya ¿Pero grietear para qué, Ebon? No, Ebon, ya te has cargado la grieta, eh Ya, como estáis pillando eso Vale, aquí no hay nadie, Juan Hay un cofre Oye, aquí arriba es la polla, en verdad, eh Yo voy ya Que estoy aquí ¡Eh! ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? Te has caído, Ebon Voy, Ebon, voy ¿Pero qué ha pasado? ¿Has tirado una bomba rara? Yo no he tirado nada ¿Qué ha pasado? Coño, qué pedazo de esto, eh Yo me vería ese clip, Ebon No Lo has empujado tú con el carrito Si yo no he cogido el carrito ¿Qué estás hablando? Esta es la polla Puta cara, tú ¿Y ahora cómo subimos? Por aquí, mira La tirolina está ahí delante, ¿la ves? Aquí en la casa Hay que ir a esa casa Hostia, pero ¿cómo nos tiramos de aquí sin matarnos, tío? Adiós Ah, mira Si te chorra por el ladito, lo va a hacer bien Adiós Bueno, me he quitado 15 de vida Ya, y yo he perdido 30 Pues entonces muero, ¿no? Revígueme otra vez ¡No, no, no! Ahí está Voy a coger lanzagranada este Sí, píllalo Todo lo que veamos, en realidad, ahora mismo Hostia, ¿a dónde cierra? Hay que ir aquí, tío Al pueblo este de aquí en medio Vale Lo he empujado con los carros Algo me ha impulsado, la verdad Esto lo pillo Y tironita Vamos, Paquito y Andrés Paquito, ¿eh? ¿Pero de aquí llegué, coño? ¿Hay que tirarse? No, 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 pero para... Andrés, ¿pero qué cojones estás? ¿Qué estáis haciendo? Me has tirado en medio y menos mal que no me he matado Otra vez ¿Qué tal tú riendes? Que dice vamos y nos movemos Señores, tiro lina aquí, ¿vale? A la izquierda Me voy llegando con la tiro lina y viene de frente, mami Sí, te seguís, señores Sí, Guille, vamos Eh, hay señores, aquí tenemos un loot crate Hostia, pero se ha caído ahora, ¿no? Ahora mismix Ah, pero todavía no ha caído Guille, ¿está en el cielo o ha caído ya? No, 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 acaba de caer ya Pues vamos, vamos, vamos Habrá gente seguramente, ¿no? ¿O no? Eh, toma de esto Uno de los dos ¿Un mini? Oh, qué grande, tío Gracias Pues toma, Paquito, Paquito, toma Si tú quieres ¿Qué me tiras? ¿Qué tú quieres? Tírame algo Tíramelo, tíramelo Señores, 22 personas, ¿eh? Toma Tira, coño Cerveza para relajarme Tenga El globito ese estaría guapo, pillarlo, ¿eh? No, no, vamos a pillarlo de cabeza, ¿sabes? Qué guapo está lo de chorrarse, ¿eh? Me gusta, da gustito Sí, tío, da gustito En fin, me acuesta abajo que se coge más momentum, ¿no? Ahí está el momentum, tío El efecto Coriolis Venga, Juanito, eres guay Hostia Se ha habido un tiene nombre, ¿eh? El arbusto, el arbusto, el arbusto, póntelo El arbusto siempre lo tenéis que poner Que la primera bala Antes le metí un tiro a un tío Y la bala no la ha entrado porque tenía el puto arbusto ¿Qué? Un poquillo de bala de asalto Este sitio es una mierda, ¿eh? Aunque sea 20 no me dejaría ahí Yo, yo, hombre, claro Y yo, haciendo la del chantaje emocionada Vale, la he liado Si yo pudiera tener 20 balillas No me dejaría ahí ustedes No, coño, estoy del fusil, me he equivocado ¿Cómo te suelto las balas, tío? ¿Así, no? ¿Para mío o qué? ¿Para mío o qué? Gracias Vamos a posicionarnos tú Que este sitio es una mierda, ¿eh? Vale, señores Vamos aquí arriba, por ejemplo Va a cerrar aquí en el medio, lo sabe, ¿no? Ya, por eso, tío Por poner en una montaña, aunque sea, ¿no? Sí, sí, sí Eh, nos disparan por atrás Nos disparan Por ahí ¿Qué? ¿Por ahí? Ah, no, aquí, aquí, ¿eh? Están aquí, están aquí, están aquí, están aquí, ¿eh? Tenéis que marcar Aquí abajo, aquí abajo, tú Botardo y estaba solo, ¿eh? Muy bien Vale Nos vamos, nos vamos de aquí, nos vamos, ¿eh? Pillar ahí el loot y nos vamos No tengo que pillar, tío Porque si no Déjame el Franco, vámonos Vámonos para esta montaña, así podemos Franco, Franco Venga No va el loot, tío Un mini me vendría muy bien Un mini, ¿quiere alguien? Yo Me hago pipí La zona, la zona, la zona, la zona Gente de zona Yo me hago pip, 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 pip ¿Por qué estamos subiendo aquí, tío? Escúchame, eso digo yo, que soy gilipollas, ¿por qué me seguís? Nene, nene, no te llores Mala idea, mala idea, vámonos de aquí, vamos para la zona Joder, me he hecho daño por la cara, tío Eh, eh, al busto Bueno, nadie quiere, ¿no? Hostia, yo al al busto lo he perdido, me debería poner otro, pero bueno, ahí va Esto es caótico, tío Aquí arriba subiría yo Vale, ¿y cómo subimos ahí? Pues bordeando, ¿no? Es que no hay otra forma de subir a las putas montañas de los cojones Gilipollas Yo llego, ¿por qué? Porque tengo el gancho, ¿por qué? Porque lo he encontrado Una francotibidora Eh, mira, André y Evo, un tirolina aquí, la pillamos, ¿eh? Se escucha gente, ¿no? Señores, hay francotirador como por ahí, no, le estoy marcando en el mapa Tirolina, tirolina y subimos, ¿eh? Con dos putísimos huevos gordos llenísimos de pelo, ¿eh? Tirolina, tirolina Tirolina, tirolina Tirolina, tirolina Imaginais que en verdad lo que se dice en la feria es tirolina, tirolina Tirolina, tirolina, la cara, la feria Nos quedamos aquí como putas ratas, a ver qué pasa Pues claro que hay gente Pero hay francotiradores, os lo digo ya ¿Dónde hay francotiradores? Mira, abajo, abajo, ¿lo veis? En la isla, en la isla, en la isla de Japón Están en el agua Mira, mira, van ahí No lo veo, tío Se han quedado allí, ¿eh? Le da una Yo voy a tirar un lanzagrana abajo A ver si llega allí, tío Yo le he dado todas, ¿eh? Le da otra Estoy cuidando, ¿eh? Alguna le he dado Yo le he dado todas ¡Eh! Aquí abajo, un tío Hostia, le he dado Le he quitado 97, tío 22 Abajo, ¿no? ¡Aquí! 32 No tiene escudo Me cago en la puta que parió Tú unas fallas una, ¿no? El árbol que pasa La física del árbol Y ahí va gente Y yo, los árboles torban, tío Que los quiten en la siguiente actualización Yo, yo los quito Franco me apunta Mi abuelo, ¿no? Hostia, la que me han metido, tío No puedo poner a beber esto aquí ¿Hay un tío blanco aquí? ¿Muerto uno? Lo he matado, lo he matado Uy, ese tirito, cara Casi me da en la boquita Bien, bien, chavales Bien, chavales Que te dan tres Esos son los que quedan, ¿eh? Balita, balita de fusil Asalto ¿Bala de fusil de asalto o lanzagranadas? Yo no ¿Eh? Tengo 12 misiles Bien ¿Bala de franco? ¿Tiene alguien para mí? Balas de franco, toma seis Vale, voy Espera, que voy a comer tortilla Este está jodido, ¿eh? Sabéis que hay uno, ¿no? Madre de Dios Y otro aquí, ¿eh? A ver, ¿a dónde llega eso, tío? Eh, señores Nos tenemos que mover nosotros, ¿eh? Cagada Bordeamos, bordeamos Vamos a bordear Venid por aquí Vamos a bordear por aquí Nos movemos, ¿no? ¿O qué? En la zona, ¿eh? Venga Ojito que le doy No será tan tonto de quedarse ahí, ¿no? Está moviendo, ¿eh? Te da una Ahí hay dos, pero quedan tres ¿Cuál es el otro? Vale, señores Yo bajo, ¿eh? Bajo, no tengo balas No tengo armas para acercar Yo estoy flanqueando un poco Increíble lo malo que soy Es impresionante Le he metido una al final en la cabeza Se ha juntado, se ha juntado Están aquí dentro, sí ¿Me juntamos nosotros o qué? Hay que moverse Vale, uno se ha ido ¿Quién es? Le he metido otras dos A este tío de aquí Señores, os tenéis que mover, ¿eh? Yo estoy Hermano, estoy en zona Veníos Vámonos a la isla del medio Dejadpa una Yo rodeo con Juan Me voy con Paquito ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué vas a poner? ¿Me he hecho daño? Soy así de malos Vale, ¿quién coño me ha dado? Lo veo ¿Sabe dónde está? Estoy solo, lo sé Estoy esperando, estoy esperando Aquí, aquí Le estoy tocando a uno Lo he tocado Me rushea este tío Voy para allá Ayúquen Voy para allá, Paquito Hay que rushear también, ¿eh? Vale ¿Qué es esto? Hay que moverse Juan, estás en posición regulera Ya Hostia, el francazo que me he comido Los veo Los veo Los puedo intentar rushear a los Voy a por ellos Va, que liada ¡A por ellos! Vale, no tiene escudo Hay uno en la zona, tío Aquí hay uno Vale, rushear Empieza a hablar ruso Está aquí arriba Otro aquí Ha bajado uno Vale, está aquí ¡No! ¡Este! ¡Este! ¡El último! ¡El último! ¡Señores! ¡Le he metido dos! ¡Otra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vaya grandes! Hermano, he matado a cero Soy pringao, eh Como se nota que estamos todos del mismo nivel ¡Qué locura, hermano! Es como jugar a puesto de algo Sí, sí Debo lo de malísimos, tío ¡Vamos! Vamos, señor, le doy pictorial Y yo, ¿se viene? La tercera se viene ahora ¿Sabes qué es legal utilizar la escopeta? ¿Ah, no estás a banear? ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! ¡Qué locura! Es que tengo una escopeta Y me pongo a disparar a un tío En el final de la partida Con una pistola silenciada Que me creo Sam Fisher Ahora vengo, ahora vengo ¿A que estás guapo? Estás muy guapo, tío La verdad es que sí Y aparte, el mapa mola En plan, las armas también Está guapo, tío Está divertido Dale al 2 para cambiar de arma Vale ¿Cuándo salió el Fortnite, tío? Esta mañana En 2017 Vale, perfecto ¿Qué estás comiendo, Guille? Crema de calabaza Apio Con pica tost Dios, vaya comida de friki, ¿no? Tortilla de friki Tortilla Tortilla de friki, ¿eh? Tortilla de Tortilla para qué va a ser La comida que te hace tu madre Tortilla francesa con jamón Y un buen pedazo de litro de cerveza Para el cuerpo Ahí está, para bajar todo, ¿no? Para bajarlo Vale, el André que está haciendo ¿Para que subas? Aquí ¿Ahí vamos a caer? Es que claro, André Espera, espera Para Andrés No, vamos a esperar más Yo creo, ¿no? ¿Y si caemos otra vez en chiringuito Y en el cementerio y tal? Y ya está Venga Había buen luto Estoy, dice Ya está hablándome de la casa del vecino Un momento, un momento Ya me han tirado, ¿eh? Cementerio otra vez Vale, cementerio Venga A ver Ah, vale, vale Perfecto Aquí estoy Vale Bien Se viene Y yo ¿Se vendrán cinco? Es que cinco sería una Yo el otro día Con esta gente Gané tres Y tardamos en ganar las tres ¿Cuánto tardamos? ¿Cinco horas? En plan A partir de las horas cinco Empezamos a ganar Pero esta gente Tendrá más nivel, ¿no? Yo creo que no, ¿no? El nivel que tiene el negro Es porque paga dinero No, no No, el negro manejaba, ¿no? Ya, pero cabrón La cuenta que tiene Si la tenía al nivel 100 Es porque había pagado 100 euros Tengo una grieta Es importante este detalle Para irme ¿De hecho? Abajo yo Se habrá comprado ya 30 skins nuevas Toma, Andrés Aquí también hay, Juan ¿Qué tenemos? Pues nada, una ermita Si la quiere, yo que sé Las vendas en verdad Están bien, ¿no? Tengo mini Uno mini De hecho Oye, la zona está Toma por culo, ¿eh? Cuidado Sí, tengo grieta Ah, ¿tiene grieta? Perfecto Yes Yes Ah, tú, my baby Así que ¿Quién quiere un mini? Yo, por favor En la boquita A ver, ven Yo, por favor, señor Guillem Aquí Aquí hay uno grande No veo el otro día No veo el otro día Lo que me rayé, Guillem Porque me pasaron un Twitter Stax Que pone Vamos a jugar al Counter Strike Con Guillem Y digo Este puto traidor, tío No, bro Yo soy muy bueno Para el Counter El puto Stax Va a jugar con el Guillem Al Counter, tío Esto que mierda es, tío ¿Pero quién es Guillem? ¿Un colega suyo se llama Guillem o qué? Eh, 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 hay un señor Andrés Y ve ¿Está conmigo o qué? Buen tiro, ¿no? ¿Pero está solo? No creo Como le parece, ¿no? Ah, es Willy Ah, coño Claro, Guillermo Guillem Willy Rex Es Guillermo Pero, brother ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué cojones? ¿Qué coño suena? Tengo una grieta, eh Guille tiene otra Y no me refiero a la del culo What the heck? Esta es el huevo, Juan ¿Qué hace? Le he hecho huevo ¡Hueva! ¡Rusheo! ¡Te lo duermo! Te lo maté Vale, hubo Intermarche ¿Qué está pasando? ¿Está muerto? ¿Pero por qué soy tan hijo de la gran puta, tío? ¿Alguien me lo puede explicar? ¡Ponter strike! Esta gente ha ganado la anterior Pues no vea, a ver ¡Pum! Qué liado, a ver ¡Sal, ratita! ¡Quiero verte la colita! Los veo, eh Los veo aquí, están Yo no veo nadie Los veo están aquí Solo implan Broder, me han tumbado No tiene escudo ¡Lo maté! ¡Cuerto! Lo mataste, Andrés, grande Pulso de cirujano De cirujano genocida ¡Eh, aquí arriba! Hostia, la de pene Que has comido Está un toque Guille, dale, la última ¿Qué tal, perra? Aquí Grande Pilla mi tarjetilla Porfa, si podéis Mira, me he dado Como little baby ¿Alguien me revive? ¿Has sido guay? Sí, te revivo Si es que son malillos, Andrés Que sí, da bala, no sé qué Antes me he hecho 7 kills Comidme los huevos Joder, puta No, no, eh El típico No, iba a decir una burrada Si no hemos quitado los mejores de la partida Pues ya ve No, si puedes Te voy a decir burrada Dile, que ya No, no No, que te picas Hay que revivir a alguien Ahí, tenéis furgoneta ahí al lado Revivirme Yo no lo revivir Bueno, pues no Me revivir Le pediría que dejase de sí Señor, una pregunta El ratón va enchufado al USB del ordenador ¿No? Y yo revivir Mijos de la gran puta Que tenéis la furgoneta ahí Pero no iba alguien ¿El azul quién es? Pero putos cabrones Aquí Pero en B Pero en los tres Eh, y los tres Me reviví en nada Que no ¿Tenéis mini gozo, hombre? Sí ¿Qué? Ahí me deja aquí Que lo he visto Menos mal que está el Ebon, tío ¿Qué has dicho? El Ebon y André Mira allá, tío Menos mal que está el Ebon y André, tío Yo no Tengo grieta, eh, cuidado La zona Hostia, pues yo vuelo para allá Bueno, vuelo para allá una polla Tengo grieta ¿La tiro o qué? Yo también la tengo, eh No, no Uf Hay que centrarse primero Yo voy a correr para la zona, ¿no? Pero llegaré A lo mejor no, ¿no? Ahora va muy lenta la zona, creo Sí, yo creo que llegamos, tú ¿Tienes pistola de gancho, tú? Tengo pistola normal Vale, hay que llegar por lo menos hasta aquí, ¿vale? Hostia Sí, es una skin de Alan Way, sí No me queda claro ¿Quién tiene grieta o no? Ah, aquí hay una grieta Aquí hay una grieta, tú Para lo que no les quede claro Vamos Vale, voy, voy, voy No Ah, solo es uno Solo es para uno, ¿no? No, no No, estoy Yo la he pillado Estoy, estoy llegando a la grieta Estoy, ¿estáis? Estamos ¿Dónde, dónde vamos? Concretamente Aquí Ahí sí, esta gente llega y les pilla con cuesta Vale Voy yo aquí Buah Yo estoy jodido, eh Yo estoy jodido, eh Ay, el tema de la exploración del Fortnite Pero a André le falta el builda Porque él siempre decía el El builda, oye, el seleccionador femenino Vale, estoy en par, que voy a pillar las sobras si puedo Mira, hay un mío ahí No tengo mucho tiempo Mmm, ya Pero mira, hay algo, hay algo No está looteado, parque, eh Que no tengo mucho tiempo La banda solo la toma mala Señores, estoy en zona I'm dead La cara, tío El gilipollas de mierda Cuando fue, me ha escuchado los chismokers y tal, Juan Estaba en esta zona, creo, ¿no? Me suena, los chismokers Los chismokers Los chismokers Los chismokers Nos fuimos a cadena Realísimo el puta nombre Cuando nosotros fuimos al primavera estaban los entes de zona, que va, ellos No, no era el primavera, era el de los álamos, ¿no? ¿Qué dicen? Ah, los chismokers, hostia, los de tiririri Creo que es un tema, pero Lilo, 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 lilo ¿Cómo te acuerdas de eso, André? ¿No te acuerdas ni de lo que has hecho hace 15 minutos? No sé, es que me impactó mucho, no La que ha matado muchos materiales Me pongo a picar camas Me creo a Agustín 51 ¿Y yo dónde estáis? Sí, hombre, vámonos y matemos gente Señores, yo voy en solo en esta partida, ¿no? Sí, hay gente en el lago El hijo de la grandísima puta Cap, cap, cap Cap de vila Veamos, vamos a ir pusheando Lo veo, allí también hay uno a la izquierda, eh Cuidado, que no nos hagan el sangue Bueno A mí lo que veo, ¿cómo me gusta a mí un sangue para merendar, tío? Lo veo, lo veo Voy a lootear algo, porque claro, yo así que hago, tío, con mi vida Estoy como un tico, Paquito, pero ¿Estás viendo mi vida? Lootearlo, lootearlo, o sea, lootearlo Hostia, que son más de uno Obviamente, no me lo he visto solo, ¿no? No llego Me ha matado de un tiro, güey Hay un nota aquí, tío Hostia, detrás, Ebon Mátalo, Ebon, donde estoy yo muerto ¿Qué cojones? No, 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 nos matan, nos matan Nos han hecho el lío del monte, País Eh, estoy bailando Pero, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué hago? Hostia, me he equivocado Hijo de puta Ya, no tenía nada para distancia corta, ¿qué le hago? Friki de mierda, hijo de la grandísima Pues nada, tío, acarrilea la puta partida Me toca, ¿no? Como siempre Parecía un bollón Vale Que lo, hijos de puta, señores sin mí, señores Y uno chupa polla ¿Quién? Se talló en la boca, uno chupa polla Joder, me encanta, tío Y empieza a haber hambre A ver, mira, por lo menos un francotirador Guille, ahí, más ruido, más ruido, porfa Mmm, qué rico ¿Dónde están? Yo ya hace nada, yo estoy a tope, tú No hay nadie ahí ¿Qué hago, tú? Voy a intentar ya por vuestras tarjetas Yo creo que cuando vaya ya se habrán olvidado de vosotros, ¿no? ¿O qué? Sí De mí es difícil olvidarse Tú tienes ese algo Esa esencia, tío Vale La zona avanza Así que sí, la zona avanza Yo voy para allá, tío El Guille parece que está en un comedor Joder, pero ¿por qué estáis tan desperdicados? Por eso yo no quiero pera Espérate que voy Pillo primero a Devon Luego al Guille Y luego al André, ¿no? Sí, por lo de importancia No habéis muerto, tío De más malo, más bueno Buah, me pillará la zona Es que encima los voy a revivir Después de haberme abandonado Debería ser un rencoroso, tío Juan, si tú fueras eso ¿Qué? Vale, una tarjeta Otra tarjeta aquí Chupón Esto lo pillo Chúpalo, chupón Eh, que te cae, niño Corre Esto aquí, esto aquí Vale Hermano, hermano, gancho Que te calles la puta boca Que has muerto, que eres malo Corre, corre, corre Uy Y donde revivo, marcadme Marcadme donde revivo No, no, espera Yo te lo marco, Juan Alberto En un, dos, tres Pum, ahí Aquí, aquí, tú No seas pringado Sigue este camino Por aquí Por aquí ¿Dónde es? ¿Pero en la zona, no? ¿O qué? Sí, sí, está dentro de la zona Tío, no se ha peso Y si voy a matar la vibra Pues salte ¿Qué? Ahí sale en la zona, ¿no? Te falta una, ¿no? ¿A ti te falta un verano? No, por la cara Eh, ¿qué me falta? Nada, ¿no? ¿Eh? No me falta nada, ¿no? Lo tengo todo Tengo una tarjeta ¿Eh? Ay, qué maldición Toca a ti Eh, cuidado, cuidado, Juan ¿Qué? En el cajado hay uno Sí, he visto, he visto Ahí no vaya, tío Ya, me van a escuchar revivir, ¿no? Ve aquí Buah, que va, ni de coña Para allá no voy Eh, para allá no voy Pero si quiero que voy a hacer Yo me acordaba, tenía huevos Bueno, Alberto, que tú conocías Ha muerto No me voy a buscar Tu pesimista Se quita la careta Y se llama Bernardo Tu pesimista, eh Voy a subir aquí Con toda mi putísima pincha Que es enana Chicos, ¿quién está cargando la partida? No sé, Paquito Crisi Lleva dos kills ¿Hola? Porfa, que ya está molestando, eh ¿Dónde está esto? Si yo me tiro y le doy aquí No me mato, ¿no? Sí Juan, a la derecha Ay, 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 a la derecha Salta, ya, ya Vale Y ya Está hecho perfecto, eh Y ya Salta, salta Para caída Para caída Para caída aquí Adiós, verazo Y ya Me mato Hostia, casi me mato Te queda un chupón, eh Te queda uno Ya, bueno Es lo que tiene, tío Si no paras de chuparla Pues te cansa Vale, lo revivo ahí Ya verás Va a ver un grupo aquí Me van a escuchar Me van a pegar cuatro tiros Tipo, que te rías Eso no sería gracioso Cállate El salvador Il salvatore Vale, pues En el señorío de la sal Looteamos Vale Yo me voy a una casa Eh, drop ahí Ostras ¿Dropa? ¿Está dropa? ¿A mí me revives? ¿A mí me revives o qué? ¿A ti no te pillo la tarjeta? Tú eres gilipollas, tío Me has asustado Puto, es un normal Tío, te odio ¿Qué te parece? ¡Hay una persona! ¿Qué? Hay un tiro Hermano, yo pillo una escopeta Y le parto la cabeza Señores, arbusto ¿Quién lo quiere? ¿Dónde hay un tío? Tíralo, Juan Que yo lo cojo Eh, lo tiro aquí Sí, yo lo cojo ahí Vale Quiero salir de aquí, por favor ¿Dónde hay un tío? ¿Pero esto qué coño, eh? Vamos a salir de aquí, tú ¿Pero qué coño está pasando? ¿Cómo se sale de esta casa? ¿Pero qué coño está pasando? ¿Dónde dices tú que hay gente, Andrés? Oye, eso es dorado Hay un tío ahí, ¿eh? Franco tirador Eh, un grupo entero, un grupo entero, un grupo entero ahí, por favor, señores Juan, Juan, no tenemos armas, tío Olvídate de esas No tenemos ni armas Olvídate de eso Los matamos con besos y con esperanza 22 Con agresividad y fea Estoy buscando a uno, Juan 45 22 Me han dado Está cambiando polla, eso es lo que está haciendo Está aquí El arbusto 22 Tengo uno ahí detrás Quien no tengo ni una rama 45 Voy pa' aquí Ah, qué mal Aquí hay uno Lo veo, lo veo No, aquí dentro hay otro Hay uno aquí detrás Oh, lo he matado Buena, Buena, Guille Cuidado Eh, lo de los chupones, ¿sois vosotros? Hostias Que son dos grupos Me ha tirado un misilazo Me ha tirado un misilazo, tú Estoy muerto, eh O sea, yo voy a morir Vale, hay gente aquí abajo Andrés, estoy a tu ladito Vamos a morir juntos Otra vez el mismo friki de mierda Estos son Son dos grupos, tío No, estos son Los que yo me sé ¿Qué son? Niños sin vida Y sin esperados Me jodas, ¿un zumbis? ¡Corran! Te imaginas, tío, el puto niño En su casa Tío, qué cojones Me monto de italiano Qué guapo Y encima son mejores que nosotros Qué guapo este Toma en la boca Señores, somos buenos Lo que pasa es que os da envidia Eso es lo que ocurre Veis las plays y os da envidia Entonces lo primero ¿Eh? ¿Por qué hay construcción? ¿Por qué hay materiales? No, no, Juan, tío ¿Ah, qué coño? Ah, no, 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 vale Si pillas cosas no me hace nada ¿Qué coño has hecho insisto? El puto niño ese rojo Que me flipaba Llevamos dos Se viene a la tercera La cuarta y la quinta El único problema Que tenemos en el grupo En Guille El único, ¿qué? Que es el malillo, ¿sabes? Un torneo de Call of Duty ¿O cómo? Ay, Guille, la carriada que te pegaron Me cago en tus muertos Tú, qué barbaridad ¿Tú te has visto el torneo, hermano? Ah, no, que tenías que ver El streaming de Andrés Perdona, tú Devuélveme los juegos de la Switch ¿Dónde caemos? Andrés, manda tú ahora Y después manda Evo Vale No, tío, ahí Andrés Andrés Pero habla Vamos, vamos, vamos Yo no hablo Yo he hecho ¿No sabe español? Yo no hablo Yo he hecho El guille, ¿eh? Mucha gente Mucha gente Aquí estamos fuera, ¿no? Sí, sí, no, no Fuera no Estamos más dentro Vale, voy ahí Vale, vamos todos aquí A estas casas A estas casas A estas casas Eliminad a todo el mundo, ¿vale? ¿Por qué? Vale, ¿por qué cae todo el mundo aquí? Oh, oh, oh There's people right here Me encuentro a un gitano Y lo humillo, videazo Tenéis que verlo ¿De quién? ¿De Willy? ¡Dale la boca! ¡Es Willy en mí! ¡Que me mete un guantazo! ¡Ah, por Willy en mí! Voy, voy Voy, Evo Estoy ya ¡Es por aquí! ¡Es por aquí! ¡Es Willy en mí delante de mí aquí! ¡Ven, Willy en mí! ¡Voy, voy contigo! ¡Live your my wife's name Out of your fucking mouth! ¡Voy, va a ser la locador! ¡Puto Willy en mí, hijo de puta! ¡Castorazo, eh! ¡Es un máquina, tío! ¿Dónde estáis, tío? ¡Uy, está nada! ¡Confía! ¡Es bien, hermano, Andrés! ¡Adiós! ¿Qué haces? ¡Toma! ¡Eh, bueno aquí! ¡Eh, bueno aquí! ¡Detrás, detrás! ¡Eh, que tomándome la zoom! ¡He matado! ¡He matado a dos! ¡Hay uno aquí! ¡Ahí es! ¡Paquito Crazy! ¡Paquito Crazy! ¡Me mata! ¡Vale, ha bajado, ha bajado! ¡Me mata, Andrés! ¡Hermano, ¿dónde estás? ¡Es que no se ha salido de esta casa! ¿Qué haces, tío? ¡Estamos peleándonos contra dos y nos han ganado! ¡Es increíble! ¡Y al Andrés luteando, tío! ¡Es que es mi padre! ¡Le quiero, tío! ¡No se ha salido de esta casa! ¡Te voy a matar, hermano! ¡Te lo juro! ¡Es que no se ha salido de esta casa! Andrés, sigue reviviéndome, por favor. Andrés, ahora subes y va... No, yo me muero. Vale, vale, vale. Se está yendo por otro lado, Andrés. ¿Lo ves? No. Me estoy mirando a ti. ¡Hay uno aquí! Voy a revivir, voy a revivir, Juan. He disparado mucho, tío. ¿Dónde yo estoy había uno? Eh, Guille, yo me muero. Andrés, eh, Andrés. Hermano, el tiempo de reacción de mi abuelo con Alzheimer. ¡Pero que no veo nada! ¿Qué es este? ¡Uh, ¿no? ¿Pero cómo me han visto? ¿Qué mismo es? ¿Tú qué coño es, tú? No sé, no entero. ¡Ah, ya fue yo! Necesito la abastación, me estoy metiendo mucha presión y es mi primer día. Había me echado gente por todos lados, tío. Pero tú... Pero... ¿Cómo ve la gente? ¿Cómo ve la gente? Guille, te habrías meado, tío. El Andrés estaba en una esquina, mirando para la puerta. Y había un tío en la puerta. Y ahora se ha traccionado a los dos o tres segundos. No te harás. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! Tío, que yo tengo los dos más lentos, tío. Se le queda así mirando y al rato hace ¡pufffurfu! ¡Y me doy paradas! me tenéis que entender que es mi primera vez y tiene 400 horas fornita yo tengo los más lentos así por raro venga señores la tercera ahora si no me cago en la puta pero estáis divirtiendo sólo más importante eso sí no me dispara a mí cabrón mucho juan mucho nos divertimos al tomatillo venga vale hay que hacer todo lo que yo diga yo no me he tirado evon caer en la trayectoria del autobús siempre va a caer mucha gente no en plan ha visto como expresado tío soy español no no pero jugada mental vale vale dos caen aquí voy a esa casa no no dos caen aquí hostia que se puede avanzar con la w no me lo puedo creer yo caigo aquí otro que caiga y si juega con el monito encendido vez mejor una polla hermano uno aquí necesito un puto cofre ahora mismo me cago en todos los muertos de alguien bueno que rico ah han quitado los cofres en esta actualización lo que yo estoy solo que no que no han quitado los cofres en esta actualización tío perfecto un tío malo te refieres sí sí un tío malo puede creer que yo tampoco he cogido cofre no paro de escuchar gente caer a una pistola verde vale ay y paso por la escopeta no la cojo bien vale ya tengo un m4 azul hombre es que me voy a meter el botiquín aquí ¿cómo vais? perfecto tío mejor que nunca vale vamos con Ebon se está peleando Ebon porfavos si veis que Ebon se pelea con él vamos con él voy con él habla Ebon coño no dice nada dispara me dispara no te preocupes hay un tío aquí uno muerto ¿dónde? tenéis que marcar por aquí vale no tengo balas pero tengo un pico voy Ebon que grande ¡ay que lo mato! muerto ¿quien es el otro que te dispara Ebon? todos muertos vale venga vámonos looteamos y nos vamos muy bonita ¿todos muertos seguro? yo creo que sí sí han desaparecido ¿alguien tiene minis? todos bots tu puto padre sí que es un bot no es verdad tu puto padre tu puto padre señores ¿quién estamos jodido de vida? mira lo que hay aquí el chupa chupa yo tengo otro chupa chupa ¿tú tienes otro? y aquí hay un grande ¿a quién le hace falta un chupa chupa? gracias bro no hace falta que me llames así delante yo necesito un bot de chupa chupa ven guillén ¿dónde estás? aquí estás pílemelo por favor como se escuchan los cofres más tío le tengo que subir el volumen no es una mierda te voy a acariciar te voy a acariciar a ver ponte aquí ahí 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 estoy acariciando sin avisarme tío que va ¿no? mira aquí alguien me acaricia es que mira alguien ya lo puede acariciar mira acarícialo que niño más tonto mira mira ¿queréis mínimo? ¿cómo se hace eso? a la E me sale a mí que le deis a la E 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 que alguien baile conmigo yo, vos se lía, se parte yo no tengo ese baile tío hermano, zácate el tisto que todos los subimos los petamos espérate, espérate alguien alguien se fusiona conmigo yo yo, yo, yo ostia eso estaba guapo la fusión definitiva Juan Alberto y Ebon Ebon 1 Ebon 1 Ebon 1 y nos morimos, te imaginas que sonados era conm Vámonos Vámonos a lutear más cosas aquí es a asociadas y varitas a asociadas y varitas a los pijos vamos a matar pijos Vum ¿Vale? ¿Vais bien de armas y tal? Dude, I'm gonna get drunk like a motherfucker Juan Von yo llevo una cerveza nada más pero me cago en la puta que parió ¿Sabías que? ¿Sabías que? la puta que te parió jajaja por la cara te viene el videazo eh terminó la visita ¿Sabías que la puta que te parió? ultra ofensivo el tío topicado con la vida jajajaja pero no venga Andrea que te veo bajo eh vamos Andrea aquí fue donde dijiste que te dejarías dar por culo por la paz mundial eh disparito, disparito por la paz allí allí hay gente mucha gente lo vamos a hacer eh we do it eh, aquí hay uno cuidado, cuidado que no conoces sándwich eh lo veo venir entramos, entramos entramos, vení así barita vení, vení a matar a los fachas he matado a un fachas no, espérate derecha, derecha, derecha dos fachas derecha, derecha Ebon, aquí hay gente delante con Guille no me voy a parir no diga nada ¿Dónde Guille? eh, se ha escondido para adentro se ha escondido para adentro ¿de dónde? eh, no sé, no sé ¿está aquí? ¿está aquí? eh, tío uno eh, me he tirado otro es que a mí me pone un fachas delante y lo mato tío muerto, muerto muerto uno otro ah, allí hay un trío vale, voy con mis amigos yo voy a ver cofre y tal que no son bots ¿Tú eres una gatita gángster? Soy una gatita gángster. ¿Habéis matado a los vuestros? ¿A los monstruos? ¡Eh, gente! Soy demasiado bueno. No, no son bots, tío. Mira cómo se mueven y tal. Se mueven rico. ¿Tú sabías decir cómo se siente? Cuando te acercas yo de frente o algo así. Bueno, ese arma tiene buena pinta, Juan. Te la has quedado, eh. Que André, ese bono soy yo. Vale, señores, vamos aquí. Vamos en coche, coño, todo el día andando. ¿Dónde está el niño coche? Poff, yo conduciendo siempre. Poff, yo saliendo del parque de Mercadona. A ver, por aquí. Ayuda, fuera, coño. Espera, espera, que me dejáis aquí. Señores, voy a poner un temazo. Dale, dale, papa. No suena, no suena, ¿no? ¿Me escucháis la música? De... no. Franco tirado de mi pierna. ¡Bob! Espera. La música, eh. Pongo Andy Lucas. Voy. No la quería. Hermano, nos dispara. Voy a mirar Radio Planeta. ¿Estaré español? ¿Qué dice? ¿Bob? ¿Aquí? Aquí, Daddy Loves, mío. Sí, 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 aquí sería. Como suene, Camela. ¿Señores, looteamos esto o no? Es penita, eh. Venga. Acabas de escuchar, tío. Venga, 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 venga. Gente, 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 gente. ¿Dónde? ¿Dónde? Creo que hay, mira, ahí hay. ¿Dónde hay un de esos? ¿Tenéis balas de francotirador? De casualidad. Abre, coño. No, o sea, de casualidad no de francotirador. ¿Tenéis balas de casualidad? Con la cara, el motor rara. No. No hay nadie aquí, eh. Esto está looteado. ¿Quién se lo ha creído? Vale. Vale, perfecto. La verdad que he picado esto bastante bien porque había un cofre muy grande ahí, eh. ¿Lo habéis visto, verdad? La primera ráfaga. Pero ¿dónde coño está el cofre? Pero yo que estoy sordo. ¿El búnker portátil? Oye, la pistola verde que la chupe ya, ¿no? Digo yo, me pillo el subfusil. Aquí tengo una mierda. ¿La queréis? A ver. El puto Ander recién cagado, eh. Una grieta, vaya. Me la llevo, ¿no? Llévatela así, porque la grieta está de puta madre, eh. Seguidme, señor, seguidme, vamos. El que sale a Asso y yo, vamos a seguirme. ¿Dónde? No te veo, Guille. Ah, vale, vamos con Guille. Hay un tío aquí, hay un tío ahí. Hermano, si pasa malo que da droga, tú. Más gente, no está solo este tío, eh. ¡Eh! De allí, de allí. ¡Tiros, tiros! No me lo puedo creer. La que me están pegando, tú. Yo estaba pensando lo mismo, André. Hay un tío ahí, delante de vosotros. ¡Delante, delante! Es verdad. Delante exactamente, ¿dónde? Ah, sí, lo veo. ¿Qué? No le da ni uno. Vale, arriba. No tiene escudo, no tiene escudo. En la montaña, en la montaña. ¡Arriba! 24. Y arriba. 23. Muerto. Soy un genio. Vale, es quien tiene grieta. Arriba blanco, arriba blanco. Yo tengo una grieta, la tiro aquí, la tiro aquí. Espera, espera, espera. No, aquí no, todavía no. ¿Ahora? No, ahora tampoco. Me cago en vuestra puta madre. La he pillado. ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Dónde era? Me he perdido. ¡Están aquí, están aquí! Señor. Uno menos. ¡Qué puta locura! ¿Dónde están exactamente? Ya están muertos, André. ¡No! ¡Me he perdido! ¿Dónde hay más? 5 vivos. 508 balas. ¿Dónde están exactamente? Una fúrgara. A ver, te he cargado dos. Calladito. Calladito. ¿Y yo un mini, porfi? ¿O algo? Estoy muy jodido de la vida. Vale, vale, he dejado uno. Hay uno que está solo, ¿eh? Tengo otra grieta, ¿vale, señores? Eh, yo necesito curas, eh. Estoy a un tiro, a dos, vaya. Nadie tiene curas, ¿no? Para dejarme voy a bajar en tozaparca. Tengo un mini y dos grandes. Pues déjamelo, por favor, Ebon, que mira cómo estoy, por favor, tío, por favor. Voy a coger un gnomo. ¿Qué ha cogido un gnomo? ¡Eh, Skar, Skar aquí! Está buenísima, pilladla, si no la tenéis. Dármela, dármela. Necesito. No tengo un arma. Grande, tío, grande, grande. Y mini, grande, coño, coño. Te como la pollita, te como la pollita. Oh, qué grande. ¿Te dio grande, tú? No, no, no. Dos putos grandes de estos, me meto. André, un grande aquí para ti. Eh, ¿yo lo necesito? No, ¿eh? No, yo me... Bueno. Hostia. Oye, la hoguera, la hoguera, la hoguera es para curarnos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero para quien le haga falta, tú. Perfecto, yo estoy. Vale. Subimos la montaña otra vez. No, subimos a esta. En esta ganamos, ¿eh? Esta es la montaña de ganar. Esa que está ahí marcar es para ganar. ¿De ganar como el del Londres? ¿Alguien tiene misiles? Eh, porque estoy subiendo yo solo. Yo tengo. Vamos a todo. Vamos a todo. Ah, coño, que la tirolina estaba ahí. ¿Qué? Misiles, si me podéis dejar, os chuparía el pito, ¿eh? Vale, de este grande y yo. No toquéis los carros, ¿eh? Misiles. Ay, no, no tengo. Sorry. Vale. Señores, ¿qué es eso que he marcado ahí? En el 12 y... Una crate que cae. Ahí viene. Misilitos, please. No misiles. Vale. Ok. Este sitio no me gusta mucho. Misiles, sí. No, no, no. Ah, gracias. Este sitio es la polla, ¿eh? Póngame caso. Como cierra aquí hemos ganado. Soltar acumulación. Mira, dos y dos. Perfecto, Andrés. Yo tengo diez. Con esto ya... ¿Estáis buscando...? Señores, se viene la tercera. No me lo puedo creer. Es verdad, ¿dónde hay gente? Desde aquí podemos ver, ¿no? Deberíamos. Hay que beber, hay que beber. ¿Tenéis fraco tirador? Hoy voy a beber... No. Buena influencia para los chavales. No, 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 no. Como se los pongan aquí o aquí, en verdad... Y yo los carros tirarlo para abajo porque es que con un carro antes tirado... Mira, ve, ahí está. Empújalo y que se vaya a la mierda. ¿Cómo es? Así empujando un carro sin querer. El carro lo ha dado a Lemon y el Lemon se ha caído y se ha matado. A la mierda. A fin. Ay, cuña. ¿Hard hat área qué significa? ¿Area de sombrero duro? Eso es. Exactamente. Es verdad. Dios, ¿Hard hat no era un mapa del Call of Duty y Modern Warfare 3? Ala de sombrero durísimo, cabrón. Juan, ¿tú qué te acuerdas de todo? Y se ha ganado un torneo, guille. ¿Qué dice el ganador del torneo más importante de España? ¿Sabéis una cosa? ¿En Call of Duty? No, pero ¿no había un mapa que se llamaba Hard hat? Hard hat estaba en el Modern Warfare 3, tío. Puto friki, ¿no? Mierda, no cierro aquí, cagadón. Loot crate ahí, eh. Cuidado, eh. ¿Qué es eso que estoy viendo, tío? Hay una y en otro lado hay otra. Tío, vamos a coger a loot crate. En serio, callarse. Venga, sí. Señores, no cierro aquí. ¿Qué, coño? Yo sí tengo, eh. Yo sí tengo. ¿Queréis que vayamos? Vale, vámonos. Vamos, vamos. Vamos ahí donde he marcado, eh. Dos y tres. ¡Brow! Vale. ¿Para caída ya? ¿Pero para dónde ha marcado? Ah, para allá, coño. A la derecha, a la derecha. Ah, ¿pero loot crate queréis? Claro, claro, coño. Vale. O sea, ¿cuánto loot hay abajo, no? ¿Quién se ha muerto aquí? Un par de bandas. ¡Uh, eso de lo que es! ¡Es mío! ¿Es el Barret? Es fusil de asalto con mira. Dejarme ese M4, porfa. Toma, esto para vosotros. Para el morado, el que quiera. El morado. El morado buenísimo, el morado buenísimo. La fama morada es muy buena, eh. ¿Qué? Deja de poner más y que parece que estoy aquí, zofrénico. Nos quedamos en este edificio de pisos, arriba. Vamos, pero vamos ya. Yo ahora necesito espacio, eh. No me digáis que vaya a ningún lado, porque tengo un arma buena. Necesito espacio, eh. Este arbustito me lo voy a meter por el culo. Yo estoy arriba. Yo también. Aquí tenéis un de estos también, por si queréis. Habréis cogido el bidón, ¿no? Sí, sí, no lo hemos tomado. Ah, vale, vale. Oh, una grieta. Grieta buenísima esa, eh, Bun. Hermanos, quedan 13 personas. Nada, nada, que ganamos, que ganamos. Hacedme caso. Os confíais. Os confíais. Aquí viene ahí, mira. No me tires, cabrón. Aquí hay un lanzagranada, si lo necesitáis. No es nada malo, eh. Lo voy a coger, ¿vale? Ah, pero tiene solo seis. Yo creo que es mejor para Juan. Juan, tú tenías misiles, ¿no? Sí, dame misiles. ¿Dónde estás, tío? No, no, tengo lanzagranada. Tengo lanzagranada. ¿De qué color es? Yo lo tengo azul. Morado, coña. Pues dámelo. ¿Dónde estás? Estoy arriba del todo, tú. Arbusto. Voy para arriba. Arbusto ahí, eh. Los arbustos de verdad son importantes. Pillarlos si podéis. Yo lo tengo ya puesto. Además, te lo equipas y no lo tienes en inventario. O sea, es que es un escudo por la puta cara. Juan, te dejo el lanzagranada aquí, ¿vale? Ya estoy aquí. ¿Dónde estás? Vale, André, nos repartimos. Arreba. ¿El qué? El vigila. Yo vigilo esta parte. Vale. Y tú la otra. Cada uno mira a un lado. Vale. Vale, ¿dónde estáis mirando? Decidme qué dirección. Yo miro al sur. Yo miro para allá. Yo estoy mirando al... Yo miro para allá. Yo norte, norte exacto. Yo noreste. Yo noreste. Hostia, es verdad. Bala de escopeta, porfa. Tengo solo ocho. ¿Alguien lleva camiseta blanca? Eh, Juan. Bala de escopeta. Yo tengo 57. Pues déjame, aunque sea 10, tío. Vale. Toma, yo te he soltado detrás de mí, Juan. Búscame. Vale, ya está, ya está. Con esto vale, con esto vale. Ahí cae otra mierda, eh. No, no nos volvamos locos. Me hago un pipí. Tengo la picha hinchada ahora mismo, eh. ¿Tú sabes que la picha no se llena de pipí? Quería que iba a decir. ¿Tú sabes que la picha no se llama picha? ¿Se llama stulelum? Se llama... ¡Pisita! Para, 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 de verdad. ¿Dónde está la gente, tío? ¿Dónde está la gente que lo haga liquidao' pa'lante? ¿Dónde está la gente que me hace liquidao', eh? ¿Esto no es Pokémon? El liquidoom, ¿no? El liquidoom. El meao se almacena en los cojones. Ese meme es buenísimo, tío. Es un texto todo grande que pone. El meao se almacena en los cojones. Y de fondo una foto que va el Simpsons, ¿sabes? Joder, tampoco cierre aquí, coño. Me cago en la puta, vámonos. ¡Coño! Vamos a coger la caja esta, eh. Rompa aquí. Yo cojo esto, rompa aquí. Rompa aquí. Spider-Man. ¡Y yo lo iba a decir! ¡Ya lo estaba en negro! ¡No! Hostia, que me mato, eh. No me he matao de milagro, tenéis botiquín. ¡Hostia! ¿Cómo manejo el parkour de este juego? ¡Qué barbaridad, tío! ¡Qué puta locura! ¿What? ¿Te hacías daño con esto? Me queda uno de vida, eh. Andrés, hermano. ¿Tenéis botiquín? ¡Guilla, Juan, Andrés, ¿qué hacéis? Tengo un gordo de estos. Y yo, Guillén, Andrés, os habéis quitado toda la vida. Sí, sí, que me hemos caído, hermana, tranquilo. ¡Ah, es verdad! Me he quedado uno de vida. ¿Cómo le he quedado aquí a la gata? Venga, que los de estos son muy comunes. ¿Dónde hay? En el loot crate este que hay aquí, lo pillamos. Y aquí tiene que haber un botiquín seguro, ¿no? ¡Toma, toma, toma! ¡Dale, dale! ¡Yo, yo, yo! ¡Oh! ¿Yo qué? ¡Hay gente aquí, eh! ¿Dónde? Espera, espera, Juan, no nos cae. Evo, me lo das, ¿o qué? Oigo cosas. Quedan seis, señores, señores, señores. Quedan seis. Me cago en la puta y nos puedo subir. Qué asco de juego. Voy, 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 Evo. Estoy curado ya. Por la derecha, en el 110, hay grietas. Sí, nos la marcamos tú y yo con dos huevos. No, no. Nadie tiene... Ah, bueno, pero el tío. Si vamos los cuatro juntos, esta la ganamos. Vale, pues vamos ahí juntos, por favor. Supongo, ya, perdón. Pero, ¿quién está en zona tú y yo, Juan? Y yo, me quedo aquí en esta esquina. ¡Hostia, dos! ¿Dos qué? Vuelve, anda, tío. ¿Qué coño haces? Voy, voy, voy. Volviendo. Bueno, volviendo. Volviendo a los cojones. Vaya cagada, Juan. Hay otro chupo... O sea, hay otro bidón ahí, si lo queréis. ¿Dónde hay dos? Me toma uno y hay otro que ha cayado al otro lado de la ladera. Andrés, ¿qué? ¿Dónde hay gente? Andrés, pero no te has podido curar todavía. Ya no lo has encontrado, Ana. Ahora sí. Dos es pa' curar, ¿no? ¿Quieres decir? Sí, sí, claro. Dos pa' curar. Ah, pero ¿qué has dicho de dos? ¿De que había dos tíos o de qué? ¡Hostia, vamos a ver, tonto! Tienen dos bidones, hijo puto. Creía que había dos tíos, coño. A ver, ¿alguien sabe dónde están los tíos? Subo. ¿Se puede subir por la cascada? ¿Hay malos? Enemigos, enemigos. ¡Eh, que me dan a mí por el culo! ¡Pero corre, puto mongolo! Lo he reventado, ¿eh? Vale, uno está a uno de vida, ¿eh? Yo le doy la vuelta, pero vale. ¡Uno muerto! Ah, grandes. Os lo hacéis, os lo hacéis. Aparte el otro, ¿eh? ¿Estás muerto o no? No, no. No, yo estoy bien. Lo veo. Vale, uno ha caído. ¡Gracias! ¿Quién lo ha tirado? ¡Eh, me han tirado! Hay otro. Están arriba, ¿no? Sí, arriba el todo. Vale, no, Paquito. Espérate. Cojo desnivel aquí. Nos veo. Me he dado una. Me he dado una. Paquito, curame aquí abajo. Voy, voy, voy. Lo curamos entre los dos. Entre los dos que vamos más rápido. Rápido y además tienen la altura esta gente. Cuidado, ¿eh? Tengo un... Grandes, grandes. Una grieta. Toma, mini. Felicuras. Yo tiraba grieta, la verdad. Tiraba grieta ya. Chútate. Venid, venid. Aunque se tienen que venir ellos, ¿no? Espera, primero tira grieta, tira grieta. ¡Andrés, Andrés! Grieta, grieta, grieta. Grieta y montaña que veamos, ¿eh? Tres, dos, uno. Aquí. Ahí, ahí, que dónde están. Arriba, arriba, lo más arriba del todo. Que se pueda. Aquí. Los veo, están subiendo, ¿eh? Suben, 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 suben. Venga, todos ahí, todos ahí, ya. Aquí. Vale, este está muerto. No se han dado cuenta. Que no, dice. Uy, la que me han dado. ¡Eh! Pero, ¿cómo tenéis un tío al lado? Vamos, matalo, mota. Me matan, me matan. ¿Quién te mata? ¿Quién te mata? No sé. Me he salvado, me he salvado. Estoy a uno de vida, ¿eh? ¿Alguien tiene algo para dejarme de curar? No, no. Hemos ganado. Está casi muerto, está casi muerto. Vale, solo queda eso, solo queda eso. No, 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 quedamos, quedamos. ¿Andrés, cómo vas? Mal. ¿Cómo que mal? ¿Qué está haciendo el tío? ¿Qué ha sido eso? Pasearse. ¿Cómo? Vale, lo veo, está aquí. Voy, vaya. Tiene que curar. Me acabo de caer. Tengo un francotirador. Andrés, no muera, tío. No hace falta meterte ahí como un loco. Claro, claro, Andrés, somos pechados, o sea. Pues se estará curando. Creo que está aquí, ¿eh? Y el otro, yo estoy a uno de vida. Está ahí, está ahí, fuera, ha salido. ¿Muerto? ¿Muerto? Buenísimo, queda uno, queda uno, eh, señores. Queda uno. Le he dado todas las balas yo, eh, me lo juro. Vale. El que queda, ¿dónde coño estará, tío? Pues la dama, tranquilito. Nadie tiene un botiquín, ¿no? Yo, aquí, acaba de caer un bidón ahí gigante. O, pues dejármelo. Ah, bueno, ya, es que en verdad está todo el mundo. Y tú también estás jodidísimo, ¿no? Sí, queda uno, eh, queda uno. O sea, si queda uno, ya está, no nos vamos a curar tampoco. Pero no pelearse uno para uno, eh. El André va solo. El André lo conozco yo y el André va a ir solo a buscarlo, tío. No, 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 André. No entiendo el motivo. Tiene que estar aquí dentro. ¿Eh, eh, eh? No, espérate, que no está llegando el misil. Ah, bueno, perfecto. Está en esta casa, yo creo. Fuente de la de los deseos, pero tiene que estar ahí dentro. no hay nadie no entonces está en una esquinilla por ahí escondido caro carolina lo quiero poner a bailar lo quieres poner a bailar por aquí abajo estará en una esquina o algo que no sé el señor es bidón aquí 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 donde por lo baila andrés lo matamos a pico la granada ha subido grita hay que picarlo ostia como nos ha hecho la guaya ahora él tiene altura y nosotros no sí pero somos cuatro somos cuatro guillet tírame el chupón que yo pueda subir para verlo hacerlo hacerlo aquí cae o no sé se ha bailado dale ya está quieto cuando ha visto que bailaba y yo deberíamos parar es muy abuso o está bien parar de qué es una broma que puta locura eh y yo llevamos dos horas y hemos ganado tres escúchame en esta me la he sacado yo he matado por lo menos cinco o seis poco a poco va a ir subiendo siete u ocho nos estamos nos está metiendo fue el otro día que yo andré venga ya que no son bots cabrón no 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 ni juan alberto ni juan alberta no son bots los que van solo en mitad del mapa eso sí pero este último era un bot no no y el último equipo que nos ha salido a la montaña y tal poniendo la grieta y tal no no y cuando hemos llegado que hemos tirado una grieta y hemos ido por dos tíos encima de una montaña esos dos tampoco eran bots no ya dicen no son bots pero son malísimos ya pues no puede ser verdad bueno pero que hermano que se calla la puta gente que pasa que no tiene mérito ganar nada o que me cago en sus putos muertos hermano nada tiene mérito putos pesados de mierda coño a no ser que sea algo épico al límite que no que no ni así ni así ni así la gente buscar una excusa en plan no es que en verdad y ya y porque en las partidas no veo el fusil de cerrojo juan ese me gustaba mucho que fusil rojo de cerrojo de cerrojo el fusil de yusté eh fusil de cerrojo ah el rifle de caza no es verdad que no ha salido tío sigue habiendo cofre de esto lo tienen como la reencarnación de calma totalmente yo lo digo por el meme ya ya por eso me hace gracia es juancho los cofres esos dorados ya no hay no en esta de esto no hay lo han quitado lo que también hay y yo sabe lo que molaría que metieran otra vez o acordáis del sable láser que estaba otro cheto ostras a si o no tío ostras pedrín del cañonazo no el kamehameha ah si yo no también que guapo eh perdón venga ahora manda mi puta polla caemos a ver si alguna vez a ver si alguna vez juan dice que manda guille vale eh guille me han dado tú ya cabrón bueno manda tú guille venga no no ya no quiero venga manda tú yo solo digo que la que manda lemon se gana ya es verdad pues son cuatro vamos vamos a ganar cinco y va a ser una barbaridad la verdad o sea no cuando dijiste el gato todo rayado porque me agarran la polla el gato ahí al lado lo estaba acariciando ostia son cuatro yo me partí con el meme ese de son cinco ya estuvo tarde de agarrar la picha al gato el puto meme te ha rebuscado aquí hay uno dos caen caen varios aquí a los contenedores caen dos caen mal no los picamos y yo me estoy meando tanto que estoy meando la pierna derecha que parezco una centrifugadora tú que te podrías hacer a mismo merengueo y yo me pone me pone en el pie una uva y no me atago vino eh 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 malo un maluta tengo la diger y la voy a liar ¿quién se ha muerto ya? aquí hay dos personas yo aquí hay dos personas estoy contigo Andrés ¿dónde están? da info aquí aquí conmigo me están llevando yo tiro humo tiro humo buena gente buen humo voy contigo Paquito por el culo me da tiro humo justo donde yo estoy no veo nada Raiden no veo nada hermano que frustración que frustración aquí viene uno tranquilo 50 y yo soy un dios jesucristo he muerto encima de mí encima de mí 8 9 está un toque está un toque le he dado un re con la digle un suito ha morido aquí Paquito no tengo balas no tengo bulles voy 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 te doy culo Evo toma como era el tema ese visteo cabrón me lo come todo he venido de puta has venido de frente a comerme todo el culo tranquilo Guille no hay prisa tú cancela el revivir tres veces más por favor viene el tío no 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 tú confía 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 que no dice está encima ahora yo no no yo no aquí aquí granadas quita 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 Evo puto friki de mierda chupa polla ponte a estudiar lo puedes poner a bailar no ah vale yo estoy muerto Guille Guille estoy safe si me rompe esto no estoy safe vale Guille ahora mismo no estoy safe Guille que hace pareces un bot a mí a mí que me muero ya hermano no tengo balas lo sabes es que no tengo balas no puedo hacer nada hermano no he dado tiempo a pillar ni dos armas joder que daba este hermano este chaval se ha hecho un equipo entero eso ya voy hermano si no te da tiempo pillar ni un arma no vaya me meo pero dale tú voy 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 yo le he dado yo le he dado que si señor seguramente los padres sean primos o hermano que no sé qué feo que no sé qué feo yo creo que cuanto más cercana es la línea de consanguinidad más grave coincide ¿sabes por qué? ¿por qué? ¿el fundamento biológico de eso lo sabes? ah pues lo he estudiado no me acuerdo lo del X en lugar de decir pues mira no me acuerdo la incógnita pues no me acuerdo cuéntamelo dice yo no he estudiado solo que ahora no lo sé orgulloso yo no soy tonto yo no soy tonto y lo sé la señora era un temazo esa era la clama la señora era un temazo Bad Bunny la señora Gilly uno al final porque Juan va a hacer la típica meada de minuto y medio Oasis hace mucho que lo vamos ¿no? dale si es verdad Oasis dale si es verdad el circuitito de Le Mans ahí al izquierdo esto que es si ¿no te acuerdas? si si estaba chido de Le Mans de las manos Juan te oímos gritar grita más grita más grita más grita más grita más es verdad hemos saltado hemos saltado el circuito de Le Mans 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 ¿dónde me caeis? ¿dónde me caeis? en el Oasis Oasis baby oasis bienvenido al Oasis vale que agentecita y yo ¿qué tema era? el de como un bebé lo que le gusta al Andrés ¿no es? el de como un bebé precisamente se llamaba y era un temazo el de como un bebé ¿no te acuerdas? yo caigo aquí las manos me las he chupado me las he chupado ¿por qué coño suena música? hay malos hay malos hostia vaya puta locura ¿no? porque hemos caído aquí que locura vale mato a este señor que no tiene arma porque esto a mí se ha peido el churumbé aquí puta casa friki ¿dónde estás? voy contigo a matar frikis verás que me mata un friki a mí hostia está encima de un tejado te está reventando ¿no? no, sí un poco así que baila ¿qué coño acabo de hacer? vale ¿dónde está el puto friki de mierda? pero es su bola no, yo es que estoy muerto ¿hay un tío aquí? me muerto en el segundo uno bueno, hay gente por todos lados André perdón, Guille júntate con nosotros vamos los tres juntos Ebon, no vayas solo pero tú estás aquí conmigo ¿no? vamos los tres los tres reventamos en el edificio de enfrente hay gente yo no me asomaba mucho vamos André te voy a buscar voy a esta casa vamos juntos Guille, ven Guille, ven a tu espalda otro a la espalda a la espalda ¿qué espalda? ¿qué dices? me han matado me han matado a la espalda de Guille decía entra, entra Guille detrás, detrás detrás de Ebon están aquí entrando están entrando ¿qué? ¿qué? viene, viene no tengo balas no tengo balas huy, 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 huy huy, huy que ha entrado el hijo de la joder el hijo de la el hijo de la no pasa nada era una zona complicada era una zona complicada ¿qué ha hecho cuando se ha dado a la vuelta el puto niñato friki de mierda tío que le huele el sobaco a fenogreco, tío estás ofendiendo a la comunidad del fenogreco estás ofendiendo a la comunidad del sobaco qué barbaridad, tío del departamento internacional de fenogreco tus palabras putos tiktoker le llamo del DIF del departamento internacional buena soy Pepe Fenogreco soy Pepe Fenogreco inventado el fenogreco soy Pepe Fero que puto pavo vaya mierda de humor de mí con la gana estoy insultando en la toque señores se viene la cuarta por mis putos cojones que son diminutísimos hasta que no ganemos tantas partidas como champions del Madrid hermano aquí ahí está ¿cuántas son? 14, 13, 12 ¿cuántas? 6 y 7 última hora fuera golpillado con dos chocoslovaca en polvorín polvoriento hijo de puta tío yo decido para ganar la partida tenemos que caer y esto lo sabe todo el mundo en el puto bosque a la mesa huyante ¿cuántas son? leak buto eh guill該 se rie con la fiena en el puto queda friki tu jajaja ¿qullo se parece? hice y el que pasa de por el instagram el chable se dice que estoy fake y por el instagram No me acuerdo ahora, tío. No, es que no quiero decir. ¿Sabes qué te digo, no? ¿No te has recordado? Es verdad, tío. ¡Evon! ¿Te has caído? Ah, no, está bien. Te has caído. Esto es torpe. ¡Hostia, vaya huyido de loba! Total, ha huyido Shakira. ¿Te imaginas que mira el otro bonito y está Shakira en el disco por la cara? ¡Ah! ¡Hostia, me partiría! ¡Oh, qué petarrísimo! Vale, aquí hay un chabarillo que los padres le pegan. Adiós, pobrecillo. ¡Auuu! Pero es que la ha hecho… Se ha dejado la vida, ¿eh? La ha hecho perfecto el auge… Me cago en la puta, ¿en serio? Yo me cruzo con un lobo en el bosque y digo, falso. Después de todo lo de la perda. No, tío, en serio. Me cago en un árbol, tío. Me cago en los muertos que parieron a chiquetes. Tengo una Deagle. Deagle, ¿ah? Me parece como… ¿Ese no es el nombre de Argy? ¿De Argy? Vale. ¿Cómo hacéis para caer tan rápido? Aquí lo bueno es que hay pecha de loot y muy fácil de pillar, porque no es laberíntico. Es fácil, Juan. Me vais saltando por encima los setos. Joder, qué genio, ¿no? ¿Eh? ¿Tú, tú, tú, tú? ¿Tú qué? Tú, 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 tú. Tengo grieto. Tengo grieto, eh. Parece que tiene los huevos agarrugaos. Agarrugao. ¿Aquí tienes un mini? Sí, yo. Toma. Yo necesito dos minis y una buena… Y tengo una silenciada y una Deagle. Lo que queráis para los cuatro Cs. Botiquín. Eh, Andrux. Pues déjamelo, tío, porque me cago en tío. Corre con, déjame algo por fix. ¿El qué querés? ¿El que te sobra, coño? Ah, me sobra todo. ¿Dónde está el botiquín, Ebon? Toma, ¿quiere la silenciada? Uff. Fix. ¿Tienes mini mini? Oh, baua. ¿Y esto qué es? Mira, toma. ¿Esto te gusta a ti? A ver, un zoom. Te venís las chabolas estas. Y tengo una grieta para cuando queráis pirar. ¿Vale? Vale. ¿Hemos luteado tontero o no, no? Vamos al punto a ver qué marca amarillo, ¿vale? A 3'84", la derecha, susuro este. Vamos. Vale. Pilla el gnomo, que te da experiencia. Me insulta el Guille, tío. Por el respeto, tío. ¿Dónde está mi amigo… ¡Auuu! Para aquí. Pilla setilla, eh, ahí pechado. Aquí está. Toma, toma, Guille. Y para ti. Así que baila, papi. Baila pa' mí. 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 Una cosa que voy a decir. Cuidado con lo que voy a decir. Esto es increíble. ¿Vosotros recién levantado, si escucháis música, no la escucháis más rápido? ¿Qué? Fuera putas coñas. Recién levantado, ponte una canción. Te juro que la escuchas más rápido. Te lo prometo de verdad. Eso tiene que… ¿Qué fumas? Nada. Os lo juro. Recién levantado, escucha un audio, un música, algo. Escucha algo, escucha algo. Lo escuchas más rápido. Va como a… Escucha esto. Va a… Va a 1,5. No, no. Decidme droga lo que queráis. Va a 1,5. Cien por cien. Eso es un iTunes. Vos no veas. De verdad, de verdad. Buscadlo que ve. Seguro que sale. Rayando. Yo recién levantado, si escucho algo, lo escucho más rápido, tío. Aquí tiene que haber gentecita. ¿Sí? ¿Tú crees, bebé? He visto… Y yo furbo, furbo. Aparta. Hostia, lo has dicho como si estuviera dentro del juego de verdad. Qué susto, tío. Jajaja. Bob, granada de humo en 3, 2, 1, fire. Pues no parece que haya venido gente. A mí me pasó y me tuvieron que amputar un dedo. Aro, aro. ¿Alguien tiene una escopeta que no sea gris? Yo no tengo ni una. No. Tío, una… ¿Aquí hay humo? ¿Por qué hay humo aquí? Una pregunta. Nos está metiendo en lobby porque, si os dais cuenta, antes moría la gente mucho más rápido. Y todavía quedan 70… Es verdad, porque hay humo aquí. Lo he tirado yo, lo he tirado yo sin querer. ¡Ah! ¿Grieta? All right. You know when it's up. Tengo una grieta, señores. Volamos con la grieta y nos vamos a… Eh, sí, tío. Porque este sitio es una puta mierda como un piano. Tengo grieta también. Vale, venga. Gastémoslo a mí, Andrés. Voy con Guille. Guille, pero antes de tirar la grieta tenemos que bailar este temazo. ¡Opa! Eh, esperadme. Y a mí, a mí, espera. Hermano, quién flora. Y ahora vamos a bailar otra que está más guapo todavía. Dale, dale, dale. Me la sé, te lo juro que me la sé. Esta. No, espera, que me he equivocado. Está la misma, está la misma. Párate, niño. El cojones, tío. El cofre está arriba de estos andresueros. Esta. Ah… Hostia, me la sé, me flipa. Es un lanzagranada, ¿lo quieres? No, hombre. Lo puedes pillar si lo quieres. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. A lo que me había dedicado cuando no tenga mi web. Me la parió. Me la parió. Me la floraño, eh. Esto lo vamos a hacer tú y yo, cuando nos veamos. Oh, shit. Me pillo esto. El puto Evo en guardia civil, eh. ¿Surgió? No sé, parece que está llenando el tráfico, ¿no? Vámonos, Illo. ¿Quién está? Espera, espera, espera. ¿Quién me ha tirado? Yo, venga. Vámonos. ¿Vale? ¿Dónde vamos? A la izquierda, izquierda, izquierda. Ahí, al barrio. Al bosque no, otra vez. Claro, Illo. Vamos aquí y ya nos movemos, ¿no? Que no tiene ni puta idea. Vamos aquí, aquí. ¿No veis a nadie? Aquí. No. Estamos aquí. Yo no veo a nadie, eh. Vale, aquí. Sesenta y seis personas. Sí, le puta. Están. Hostia, hermano, no hay nada, ¿qué cojones? Oh, cofrecito. Evo, es el que quería Andrés tú. Cofrecito aquí. ¿Cuál? Vidonazo gordo por el culo. Me lo meto. El de cerrojo, Andrés. Y… Ah, sí, el de casa está tocado. Este cofre está tocado. Dáselo, dáselo al André, que le hace ilusión. Dáselo a tu primo. Y yo me… A mí también me hacéis. Si te gusta a ti, Evo, te gusta. Pues dáselo al Evo, entonces, que también le hace ilusión. Si te gusta a ti… Aquí, aquí. Aquí tenéis C4 si los queréis. El Darío no está viendo. Tiene que estar con un pavo el chaval. Estamos aquí. El Darío está aquí en el hospital, aquí. ¡Ay! ¡Eh! ¡Eh! ¡Hagón, tú, muerto! ¡¿Qué pasa?! ¡Vale, me suicido! ¡No hagas eso, Evo, eres joven! ¡Oh! ¡Le he quitado 100 con un lanza granada! ¡Hostia! ¡Mira cómo va a chopar polla este, eh! ¡Atento a esto! ¡Dónde estoy yo! ¡Fans! ¡Aquí, aquí hay otro Willow! ¡Oh! ¡Vale, pues le queda nada! Guille, ¿qué hace? ¡Hermano, el ratón! ¡Uno, pero! ¡¿Me ayudáis o qué pasa, tío?! ¡Buena! ¡Hasta la tocada, Juan! ¡No ve, tío! ¡Por el puto culo! ¿Y yo? ¿Quién falta aquí? Estamos todos muertos. ¿Cómo no vemos a nadie y de repente aparecen? ¡Sí, es que no veo el ratón! No lo sé, tío. A ver, esto huele a culo un poquillo, eh. Los cuatro con la misma esquina aparecen aquí por la cara. Pero no voy a aparecer. ¡Uy, Guille! ¡Hostia, otra squad! ¡Que se peleen, que se peleen entre ellos! ¡Que se peleen entre ellos! ¡Que no puedo mover el ratón! ¡Qué mierda! ¡Enchufalo, cabrón! ¡No, no, lo tengo que quitar, güey! ¡Usa la chupona! ¡Vaya ahí, guiando aquí! ¡Buena, buena! ¡Aim de carretería! ¡Ese era más bot que la madre que se matió! ¡Huye, huye, huye! ¡Oye, el 14! ¡El 14! ¡Guille, el fuerte, guille, el fuerte! ¡Aaah, hermano! ¡Y ahora vete con la chupona! He escuchado a Juan Carlos, eh. ¡Ah, Juan Carlos! ¿Pero cómo está ese ahí? ¡No! Hermano, no me puedo mover este ratón. Voy a cambiar el botón. Bájate ahora, tío. Voy a cambiar el enchufe de los... ¡Pontor de los sordos! ¿Qué? Voy a pelear cerveza. Entiendo como un tío... Estaba a mi espalda, tío. A ver, sí. A ver si es que me va un poco mejor, por mi madre. ¡Pontor de los sordos! ¡Pontor de los sordos! ¡Pontor de los sordos! ¡Pontor de los sordos! Estamos jugando y yo... Yo pensaba, a lo mejor no ganamos ni una. Y yo llevamos tres, eh. Sí, sí, sí. O sea... Cinco podemos. Cinco podemos, sí, sí. Del tirón. Se hace, se hace. Se hace, se hace. Al André tiene que tocar el rifle de caza, que le gusta. André, a mí me tocó uno legendario y no veía, tío. Increíble, tú. O sea, los flipes. ¿Legendario qué? ¿Dorado? Gris. Claro, dorado. Se me había tocado a mí, tío. El morado como es épico, ¿no? Claro. No, no, a mí me tocó el rifle, eh... El dorado, sí, sí. Ahí está. Pero lo que... La puta relación tenía, chico. Qué guapo. André, tuve un rifle dorado. Qué guapo. A ver, ¿tienes vídeo? Lo de los sordos. ¿Quién tiene puesto lo de los sordos? Es que a mí no me gusta eso, tío. Me parece una falta de respeto a los sordos. No, pero que... No sé, mucha mierda en la interfaz, ¿no? Ebon, ¿tú tienes puesto lo de los sordos? Qué va. Eso es de penoso, tío. Eso es de cobarde, tío. Claro, claro, claro. De friki cobarde. Necesitas escuchar los soniditos, porque yo si no, no los puedo escuchar. Es para mí, la coño. Para escuchar los pasos donde está... Es de penoso, es de penoso. De hecho, para ponerlo, deberían pedirte un certificado de sordo. Claro. De sordero, tío. De respeto para la comunidad sorda. Claro, coño. O sea, lo digo en serio. Si todo el mundo se puede poner eso, es que es un cheto al final, tío. Que te pidan algo. Skin muy guapa. No, hombre. Este juego tiene que tener de skin. Bueno, el negro tendrá la mitad. Vale. ¿Quién manda ahora? Aquí. Vale, Andrés. Vale, cuando diga, Andrés. Vale. Vamos a pulsar el espacio en tres, dos, uno, ya. Vale, le he dado. Cuidado, a ver, hace tres segundos, cabrón. Deberían de quitar el audio, porque si juegan sordos porque quieren el audio también. Lógica aplastante la tuya, eh. No hay pa' ciego. Apunta un poquito más para la derecha. Arriba. Se podrá. Hay juego rollo… ¿Qué pasa? El The Last of Us 2, me acuerdo, que tenía narración… ¿O cómo era, tío? Creo que el The Last of Us 2 lo puede jugar si eres ciego. En plan, tiene algo pa'… Y yo… La gente que me cae… Vale, cae gente aquí, eh. Me habías abandonado, ¿no? Por lo menos. Eh… Bueno, abandonado, dice el idiota. Y cae mucha gente, eh. ¿Sí? No. Esa escopeta es mía, tiene mi puto nombre. El arbusto me la peda, pero la escopeta es mía. Ahí está, lio. Tengo un arma y no puedo ganar en usarla, eh. Yo también. Vale, son… Son niños que le pegan a los padres, ¿vale? Vale. Aquí hay otro. Tengo papi. No tengo bala. ¿Dónde están? Hermano, ¿pero qué le pasa a este puto ratón? Que no va. ¿Habéis matado a alguno? Ampa. Creo que son botazos, eh, la verdad. Aquí hay uno, aquí hay uno. Dentro de la calle, arriba, que diga. Dentro de la calle, ya ve todo raro. El concepto. Dentro de la calle, eh. ¿Pero qué le pasa a este ratón? Que ahora ni gira. ¿Qué te pasa, Paquito Crazy? Hermano, pero que el ratón está apagado. Está conectado y está apagado. ¡Eh! ¿Dónde están, Evo? Ha morido. No se reconoce el dispositivo USB, pero… ¿Qué estás hablando? Ah, Guille, ¿por eso fallabas tanto? Hostia, puta. Voy a cambiarlo de puerto USB. Y mi torre está la pobre que no vaya. Vale. Que no sé ni cómo está todavía toda entera. Vamos a ver. Guille, tú sabes que si hicieras directo, el primer día ganarías 5000€, ¿no? Jejeje. ¿En serio? Jejeje. 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 Se ve que son 5000€. Vale, mierdecita por aquí. No quiero esto, la verdad. Ni esto tampoco. ¿Quién quiere las PAMP verdes? Aquí, si alguien la quiere. Oyo, yo, yo, yo. Que no tengo nada, tío. O que se la quede el boqueroncito, ya está. Y mira, Guille, aquí hay arma buena, ven. Por aquí… Bueno, buena no, pero bueno, algo es algo, yo creo. Y el bidón me lo voy a chutar. Iyo, iyo, iyo. ¿Qué ha pasado en este último minuto y medio? Que el ratón ya no va. Guille, mira la sentencia que hago. Ajá. A ver. No te voy a mirar, ¿vale? Como te chutas el bidón, voy a lootear. Vale, la zona está aquí, o sea que guay. Hay gente allí. ¿Dónde? ¿Dónde se marca? Derecha. Vale, ok. ¿Dónde? Ah, los veo. Buah, pero están todo lejos y yo no tengo… ¿Nos acercamos o qué? Tienen pinta de bots, eh. No, no. Porque va a bife. Sí, sí, son botazos, eh. Ah, pues no son bots. Sí, sí, son bots. Son bots, son bots. De… Boss. Vale. Son bots, son bots, son bots, boludo. Vale, esto fuera. Esos son bots. Pillo las balitas. Esos son bots y vos sos esos. ¿Qué? Esto fuera, esto fuera. Vale. Bien. Yo siempre llevo dos armas y el resto curación… ¿Quién me ha tirado granada? ¿Qué? ¿Hacéis lo mismo vosotros? O sea, lleváis dos armas y el resto curación, yo creo que es lo mejor, ¿no? Qué vale. A veces llevo tres para llevar un lanzagranada. Yo llevo cuatro armas. ¡Eh! Una llama. ¡Eh! Bidón. Yo necesito, tío. Voy a llamear. Señores, alerta. Andrés en fase 5. Bajón energético. Bajón energético. Ahora estoy concentrado. Ahora estoy concentrado. Ahora voy a ir a pasar. Jajaja. Ahora me arrepiento de haberme cogido dos. He cogido tres. Toma los misiles si los quieres. Bala de francotirado tengo 30 ahí, si alguien quiere. Eh… Un momento. Yo me gustaría un francotirado, tío. I like him. Vaya mierda la llama, tío. Ya… Ya, total, eh. Un mojón. Y el Rosat Glec ha regalado… ¡Aquí! ¿Dónde, coño? Vaya. Esto es Season Bot, ¿no? Sí, también, también. Vale. Lo digo porque este señor iba con una pistola. Falta uno, eh. Está aquí. Muertos. Grandes Rosat Glec con las 50. A ver si puedo lootear algo y me deja ahí. A ver, a ver. ¿Cojones, tío? Vaya puta sobrada. Muchísimas gracias, Rosat Glec, que siempre regalas un montón. Mil gracias, verdad. Aquí hay una grieta. Por las 50 suscripciones de regalos. Es que… ¿La gombe? La tengo, la llevo. Madre de mi vida. Lavado de dinero. Ah, yo se lo limpio, no pasa nada. ¿Vale? ¿Estáis? Sí, yo estoy entrando… Yo llevo Scar silenciada y escopeta azul. O sea, que guay. Me falta mini y cosas así. Yo llevo un mojón. Claramente. Eh… Vale. Pero Guille, ¿tú qué quieres? ¿Qué quiero? ¿Te lo digo? La tarjeta del hormiguero. Aparte. Y ahí por el agua es un putarón, eh. El agua te vende, pecha, tío. Eh, granadita de humo la había pillado por un culo, ¿no? Me disparan. ¿Dónde, Guille? Una squad ahí. ¡Allí, allí, allí, allí! Están tumbando en plata, squad. HP, HP, HP. Así lo veo. Tienen siendo los mismos, tío. También son bots, ¿no? Sí, tío. Aquí queda uno, ¿no? A ver si han looteado algo guay. Otro muerto. Tres muertos… ¿Por qué son todos bots? Ah, coño, que tengo esto. Esta que lobby, eh, tío. Lobby de… Bueno, pero este bot… Lobby mirador de Montepinas, a ver. Lobby on the drums. ¡Hostia! Lobby on the drums. Estas cosas solo conozco a una persona que las diga, y es el puto Guille, tío. Es puto grande alguien. ¿Quién coño dice por la cara lobby on the drums? El Guille, ya está. Tío, yo podría ser perfectamente un epistite de alto nivel. Eh… Esto no lo quiero, ¿verdad, coño? Aquí hay confrecitos, eh. Andrés, ¿estás contento? Estoy contentísimo. Que ahora de repente parece un congresista, tío. Porque, coño, es como… No hacíamos nada. Voy a coger eso, que el ratón no responde, gracias. Pero es el ratón o el ordenador, ni idea, ¿no? No, no, es el ratón. Soy… Congresista. Eh, gente. ¿Dónde? Vamos. Ya, pero bueno… Pero será el último bot que quedaba, ¿no? ¿Dónde está? Vaya, vaya fusilada tú. Sí, tiene pinta de que era el último, ¿no? A por el bot… Oh, eh, eh. Balitas de asalto, ¿tenéis que os sobren? Sí. Hay… Veinte, yo con veinte estoy bien. Toma, a ver cómo es para soltar… A la X, si le da la X, suelta un poquillo. Ahí las lleva. Hermano, no tengo, tengo treinta. Grande, Andrés. Muchas gracias, me la ha quitado Levon. No pasa nada. Toma, ahí llevas otras. ¿Pero cuántas tienes? Ahí está, perfecto. Espera, espera, nos estamos equivocando, nos estamos equivocando. Equipa al otro lado, señores, dale la vuelta. ¡Eh! ¿Alguien cae? ¡Huye, Iván! ¡Huye más! ¡Arriba, arriba, arriba! Lleva varias. Hay otro aquí, por favor. Andrés, date la vuelta, puta. Kilipichi. El Andrés está solo. ¡Ah! Andrés que ha subido solo, tío. Pero yo qué sé, me decía, hay uno arriba… Pero está casi muerto, te lo juro que está en blanco. Le metió cinco. Te estoy haciendo daño con el veneno. Muerto. Está muerto, te lo prometo. He tirado 54 granadas. ¿Voy estoy contigo, Guille? Muerto. Vale. Uf, tiene lanzemisiles. Pilla, pilla, pilla cosas. Vale, tiene Franco, me gusta. Hostia, hay gente ahí, tú. Hay un tío ahí. A nombre. Bueno, nos van a empezar rodeados ahora, eh. Cuidado. Está detrás del árbol. Está jodido, eh. Vamos a subir, Guille. Ven, ven, ven. Pasa de él, pasa de él. Oye, ¿y el Ebon? Es el Andrés. No tengo forma de subir, ¿no? Vale. Sí, tira para tu derecha, Guille. Tira como para pisos. Le he dado 22. 22. Puto friki de mierda el niño este, tío. Está a 97, eh. O sea, a 97 le he quitado, digo, blanco. O sea, está a 3 de vida o así. Ahí hay otro. ¿Alguien ha muerto del equipo? No, vale, vale, señores. Necesito curarme, eh, Guille. Veintidós. Veintidós. Aquí. Veintidós, otra vez. Va a tirar un fuerte. Veintidós. Me curo y apoyo, eh. Veintidós. Muerto ese de arriba. Vale, pues vamos, rocheamos. Venga. Aquí está el otro que tenía que tener poca vida. Estoy contigo, Guille, espérame. Sí, estoy bordeando tranquilito. Estoy teniendo de vida. Voy mirando. Franco, Franco, Franco. Está reviviendo, Andrés, sube. Tiene que estar aquí arriba, eh. ¿Está reviviendo? ¿No había uno detrás? Sí, me está disparando. Pero no vayáis los dos solos. Señores, ¿por qué no os obviáis aquí y a mí? No lo entiendo. Pero ¿por qué estáis allí si estamos peleando aquí? ¿Cómo se va este arma? Para la gente que os disparaba. Pero ¿nos estáis escuchando? La verdad que no. ¿Entonces? Es que estamos en nuestra pelea y no… Claro, y yo esperarse, cojones. Buah, pues está chungo la cosa, eh, yo creo. Está muy chungo la cosa. Guille, no tenía vida. Guille, es que sobrevivamos los dos e intentemos pillar la tarjeta. Pero si están en el fuerte, mejor que no nos acerquemos, tú. ¡Gente detrás, Guille! Buena. Joder, ¿y no se muere? Vale. Me disparan detrás del árbol, en el fuerte. Juan, si le tira la peste, esa se tiene que ir al fuerte. Ya. No, pero esto… Tenéis uno ahí. Tenéis uno ahí en el árbol, lo sabéis, ¿no? Sí. Vale. Lo rompo. Dale, dale, podéis. Se va para la piedra, se va para la piedra. Guille, ¿dónde vas? Que hay otro en el fuerte, Guille. No rushe, no rushe. No, no, el del fuerte lo he matado, Juan, corre. ¡Ah, que lo han matado! ¿Dónde está? Tira, tira la peste. Que no es peste, que es humo. Ah, que es humo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que te ha metido una que no te lo saben ni en tu casa. Joder, con las famas. Corre para el fuerte, Juan. Se ha ido para el fuerte. Vale, revígame aquí. Espera, Guille. ¿Voy yo o te revivo? No sé qué hacer. Guille, me ha pegado una fundego. La fama es que no me la esperaba para nada, tú. ¡Vamos, Juan! ¡Tú puedes! ¡Te viste en el colo! ¡Toma! ¡Toma! ¿Dónde está, Guille? Aquí en el agua, aguándome. Ven al fuerte, ven al fuerte, ven al fuerte. ¿Lo puedes coger? Ah, perdón, es verdad. ¡Peno! ¡Venta, Peno! ¡Venta! ¡Llegando al pari! ¡Peno, venta! ¡Que te mando! Buah, lo malo, lo bueno. Hostia, que estás rozando. No te muevas, no te muevas. ¿No te gusta que me mueva? Está Peno, venta dorada. Guille, pilla todo lo que pueda aquí, eh. Sí, sí, pero déjame. Esa era mía, tío. Guay, ¿esto? ¿Una espada dorada? Yo quiero eso dorado. Eso, eso que dispara. ¿Lo que he cogido yo? Sí. ¿Qué cojones? No, dame esto. Vale, pillo lo del Andrés, pillo lo del Andrés, pillo lo del Andrés. Y esto lo quiero pillar también y suelto. Espérate. La granada de humo fuera. ¿Y por qué llevo dos putas escopetas, coño? Pues lleva, lleva cosas para nosotros. Vale, Guille, deberíamos ir a revivir a Lemon y al Andrés si podemos, eh. ¡Salsa! No me voy a quedar. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Andrés, Guille, tiró yo allá, venga! Aquí, eh. ¿Dónde? ¡No, el ratón, empada! Me dan venate de pavo y de pasividad, eh. Te dan venate de cocaína, Manolo. Puede ir volando, eh. Puede ir en coche y no… Es como que me canso de estar muy alegre, entonces un poco de tranquileo. Subete, Guille. Y dime que voy a gritar. Súbete… ¡Toco, tococo, 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 tocococo, tococo, 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 tococo. Miau, miau, miau. Así. Vente, 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 vente con la Z. Me lo imagino ceseando. Sí, sí. Vale, el ratón diría… If you had one shot… One opportunity. … a la vida. Guille, ¿me va a dar el arma? El ratón mirándote desde abajo, ¿tos serio? One moment. Would you catch her? No, me pico el ratón. Or just less lead. El ratón… Espera. Toma. ¿Tienes balas? Vente. Toma, espera. Sobra a mí. Señores, nos tenemos que posicionar. En cuanto estéis viendo, vamos. Es esta, ¿no? Yo tengo el único arma que necesito. La de Valkyrie con esa raíz de odio. Toma, Ebon, también está. Muchas gracias. Espera. Estoy rayado, espera. Tengo un mini, para que lo quiera. Tengo un mini, para que lo quiera. Yo quiero. Paquito Crazy, paquito Crazy, míntete esto. Dármelo, niña. Uff. Tiremos un poquito de armita por aquí. Uyop, uyop. Vale, yo tengo un arma. Con esto me conformo. Píllase, Lut. Y yo, tenemos que ir ya a la altura. Para ganarla hay que subir una montaña, la que queráis. Pero hay que subir ya. Esperáis un momento, por favor. Con altura. Ya está. No, mira. No, ¿quién dispara a quién? Mi ratón, hermano, que se queda pillado. Ya está. Ahí, ahí, si el hilo. Aquí arriba deberíamos subir, yo creo. A ver dónde cierra, a ver dónde cierra. Atentos. Tú tenías grieta, ¿no? Vale, más para adelante. Yo tengo una grieta, así la usamos. Vení, vení, la usamos. Ahí es donde va a cerrar, eh. Yo te he marcado en amarillo. Y yo, esa montaña. ¿Está adentro? No, no, no. No, esa no. Esa, la que ha marcado el Guille. Vale. Pero más cerca, más cerca. Para, para, para. Guille, para. Y se va solo, tío. ¿Por qué tú? Y yo grieta, tengo grieta. Ah, coña. Nos acercamos más. Hay tiros delante, eh. Hay tiros ahí delante. Pero vamos a evitarlo. Vamos a ir a la montaña primero y ser listos. ¿Tiros o tíos? Tiros y más tíos. Allí hay una grieta en el monte. Ya, pero entre que llegamos y todo. Aquí a la izquierda tenemos gente, gente, gente que nos quiere hacer chanwui, eh. Se nos posicionan detrás. Lo tenemos para detrás. Sube para la montaña, para el color del turno. Lo tenemos en la espalda en nuestros 365. Sí, porque estamos asustando. Vale, ok. Le ha dado un brote de crizofrenia. Pararse. Tres, dos, uno. Abrao. A donde habéis ido. Ah, vale. Pero vamos a por ellos. No, aquí, a la montaña, a la montaña, a la montaña. La derecha, la derecha, la derecha, la derecha. Vale, vale. A ver, aquí pez ya, ¿no? A la derecha, la derecha, la derecha, la derecha. Quiero que no llegue bala, es verdad. Me dais bala de escopetilla por fin. Hemos ganado 100%, eh. Y cae un drop aquí encima. Hostia, yo te voy, Andrés. ¿En serio? Yo me caí un poco abajo y no llego, eh. Perdón. Hay una tirolina, píllala. Sube con la chupona. ¿Dónde? La chupi, la chupi. La chupi de la chupona, no. Y yo, escúchame, ¿por qué no puedo cojones? Hermanos, me siento como un niño pequeño. Me flipa. Joder. A ver, ¿dónde está? Ah, este tirolina. Es que dice tanto con tan poco. Eh, aquí hay gente. ¿Dónde? ¿Cómo se escribiría? Me he caído. KK, ¿no? TK, TK. Voy. O TK, TK, no. KKT, diría yo. Aquí estoy subiendo. 26. Voy. Oh, y le disparan. Fum. Desde ahí otros. ¿Y cómo suba allí, tío? Vale, hay dos escuadros, tres, eh. Cuidado, eh. Otra esa. ¿Dónde miras, Juan? ¿Dónde miras? ¿Uno tirado? Mira, mira. Vale, yo los estoy reventando a tope, eh. ¿Muerto? Eh, aquí, 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 aquí. ¡Oh! ¡Sube, sube, sube! Lo veo abajo. Sube, sube, sube. Juan. ¡Sube aquí, sube aquí! Lo veo, Juan. ¿Dónde está? Aquí, a la izquierda. Ahí, 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 ahí. ¡Le daos! ¡Blanco! ¿Muerto? Muy bien, Juan, muy bien. Imagínate jugar que tu ratón funcione siempre. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Gente abajo! Vale, me pinta de escudos fuera. Ola, quemando. Creo que me matan. Joder, soy más malo que la putísima droga, tío. No, yo increíble. O sea, parece que estoy... ¡Mu mando, pote! Y no le doy la última. Tócate las pollitas, tío. Hay un tío aquí abajo, tío. Tenéis armas de asalto. No es buen momento para pedirlas, ¿no? Matad a este de abajo, si está medio muerto. Tiene escudo. 52. Y yo, todos a un toque. ¿Muerto? Aquí en la puerta. Los veo. ¿Me da? ¿Me da desde la casa? Tiro a la puerta, ¿eh? ¿Muerto? Buena, buena, buena. Dale, dale, dale. No pare, no pare. No tengo nada, tío. No tengo más balas. No, André, otra vez se va solo, tío. Es que no tengo balas, tío. Buena lógica. ¿Por qué está peleando el André solo, tío? Pero porque no tenía balas, digo. ¿Qué hago desde lejos? Muerto. Pues nada, iba ahí. Hay otro, hay otro. ¡Ay, puto André! Es que no tengo balas. Bueno, Alberto, pero porque si no me quedo encima de la montaña. Si dispara a vosotros, ganáis la partida y ya está. Me la aburro. Me la aburro. Me la aburro. Y yo, tiraba un mazo. La que le ha caído aquí a mi compañero Pedro, eh. ¿Está muerto? ¿Qué era ese? Hombre, que si está muerto, tú. Muerto uno. Y señoras y señores. Rusheo. ¡Es el último! Dale, vamos. Atento a esto. Con las penas, ventas, penas, ventas. ¿Qué coño? Buenas calles. Hello, motherfucker. ¡Oh, siento la cara, eh! El pollo. ¡Son cuatro! ¡Agarra la picha al gato! Let's go. ¡Vamos! ¡Cuatro victorias! Muy bien, muy bien. A por las cinco. Señores, todo el mundo ahora mismo agarrándole la picha al gato. Ahí está. Y me la agarro a mí, ¿eh? Tengo un perro y es hembra. Y yo me he hecho pecha de kill, hijos de puta. Ahora no decís nada, ¿no, cabrones? ¿Qué onda? ¿Qué has hecho, Juan? ¿Cuántas? ¿Cómo se ve? Doce o por trece, no sé. O por trece. Dale a listo, Guille. ¿Se puede ver? No, si le das a cancelar, pues... Son bots. Vale. ¡Qué rato! André, eres el mejor, te lo digo de verdad, ¿eh? O sea, sin ironía ni nada, te lo digo en serio. Es que tú eres... Es que eres único, tío. En plan, no tienes bala. Se acerca, eh. André, ¿por qué vas? No tengo bala. Es que si me quedo arriba en la montaña, me la aburro. Es que, ¿qué ser humano dice esa frase, tío? Le puede el ansia de ser el último que me está aquí. Pero que, de todas maneras, ¿qué persona del mundo? Es que es imposible. Es que no puedo ver a alguien como tú. No me imagino... Imagínate, habrá algún chaval... Lo que tú dices, mira, ¿hay algún chaval de Chile que será así? ¿Por la cara? De Chile por la cara, tío. Es que has dicho Chile antes. ¿Habrá algún chileno que use tu lógica y diga... No tengo guara, guatón. ¿Vosotros qué haríais en esa situación? Porque no tengo bala, weperkin, culiao. Eh, ¿qué haría? Yo, pues, pediría balas a tus compañeros. Claro. Vamos aquí, vamos aquí. Pero Juan, yo llevo un rato... Vamos ya, señores. Nada, la pena es que explica esto. ¿A dónde? Ah, aquí. Pero es que yo pido bala. En esa situación estáis. Eh, gente a la derecha. Gente adelante. No, no. Ahí no, porque estábamos. No, mentira, maldamento. No puedo pedir bala en esa situación. No puedo. Pero, a ver, pero si lo... No soy tan attention whore. No, pero... Pero yo no soy attention whore, tío. El hijo de puta. Es un puto gilipollón. Es que el puto Juan para la partida de todo el mundo para pedir bala. Dame, bala, dame, bala. Como un niño chico llorón. El André que se ha quedado tirado en la carretera del coche. Eh, no voy a llamar a mí, amigo, tío. No soy tan attention whore. Voy andando. ¿Qué tengo aquí? No voy a llamar a la grúa. No voy a hacer aquí el... Empuja el puto coche, coño. No voy a llamar a la grúa, tío. No soy tan gilipollas, la verdad. Porque el seguro no está para esas cosas. Tú te tienes que sacar a la castaña del fuego. Esto es muy grande, tío. Joder, ni un cofre, tío. God damn, this is empty. God damn. El Andrés se ha hecho dormir en la calle. Ahí está. Es que, tío, seguro que os llame y no me lo cogeis. Encima, a mí no te sentí mal, ¿eh? Ahí está. Me he quedado tirado tres días en la calle. Pero es que no soy tan buen amigo. A mí me marcó el día que cogí... Estábamos en mi casa, creo que grabando un vídeo, tío. Y cogí un cuchillo y el Andrés se alejó como si se lo fuese a clavar en el corazón. Y le digo, Andrés, ¿qué hace? Me dice que me lo va a clavar. Y digo, oye, ¿tú quién te piensas que soy, tío? No, no, te dije... Me creía que me ibas a cuchillar. Me creía que me ibas a cuchillar. El puto de loco, ¿eh? ¿Qué ticas a cuchillar entre colegas? Te puedes llevar bien a un amigo. Ahí está. Que me apetece a cuchillar. Sí, te voy a ver una puñaladita en el pecho, tío. A ver qué tal. Y yo, un fobeto. Dale, dale. Y yo, ni un cofre, ¿no? ¿Te lo ha pasado? Arriba del toad, ahí. Pero... Te lo pongo al hueco. Gol, 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 gol. Joder, vaya mierda de armas, tú. ¿Vosotros sabéis lo que es John Deere? Eh, del Dalamway. Es una película, ¿no? No, es una marca de tractores. Joder, hay chulo picado. Es una marca de tractores, puto inculto. Vamos a papilar, vamos a papilar. Que tenéis menos campo. El tío tope acá. Falta campo. Enfado de Wolf and Killer, ¿no? Una marca de tractores, putos niñatos. Anda, que si volviera la mini… Puta humanita. Ahí está. Nos ha venido aquí una de Sugar. Señores, enemigo aquí. Pero, Guille, ¿por qué vas solo? Es momento, yo no tengo armas para pelearme. Acabo de gritar. Nos vamos. El juego del Fortnite es... ¿Por qué vas solo? Ahí está. Guille, no vayas solo, de verdad. Aquí te están motivando. Que no voy solo, tío. Que voy con Emon. Estoy más que cubierto. Voy con Emon, no me hizo. Y estoy detrás. 30 metros. ¿Sabéis que son cuatro? No tengo armas, eh. Ni balas ni nada. Ah, mira, por lo menos... Algo es algo. Por si me veis que rusheo. Me disparan desde mi espalda, lo voy diciendo ya. Esa es la lógica en un torneo con Andrés. Si veis que rusheo, que no tiene policía. Vale, hay que ir a muerte. Ahí están los malos, ahí están los malos. Están peleando, están peleando. Tú, 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 tú. Pero, Guille, es que no hemos llegado todos. ¿Te quieres esperar? Están disparando, Guille. A mí también. Tengo uno con vosotros. Aim de charcutero de torremolinos, tú. Solo tengo una escopeta, ¿vale? Para que me entendáis, que voy a ir a melee. ¿Hay un tío aquí arriba? Joder. Tengo un tío detrás. Hay dos, hay otro aquí. Me corre, Boquerón. Necesito subbala, ¿eh? Vaya mierda, que tiene lo mismo. ¡Panda de frikis aquí! ¡Wow! ¡Panda de frikis! Ya, me he quedado solo, perdón, ¿eh? ¡Ay, fanito! Me he quedado a la derecha solo. Tú puedes hacerlo, tío. Voy a pillar esto. ¿Eh? Voy a pillar ictus. Aquí me han dado, ¿eh? ¿Dónde hay un malo? Son buenecillos, parece el niño tiktoker, ¿eh? Sin parar, sin... Buena, Guille. Bien, Guille. Buena, bien. Buen tiempo de reacción. Son dos, son dos, son dos, son dos aquí. Son dos. Son dos. A uno lo dejo sin ejudo. Venga, Andrés, te lo haces, Guille. Edebon. Son tres. Te juro que he quitado pecha de vida, ¿eh? No es coña. Ebon, son pecha y se estarán curando, ¿eh? Son tres, son tres. ¿Qué haces, Ebon? La ratita se aguche. Ah, vale. Lo que pasa es que van a curar. Sí, yo creo que... Yo creo que deberías haber ido, pero ya... Te van a perseguir. Confía ahí en la rata, a ver si pillo una grieta. Hay modo de construcción, sí. Lo que pasa es que se ha puesto de acuerdo toda la lobby. Muy bien. Ebon, lo que tú haces muy bien es no intentar disparar a la velocidad que te da la escopeta, sino pensar y decir, ahora disparo. Muy bien. El puto coach. Venga, venga. Hazla de coach. El puto coach de Fortnite, el puto Suha. Muy bien, Ebon, lo que haces genial es disparar. Como que Suha. ¿Mátalo? Remata, 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 que se joda. Vale, la lobby fuera. Queda uno. Queda uno por la cara, es verdad, ¿no? Por la puta cara, tío. Queda uno. Solo vencido. No sabes cuánto hay. Espérame. ¿Vos tú? Toma dos. Toma, te callas. Mátalo, mátalo. Es que estamos malos con la construcción. Ah, que no tengo balas. Encima falla, Aves. Tranquilo. Ebon, su fusil, su fusil. No me ven, no me ven. Pero los putos niños de mierda friki, hijos de puta, ¿es esto que hacen aquí, tío? Ebon, su fusil. ¿Qué coño estás haciendo? Yo te voy a girar. Es que eran tres. Quería huir, una rata. Puta rata. Si no son cuatro… Si no tenía bala de escopeta, tío. Eran cuatro. No, no, Ebon. Era chungo, no te rodeas. ¿Esto es la skin de la tía zombie esa? No, ¿no? ¿O sí? No, esa no es la zombie. Esa es la que tenía el lolito, ¿no? Pero esa skin, ¿cómo la has pillado, tío? Esa skin es antigua, ¿no? De la tía esta… Pues serán cuatro. Skin de la zombie. ¿Qué? Señores, la cinco es esta. Los vuelos. Huele un montón a coño. Vámonos. Con la cara, ¿verde yo te unido, chico? Ha dicho coño. Acariciar Clap Trap, ¿qué dices? Sí, puede acariciar al Guille, que tiene un robot detrás, el del Borderland. Vamos a acariciarle la calva al Guille, todo el mundo. Venga, venga, ven, Ebon. ¿Y qué lo le tiene eso, tío? ¿Qué es un Clap Trap? ¿Y el robot detrás del Borderland? El robot detrás, André. Está empanado, que tiene menos juego, tiene menos calles. Sí, sí, es que no lo he jugado. Tiene que yo la acaricien. Pero ¿por qué se la acaricia? Es humano. O sea, ¿tiene vida o qué? Porque le mola. Vale, ahora manda a quien le toca. Creo que al André o a Lebon. No, ahí vamos a morir. Venga, ahí. ¿Dónde es? O que a serio con esterón hemos caído, ¿no? No, pero si va a comer, chico, que he pegado una. Venga, tres, dos, uno. ¡Ah! Vamos a ver, gente. Necesitamos un poco de juego agresivo, ¿vale? Me está subiendo la cerveza, alerta. Se nota que nos sentimos malos y es por ello que mal actuamos. Entonces, vamos a ir agresivo, vamos a ir rushing y vamos a fucking ganar esa puta mierda. Señores, 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 se acaba de colar Nietzsche en llamada. ¿Hemos vuelto a la fase 3, André, o no? Sí, creo que ha retrocedido un poco, eh. Por uno, discurso Rajoy. Una cara. Se nota que estamos. Yo caigo aquí. Yo caigo en el amarillo, yo caigo en el amarillo. Con Guille. Venga, yo caigo en el rojo morao. Estoy cayendo todo mal, joño. En el rojo morao, ese que colo es, tío. Arriba la Republic. La Republic. Vámonos. Vale, yo defiendo. Hay un tío conmigo. Tengo algún arma. Tengo lo del peste. Tengo lo del peste. Eh, André, lo del peste, spamealo, eh. Cuidado. Uno menos. Muy bien. Seguramente sea un friki sin primos. Los que no tienen primos son los peores. Y los que no tienen primos ni te cuento. Jejeje. Jejeje. No fuera. Y yo creo que me gusta mi novio. ¿Por qué? Por muchas cosas. Me gusta mi novio. ¿Por qué? Por su peinado. Porque tiene la cara morena. La niña cantando. Me gusta mi novio. Tiene cinco años. Esto que coño es, tú. Madre mía, tú. Esto que coño es. Vale, nos juntamos. Estamos. Yo me estaba curando. Haciendo la curación. ¿Estoy? ¿Story Bory? Aquí hay uno. ¿Story Bory un peliculón, tío? Oye, paré. ¿Dónde hay uno? A la izquierda, a la izquierda, Juan. ¿Dónde? A la izquierda, ¿dónde? Aquí. Acaba de entrar. Coño, no había como correr el niñato, ¿no? Sí, tío. No ha mirado el niñato. Joder, cómo está comiendo polla el niñato, eh. Bueno, 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 bueno. Me han dado un zanco tiratore. ¡Epa! ¡No le he dado ni una a tú! ¡Qué puta locura! Tiene que haber otro, eh. El arbusto me lo da. Yo no tengo balas. Yo no tengo balas ni armas. Tengo una pistola verde. ¡Balas! ¡Imagino all the people living in my mind! ¡Imagino all the people! Tiene 30 años y dos hijos. Señora, aquí no va a que jugar niño chico. Uy, ese escudito gordo. Los únicos de 30 años en la lobby son unos otros. Bueno, y este mes, 32. Hostia, cuidado. Mucho peste aquí, eh. ¿Quién ha tirado peste? Yo. Yo, el niño pestoso rarito, eh. Yo. Yo, se cae encima y se saca un moco, eh. Con los dibujitos animados. Vale, vuelta de reconocimiento. Vale, no, señores, señor. Hay que moverse a Socavón. Aquí, al almacén de Socavón. ¿Arbusto aquí? ¡Oh, cabrón! ¿Quién quiere arbusto? El arbusto, recordad, es un escudo. Os lo llevo, venga, os lo llevo. Yo tengo ya, yo tengo ya. ¿Quién no tiene arbusto? Yo no. Yo lo tengo. Pero a mí es toda la planta. Eso es de cobarde, Juan. Ebon, que te esquiva la primera bala, coño. ¿Quién quiere el arbusto? Lo suelto aquí, ¿vale? ¡Ah! Señores, aquí. Aquí, aquí un tío, aquí un tío. Vale, me estoy curando, eh. Tengo un lanzamisiles, vale, avisarme. ¿Dónde? Abajo. Me chupé la boya al niño. Bien, 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 Juan. Punca, punca. Punca, punca. Vale. Eh, me tiro minis. Ok. ¿Quién queda, tú? Eh, nadie. Yo creo que esto ya es nuestro, eh. Si queréis looteamos tranquilos y ya está, porque estamos al lado de zona. El señor, ¿ha desaparecido una vez la habéis matado? Quédate la escopeta. No, quiero una escopeta mejor. Si no, es un fusil. ¿Quién quiere un mini? El boquerón. ¿Dónde está el boquerón? Yo quiero uno, por favor. Muchas gracias. Aquí hay una manzana, Juanito. Eh, en verdad me viene, me viene, me viene, me viene, ¿eh? Eh, escopeta... ¿Qué ha pasado el día? ¿Dónde está la manzana, Ebon? Aquí, en el árbol de afuera. En el árbol de afuera. Ah, mira, aquí. Holy macaroni. Vale, estoy. Fue contigo, Guille, que casi nos chocamos con el coche y en vez de reaccionar dijiste ¡Holy moly! Sí, fue conmigo. De hecho, conducía yo. Qué bueno, tío. ¿Te acuerdas? Íbamos a Córdoba, creo, ¿no? Íbamos a Córdoba y había en el suelo un neumático o algo de un coche reventado. Sí, sí. Un carril entero. Casi nos matamos y el Guille, en vez de reaccionar, lo esquiva todo tarde diciendo ¡Holy moly! Digo, hermano, ¿qué hago? Voy a 120 como de un volante a hacer más de siete vueltas de campana. ¿Qué hago, tío? Vamos aquí. Ahí está. Reaccionó con Nilo Heda. Oh, grieta. Mira el Guille cómo va otra vez solo. Guille, párate. Que no voy solo, hermano. Voy liderando, que es muy diferente. No lo entenderías. Vas abriendo camino. ¿Alguna vez hemos ganado cinco en una noche? Yo creo que nunca, ¿no? No, tío, pero es que tú. ¿Tú has visto este nivelazo, brother? No, no, fuera coña, ¿eh? A ver, nunca hemos tenido campeón de un campeonato de Call of Duty. Campeón de... Ya, ya, yo me he intentado resistir a imitarle, pero... Nunca hemos tenido campeón. No lo hagas, no lo hagas, bro. Ese bicho, tío. Broder. Vamos, no me jodas, Illo, Juan. Boqueiro. El que se suscribió con tier 3 y no lo agradezco. Hermano, hermano, bidón. Olvidones. Hostia, mira, va arriba. Illo, ¿alguien necesita un mini gordo? ¿Allí qué hay? Voy con vosotros. ¡Corre! Vamos a salir de aquí porque es que aquí estamos en un puto agujero. Nos baja la gente y nos follan, tío. ¿Cómo se dice agujero en inglés? Holy moly. Oye, ¿habéis cogido esto? Yo me pierdo tú, nos vemos después. Mira, el Guille arriba de los montaños. Es que este tío, ¿qué hace? Guille, que podemos ganar otra, por favor, relájate. Brother. Que ni brother ni sister. Eso se staggea en 10, ¿no? ¿Qué has dicho? ¿Cómo? Guille, de arriba, de la salto. Ha hablado en sueco, Guille. ¿De cuál? De asalto. Quintín, 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 eh. Tengo una, tío. Te he dado 30 y me quedan 6. ¿Cómo habéis subido, tío? Ah, para aquí. Vale, coge. Yo necesito un arma a la distancia mejor, que la mía es verde, tío. Y yo, para que el Andrés está solo, por favor. Vamos los cuatro juntos. Me está disparando, eh. Ya para que lo sepáis. Joder, tío. Andrés, vente por aquí. Ahí viene, viene gente. Señores, por favor. Vamos con el Andrés. ¿Dónde está Andrés? El Andrés está muerto, tío. ¿Y por qué no te vas de ahí? Aquí arriba. Vamos a ver, vamos a ver, un momento. No me jodáis. No me toquéis los putos cojones. Que no, que sí, que sí. Yo te doy la razón, que yo te doy la razón. Vale, vale. Es que estoy intentando alcanzar. Porque Guille no para de andar, tío. Que se pare el Guille dos minutos, coño. Es que Auzo lo que no vaya para adelante. O sea... Bueno, vamos. Oh, vamos a rusharle. Vamos, vamos. No, no, a rusharle. Vale, Saneo, Saneo. Han vuelto. Saneo porque viene a por nosotros, ¿no? ¿O qué? Pillar tirolina, pillar tirolina. Pero espérate, Guille, espérate. Vámonos tres juntos. Tiroline. Vamos. Tres, dos, uno. Vámonos. ¿Qué pasa? Muy lamentable eso. Objetivo, pillar la tarjeta de Andrés. Ya está, ¿vale? Y revivirlo. Y nos reímos un poco de él. Por morir. Por más morir. Mok morir. Ah, perfecto. Está solito. Venga, vamos, vamos. Vamos para el zone y lo revivimos. Perfecto, Andrés. No pasa nada. Coged las 10 Zetas. Cogedla, ¿eh? Yo las cojo, yo las cojo. Venga. Tengo una grieta, ¿vale? Objetivo, no masturbarme. Obstucalo. Señores, tengo una grieta. Juan, quieto, quieto. ¿Revivimos en pisos? No, no, no. Piso va a ser una locura, tío. No, pisos ahora va a estar vacío. Piso ahora va a estar vacío, Guille. Embalzaba tú. No, ahí en medio. Por favor, piso, piso. Hazme caso, piso. Venga, elegid. Tenemos cobertura. Hay más cobertura en pisos, ¿no? Acabo de decirlo ya. Tengo una ciudad. Que lo sepáis. No veo a nadie yo en pisos, ¿eh? Yo veo tiros, pero bueno. ¿Dónde? ¿Cómo debe hacer, Juan? En pisos. No hay nadie, no hay nadie. Vas a confiar, no hay nadie. Si le damos los tres, revive a André. André, atento. Ah, le hemos salido. André, ¿estás? Estoy, estoy. ¿Tenéis misilitos para dejarme? No, pues yo también tengo los antemisiles. Sí, tengo dos. Vale, grande. Recargo. Necesito tiempo para lootear un poquillo y pillar algo. Vale. Vale, tengo otra grieta, señores. Tengo otra grieta, ¿vale? Perfecto, Guille. Pues en cuanto André termine de lootear, yo tiraba grieta y me iba de aquí. Vale. Andrés, ¿dónde estás? Vale, vale, vale. Esto fuera. Andrés, tengo tus champis. ¿Cómo te los tiro, tío? Bueno. Perfecto. Aquí, te los tiro ahí arriba. Jodido, te los tiro ahí arriba. ¿Esto para qué coño era? Ah, para vida y tal, ¿no? Ok. ¡Eh! Tiros cerca. En 100. Tiros en 100. Habilidad nula. Dale otra vez, porfa. Pinguealo. ¿El que te refiere, tío? ¿Quién ha pingueado 30 veces algo, tío? Ey, ey, ey. ¿Mi brother está calmado o qué? Joder, no hay ni un arma. Disparo y todo cerca. ¿Dónde? ¿Dónde hay tiros? Vale, vale. Tiros en suroeste, 124. Voy a subir, ¿vale? Me voy a robar el edificio. Madre mía, Evo. ¿Señores? Eh, voy con Juanito, André. Venga, vamos. Voy, ayúdame. Yo también voy con Juan. ¿Cómo coño se sube al edificio este? Bueno, voy a romper este techo y ya está, tío. Vamos, André. Mejor el acero, a lo mejor que esto, no sé. ¿Dónde son los tiros? En 100, ¿no? Hemos dicho. Ah, bueno, sí. 124. Vale, los veo, los veo. Creo que vienen... Están aquí, ¿eh? Muerto. Tengo muy poquitas balas, ¿eh? Buenas. Voy a lootearlo. Voy a lootearlo. Están allí, están ahí abajo. Están ahí abajo, ¿eh? Cuidado, cuidado, Guille, con lootear, ¿eh? Ten mucho cuidado. Dejó un lanzar misil aquí. Cuidado, cuidado. No puséis, no puséis, no puséis. Que estamos bien, estamos bien. Vení a la escopeta por fin. Vení a los edificios, vení a los edificios. Va a la escopeta, te dejo yo. André, tengo 17 aquí arriba. ¿Han revivido? ¿Qué cojones? ¿Quién han revivido? Han revivido ya el fondo. Vale, vale. Están aquí, ¿eh? ¿Y cómo subo? Vale, tenemos que movernos, ¿eh? ¿Quién dispara? ¿A quién? Yo a un nota de aquí abajo. ¿Qué te ha hecho? Hombre, de momento nada, pero... ¿Dónde, dónde? Señala un poquito, por favor, que estoy un poco separado. Están por allí. Están por allí detrás. Y seguramente suban por esta escalera, ¿eh? ¿Dónde están las balas? No, por aquí no creo. Van a rodear. Toma, André. Ah, bueno. Tienen que venir... Eh, sí, aquí, ¿eh? ¿Vienen aquí? Que subo, si tiene cojones. ¡Ay! Vale, me he quitado media vida. Soy un genio. ¡Estar aquí! Me caigo, tío. Aquí hay yo. Me he caído y me he quitado la mitad de vida. Me meto aquí, me curo con todo mi polla y me la pela. Para, que si va a tu... Andrés, no rushe. Espera. Andrés, para, para, que son dos. Para, Andrés. Para, Andrés. ¿Andrés? Perdón. Vale, para. Los veo allí. Vale. Ya estamos. Ahora sí, ahora sí. Ahora los reventamos. ¿Dónde están? Han subido por allí, ¿no? Pero ahí por ahí es peligroso. Van a dar la vuelta, van a dar la vuelta. Vamos a piso. Alguien tiene un botiquín. Me acabo de fundir la vida. En serio, no puedo coger algo más. ¿Tú también te has caído por ahí? Sí, tío. Qué locura. He querido bajar rápido, no veo. Quedan solo 16, ¿eh? Ahí hay cura que va. Hostia, pues. ¡Hay un botiquín! Me viene que flipa. Está por aquí, ¿no? ¿Dónde está el botiquín? O sea, el cofre que suena por aquí. Han revidido otra vez. Claro, han revidido los que hemos dejado vivir. Aquí hay un botiquín para quien quiera. ¿Quién quiera? Hostia, cómo me estoy rayando, tú. Deberíamos salir de aquí ya, ¿no? Sí, yo creo que sí. Está abajo, no está aquí arriba. ¿Cómo, Grieta? ¿André, la tiro? Espera, espera. Pero juntos, pero juntos. Hermanos, estamos lejos. André, vamos, sígueme. ¿Pero por qué? ¿Has pillado? Vale. Sí, la he pillado, la he pillado. Vámonos para la zona, ¿eh? Vale, gente. Ahora nos vemos en algún lado. No, no, no. Espera, vamos juntos, vamos juntos. Que la zona avanza lento. Espera, espera, espera. Ahí, si la quieres pillar, ¿eh? Mira, aquí. Y podemos volver a pillar y recomponernos. Donde la marca amarilla ayuda en la grieta es esa zona, ¿vale? Vamos, palito. Estoy lleno, estoy lleno contigo, Emon. Os cubrimos. ¿Qué ha pasado, coño? Que no puedo... Andrés, no puedo aterrizar ahí arriba. ¿What? ¿Por qué? ¿Qué cojones? Nos juntamos, ¿eh? Sí. Hasta es difícil subir ahí, ¿eh? Voy a entrar a esta casa, ¿vale? Vale. Eh, eh, ahí hay uno. ¿Dónde? Espera, espera, espera. Vale, lo veo. Subimos, Emon y yo. Vosotros en esa montaña, nosotros en esta. ¿Dónde estamos nosotros? Me ha reventado. ¿Me ha reventado, Andrés? Sí, me ha reventado. Me ha matado. ¿Dónde? Pero estoy aquí arriba en la de la grieta, ¿eh? Y desde aquí no puedo matar. ¿Andrés, puedes venir para acá? Pues no creo, ¿no? Gateando. ¿No queréis venir aquí, que está la grieta? Tírate, tírate. No puede, no puede. Tírate, tírate. Chórrate más abajo. Chórrate, chórrate. La cosa es, ¿quién te ha matado? ¿De dónde, tío? De ahí, uno con un fracoteado. Y yo, ¿le has metido los fracoteados, lo de que brille, no? Sí, que se ilumina como en el calor, tío, tío. Sí, tío, está guay. Bueno, a mí me recuerda el Diener, el Metal Gear Solid, tío. ¿Tenéis de cura? ¿Qué va, no? Yo tengo un mini. Ah, bueno, tú tienes ya esto, ¿no? Déjame el mini, déjame el mini si puedes. Muchas gracias, tío. Y tomo el mini. Te doy un mini para quedarme yo con otro, ¿sabes? Por lo menos. No, no, quédatelo si quieres, ¿eh? Dámelo, yo tengo cuatro. Te lo he soltado, ¿eh? Sí, sí, me voy a curar primero. Aquí hay uno gordo. Señores, quedan seis. ¿Dónde? Voy a por ella, que tengo un fusil de mierda. Quedan seis, ¿eh? ¿Se viene? Es verdad, si ganamos cuatro solo sería lor, ¿eh? Sí o no. Aquí hay minis también, ¿vale? Vale, dame el mini este. Y ahora lo que deberíamos hacer es pillar esta puta tirolina e irnos aquí arriba. Pero aquí arriba seguro que hay gente, 100%. Pues vamos ya, vamos ya, ¿no? Pero juntos, ¿eh? Pero juntos, juntos. Espera, espera, espera. ¿Misiles alguien? ¿Alguien tiene misiles? Yo tengo, pero es que, Juan, tengo un lanzagranadas, tío. Vale. Vale, vale, vale. Están cayendo. Tenemos que ir ya, ¿eh? No, no, no vayas, no vayas, entonces. No vayas, no vayas. Ebon, vamos a morir, vamos a morir, literal. Están cayendo los cuatro. Es que esos son los cuatro que... Hostia. Nada, nada, esto... Yo ahora... Vamos por aquí, vamos por aquí. Bordeamos, bordeamos. No, si están ahí arriba... Es una cagada disparada, tío. Un chungo tema que estén ahí arriba, ¿eh? No, 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 no. No lo habían visto. Le he metido 100 a 1. Juanito, bordeamos por la derecha. ¿Por la derecha? Sí, por ahí nos ven. Vale. Andrés, Guille, vení por aquí. No puedo, tío. Me han hecho muchísimo focus. ¿Me cubrís un poco? Ahora me junto, ¿eh? Pero no sé para dónde derecha. Vale, le he... Tengo una grieta, ¿eh, señores? Si queréis una grieta, la puedo tirar ahora mismo. Buena información. Hostia, pues... Vente, vente para acá y tiramos grieta. Nos reunimos... Mira, vamos a reunirnos aquí. Aquí escondido, aquí no nos ven. El gnomo, señores. El gnomo me la pela. Es que me están disparando misiles. Yo estoy molestando lo que puedo. Eh, Andrés, Andrés, muévete. Voy para allá. Tiro grieta. No, no, Guille, tira grieta cuando estemos juntos. Todavía no. Corred, corred. Si corred no... Hay una zona regulera, tío. ¿Por qué quedaban 10 y ahora quedan 12? ¿Qué cojones? Han revivido peña. Han revivido, ¿no? Yo usaba grieta y me iba... Huía de ellos y buscaba otra zona alta. Porque como caiga... Vale, pues vamos a pensarlo ya, tío. Pero es que más zonas altas no lo habéis, tío. Ellos están aquí. Vámonos aquí. ¿Eso dónde es? Ahí hay uno. ¿Lo veis? No. ¿Dónde? Sí, el arbusto, el arbusto. Usa grieta cuando quieras, eh, Guille, yo diría. Venga, pues la tiro ya, señores. Quietos, quietos. Que tiro grieta, quietos. Vámonos. ¿Dónde vamos? ¿Dónde se cierra esto? Vale. Nada, tenemos que subir aquí, sí o sí. ¡Vamos aquí! Ahí no tenemos para dónde cubrirnos, eh. Guau, pero es que aquí... ¿Qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos? No sé qué hacer. Estábamos bien en el sitio este. Ya. Yo me voy a quedar aquí. Ya no me moví. ¿André? ¿O no se es Evo? ¿Qué pasa? Tenemos que meternos por aquí. Ya, vaya cagada, tú. Vaya puta cagada, tío. Yo me he separado un poco. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Ahí yo se hace. Nos tienen toda la altura pillada, tío. El de la... Sí, sí, sí. El estudio hubiera sido subida ahí como podamos. Vamos a tener que... Es que como subamos en tirolina... No, 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 no. Esto va a ser muy complicado, eh. Señores, se pelea. Vamos a bordear por aquí. No hay otra grieta, ¿verdad? No, yo no. Señores, se pelea, tío. Vale, vale, pero juntos, juntos. Es un actitud de cagao. ¿Chupones tenéis? No. Yo me quedaría aquí, tío. Ya, y si aguantamos… Y que la zona se mueva y que tengan que bajar ellos… No, porque aquí no nos pueden ver desde arriba. No. Mira, ahí vienen. No, no dispare, no dispare. Desde aquí no nos pueden, tío. Porque nos hacen el salto por donde quieren, tío. No quedan, no estáis por detrás, ¿no? Sí. Acá hay una corona, eh. Vamos a quedar aquí, tío. Aquí seguimos en zona. Sí, sí, sí. Vamos a quedarnos por aquí. Lo que dice el bombón. Esta zona es lo mejor que hay, tío. Sí, sí, aquí, aquí, aquí. Escondidito. Y mirando para arriba por si vienen. Y ahí está, Andrés. Al borde de la zona, ¿vale? Que la toques casi. Uy, mira, ¿y esto? Vale, miramos cosas, ¿o qué? Yo tengo saqueados dos grandes, eh. Si queréis saquear los minis. De hecho, Paquito, tú te debes meter uno. Toma. ¿Qué? Pero estoy yo lejos, tío. Ah, perdón. Voy para allá. Que avance la zona, que avance la zona. Aquí, tranquilos. Voy contigo, Paqui. Voy contigo, Paqui. Voy contigo, Paqui. Yo no me pondría ahí, eh. Eso es casi muerte, tío. ¿Por qué? Toma. Que no tenéis donde cubriros. Pues si no, no ven. Él lleva... Aparte que estáis fuera de zona, ¿no? Estáis fuera de zona. ¡Fuera de zona! Eh, me dan... Claro. Vení aquí, vení aquí, vení aquí, de verdad. Juan, hazme caso que van a bajar todos motivados para intentar matarlo y lo vamos a pillar por la espalda. Vale, bien, bien, bien. Pero que vengan aquí, si pueden, ¿no? Es que están muy bien ahí arriba, eh. Qué perros. Andrés, Guille, aquí estamos bien, eh. Estoy yendo, estoy yendo, tú. Me dan para atrás. ¿Alguien me cubre, señor? ¿Me cubre un poco? Sí, sí, te cubrimos, te cubrimos. No te asumes del todo, Juan. A ver, si hijo de puta hay que matarlo, eh. Uno muerto. Ya está, ya está. Cuidado que hay que parar aquí por arriba, eh. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Voy a matar a este, por favor, que me mato. Arriba, 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 arriba. Ya. Es que hay una abajo y otra arriba aquí. Venga. 60, está un toque, tío. Guido, quiero ver, pero también quiero coger tema. Dios, ¿quién me ha dado? Ah, de arriba, de arriba, de arriba, se ha caído, se ha caído. ¡Detrás, detrás! Guille, detrás. No, 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 no lo veo, tío. Vale, que nos queda uno, eh. Que tiene más granada. Yo te aviso, yo te aviso lo que hace. Vale, está lejos, está lejos. Te da tiempo, revivir. Te da tiempo, revivir, te da tiempo, revivir. Me está viendo este, ¿no? A mí no, pero a Juan sí. Vale, vale. Ahí te ve, te ve. Muévete. Ah, y quedaba otro equipo. Te lo ha dicho el otro. Te lo ha dicho el otro. A mí me voy a haber luchado por subir ahí. Tío, eran dos equipos, uno abajo y otro arriba, tío. Y quedaba otro equipo. Se masca, se masca la quinta, se masca. Es que la altura lo es todo, tío. Esa gente gana por el simple hecho de estar en una montaña. Es que, pensadlo, todas las que hemos ganado no hemos ido a una montaña. Todas. No hayo ni una que no estábamos en una montaña. Hay que irse arriba y desde arriba reventar a los dos abajo. Todas. Todas. Está guapo, eh. Está chulo esto, tío. ¿A que sí? Y el mapa y tal. Ha quedado el círculo muy pocho para nosotros. Y las armas, tío. Es que, en verdad… Cuando jugábamos el año pasado, las armas, yo creo que eran más pochas en general. No sé, esta es tan guapa. El rifle de caza es verdad que no está tocando nada, ¿no? Y francotirador no hay, ¿no? Francotirador sale muy poco. Pero sí hay. Está el semiautomático y el de cerrojo. Vale, ahora manda, Guille. Vale, yo mando ahora. Un momento. Vale, yo diría de ir a la… Para ganar esta, ¿cuándo hay que cae? Parque placentero, ya me habéis jodido, tío. Pff, voy a estar ya, estamos muertos. ¿Por qué? Pero ¿por qué nunca vamos a templo…? Bueno, yo qué sé. Es que dice que le toca a cualquiera. Yo pongo una marca en un lobby así y ya terminamos ahí. Sí, tío. O sea, le toca a Guille. Venga, pum. Chúpame la picha, hombre. Déjame elegir, pues. Ya, ya, pero elie, coño. Es que me siento contaminado, tío. Si alguien me pone algo, digo… Igual he conocido. Digo… Falta el Barrett. Y yo, vamos a ver. Los francotiradores en el Fortnite son una puta basura. La bala va a dos kilos. O sea, no tiene sentido que la bala del M4 vaya más rápido que la bala de un francotirador. Eres más preciso a largas distancias con un fusil de asalto que con un francotirador. ¿Quién coño ha diseñado esa mierda, tío? ¿Quién coño la ha diseñado? Lo digo en serio. Tú con un M4, un tío de lejos, le vas a dar más veces que con un puto francotirador. ¿Qué haces, tío? Voy contigo, Emon. Yo voy a la casa de ahí. Vale. Pero da mucho gustito. Con toda la caída de bala, da mucho gusto cuando le metes una en la cara, tío. Es una mierda. Porfa, deja de llorar. Si eres malo. Voy a estar llorando hasta que me hagas caso. Te quiero. A ver, un momento. Creo que no ha caído nadie por aquí. Qué raro, ¿no? Porque aquí siempre cae gente, ¿no? Qué raro, ¿no? Si nos hacen siempre ción en night. Yo quiero, en verdad... Bueno, lo quería, pero ya te lo ha venido silenciosamente y me lo ha quitado. Ahora me voy a... Es que me haces muchas gracias. Jones, soy Slow. Sabes cuándo y dónde estás. Así que ya sabrás lo que tienes que hacer. Y lo que sucederá aquí cuando termines. Estoy aquí debajo. Grabo este mensaje ahora porque mañana traerás la máquina del tiempo de vuelta. Creo que nunca he enviado un mensaje a través del tiempo, así que mira que todo esté en su sitio. Todo lo que hagas repercutirá en este momento. Quizás esta no sea la primera vez que te grabo el mensaje. ¡Que se calle ya! ¡Que no escucho los cofres! Tienes que conseguirlo. ¿A qué te refieres, Juan? Y yo que le he dado un audio. He encontrado un audio. Lo he reproducido. Me han contado como olores del Fortnite por la cara. No sé, una paranoia, tío. ¿Qué? Yo que sé, de repente esto era el Alan Way. El Alan Way, ¿eh? El Alan Way. El Alan Cabrochi. Va a caer aquí unas crates. Unas crates bien ricas. ¿Qué? El bicho evitando. Existe. ¿Qué? Una crate, una crate va a caer aquí. Uf, ¿cómo me...? No, me lo meto por el culo. Creía que me lo metía por el culo, pero finalmente no. Oh, hermano, una loot crate aquí en medio. Dicho cabrón. Es una broma, te hace gracia. No me hace. ¿Esta casa está looteada? Esta casa está looteada. Oye, una loot crate va a caer de verdad, ¿no? O sea, no es broma. Y además podemos hacer que haga más rápido si le damos, ¿no? Sí, disparadle, disparadle. Al globo, al globo, al globo. No lo hagáis. Liado, liado. Ahí está. La cojo, la cojo. La cojo con la torre. Una polla, una polla. Como una olla, como una olla. Puto Guille, tío. Si te fijas, tiene siempre ansia de lootear y cuando estamos comiendo en un sitio juntos, siempre tiene mucha ansia de comer también. Tiene ansiedad este, tío. Cállate, Juan. Te voy a matar. Juan, está prohibido tomarse esa mierda. Ah, vale, vale. Tenías mini, ¿no? ¿Qué? Ahora que mostro. Ahora te callas, eh. Tírame otro, porfa, que me apetece la rica. La primera no he sido yo, Juan. La primera he sido yo. ¡Tengo que a pelota, perdo! Es que no sé, que te voy a matar. Como me quite el botiquín ya, cierro sesión, vaya. No, 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 no. Pero como era el… Señores, cochecito y nos vamos. Ebon, vamos, conduce tú. ¿Porqueiro no tiene cura? No, de ningún tipo. Juan, Alberto se ha bebido todo. Bájate del putísimo coche. Ay, qué ha pasado. Alan, el pibe. Vamos, señores. Tenéis mini… Mene, 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 mene. Toma, Minis. Se pone delante, eh, para que no arranquemos. Te he tirado dos, te he tirado dos. Disparitos. Corre, André, que nos matan. André. Aquí estoy tranquilito, tomándome mis zumitos. Y el André echados un cubano. Vamos a los disparos, tío. Bailo un poquito aquí. Ben, 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 ben. Atropellalo. A los disparitos, Juan. Eh, Ebon, conduces tú. Ah, que conduzco yo. Me hubiera ido hace 3 horas con el André ahí, tío. ¿A los disparitos quieres ir? Sí. Así matamos a los... Eh, 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 detrás, detrás. Sigue, 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 sigue. No te rayes. Vale. Perfecto, perfecto. Genial. Vémonos. Me muero, me muero. Vamos a coger esta tirolina, Juan. ¿Cuál? Coño, está en China. Están arriba, eh. O sea, tirolina y matar, eh. Sí, tirolina y matar. Entendido. Cogemos esta. Del otro lado cogemos la otra. ¿Pero qué tirolina es esta, tío? Me sirro ya. Me disparo, me disparo, me disparo. Sí, vamos a quedar por encima. ¿Dónde está la otra? Yo solo tengo una escopeta y 17 balas. Con ello, me puedo hacer la lupa entera. Hostia, qué cagada. Una para ir abajo. Ya, la verdad que bien. ¿Qué hacemos aquí, chavales? No lo sé, la verdad. Pero escúchame, si cierra aquí es buen sitio, eh. Vamos, vamos a matar a esa gente. Es que ni los veo, tú. Joder, y si marcan menos. Quita la marca, tú, que no veo. Voy yo solo. Nadie me acompaña. ¿Dónde vas? Aquí. Ah, esta tirolina, esta, esta es, esta es. Bajamos, bajamos. Vamos con dos cojones. Bueno, es una tontería porque, vaya, yo tengo grietas, dos. No lo había pensado. Pues... No, no llegamos con la grieta, eh. Creo que está muy alta la montaña, eh. Andrés, ¿dónde vas? Abaja, abaja, salta. Ahí estamos. Venga, pillamos esto. En tres. Miedo. Ahí vamos, aquí morrida, eh. Ahí vamos, aquí morrida, eh. Vamos, a bailar. Vamos, a bailar. Para reír y disfrutao. Después de tanto y tanto trabajao. Y a veces las mujeres necesito una poquita. Pero, ¿dónde están, hermano? Está detrás, detrás. En la rampa, detrás. En la libertad. ¡Oh, wey, qué cagada! ¡Andrés, te lo haces! ¿Vale, hemos subido aquí? ¿Vale, hemos subido aquí, tío? ¡Quería tirarlo! No lo he tirado. Y podría haberme salvao, pero... ¡No, tía! En mi pantalla se ha visto perfecto. Tiro las granadas, se clava en un... Se queda mirando y hace pum y sale para atrás. Quiero verlo desde tu perspectiva, tío. Pásámelo, por favor. Es que hubiera quedado todo guapo si los tiro a ellos, tío. Pero había puesto de ahí, tío. Eso sí. ¡Qué locura, tío! A ellos no los he tirado, ¿no, Juan? Es que yo no los he tirado. Bueno, yo estoy viendo aquí a la gente viva, o sea... Me ha tirado a mí. Salió volando, que ya estaba muerto. ¿A ti también? Hostia. Qué bueno, tío. Llega, tira la granada, se clava en un puto palo. Tío, mira que hay cosas, pobre. He dado un palo, tío. Ah, que la granada se ha caído en el palo. Le has dado a un poste, tío. Ah, hostia. Y te has quedado mirando cómo se ha quedado pegado el poste y de repente haces pum y sales volando para atrás. Hostia buena, tío. Qué locura, tío. Qué puta barbaridad. Qué puta feliz no es. Se ha tirado la valla, eh. Pásale el click, pásale el click. Ahora la idea era buena, Andrés. Vale, ahora mando yo, que nunca mando. Señores, vamos ahí tranquilito. Primero cementerio y luego escalamos, ¿vale? Vale. Un cementerio de chill y luego ya agranamos, eh. Mira, que se viene la cinco, eh. Vamos, Andrés, Andrés, que te espero. ¡Ah! ¡Gaviota! ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno, tío! ¡Ah! ¡Ah! Se ha quedado como una peli de comedia, tío. ¡Ah, tío! Hostia, parecía un capítulo de una serie de Nickelodeon, ¿eh? ¡Ah! Le ha faltado un... ¡Puñá, puñá, 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 no me arroba! ¡Ah, tío! Llego en flash sacando pecho con el chupón ese, tío. Y tiro la puta carna de la valla, a ver. Vale, lo bueno de que el Andrés llegue tarde es que aquí no hay nadie, ¿no? Sí. ¡Zetitas, killen! No, babe. ¿Cómo que no, babe? No, babe, y no he luteado ni una pistola. Aquí arriba en esa barbaridad. Vale, bien. Bien, bien, bien. Buena cosita para empezar, ¿eh? Me voy a meter los pelos. Tiene pelos. ¡Ah, yo sí, Ramón! ¡Huele a coño! Paso stand. Paso stand. Hostia, estamos lejitos otra vez, pero bueno, entendible. ¿Lejitos de qué? De la zona, ¿no? Es que siempre que caemos aquí... Es que, ¿por qué nunca cierra por la esquina, tío? ¿Esto qué mierda de juego es, tío? Tío, ahora sí. ¿Sí? ¿Me lleva al contrario o qué? ¿Dónde está el cofre arriba? Eso que se ordene los objetitos. Yo lo tengo puesto y en la polla, ¿eh? Sí, el lado tiene. ¿Tú tienes eso, Guille? Sí. ¿A quién disparáis? ¿Qué? ¿A quién coño disparáis? ¿Qué está pasando? He sido yo, sin querer. ¿Ok? ¿Esto qué es? ¿Un fuerte? Señores. Vale, bien. Hay que ir caminándose a parque a placer entero. Señores, directazo hoy, ¿eh? Perdón por no estar leyendo mucho el chambo alta, pero tampoco hay que leerlo. Esto es lo que es. Muchas gracias a todo el mundo. Vale, es como un fuertecito pequeño. Si no estáis pasando bien, pues de puta madre. Y si no, pues lo que es. La rata que quiere. Uh, give me that shit right now. Y la nadadita de peste me la da también. ¿Alguien tiene grieta? Yo. Eh, no. ¿Sí o no, Andrés? ¿Tienes? Sí, sí, tengo. ¿Tienes mini? Sí, tengo cuatro. Toma dos. Pilla esta grieta también, Andrés. La pillo yo. No la pillo yo. Es mentira. La pillo yo, en verdad. Sí, sí que la pillo yo. Toma. Ahí va uno. Eh, ¿alguien me da un mini? Eh, ahí lo tienes. Yo tengo un mini, ¿vale? Yo ahora os doy uno. Vale, señores. Os espero aquí, ¿vale? En Parque Placentero. Pero venga ya. Eh, Guille, ¿qué haces ahí solo? La madre que lo parió, tío. Míralo. Que vengáis. Pero, Guille, que no hagas eso, cojones. No tires la granada esa, ¿eh, Juan? O sea, a los enemigos sí, pero... La voy a tirar. Es que tengo nueve granadas de esas. Vale, quiero tantas, ¿no? Vale, vale. Pues dámelas. ¿Están ahí? ¿Dónde está, Andrés? Bueno. De peste, de peste. Bueno, llévala tú si quieres. ¿Quieres el que rushees? No, el que rushees ahora es el Guille que mira... Eh, uno, no estoy rusheando. Dos, ¿por qué os picáis? Tres, ¿qué? Es que el Guille juega como si fuese Mongral, ¿sabes? Se va solo. ¿Qué? Mongral parece un tío azteca, ¿eh? Lo es. Señores, pistolita de Gansh. Ahora cuando vengáis me daréis las gracias. Ah, bueno. ¿Por qué no vas a vestir a grieta, coño? ¿Es la chupona que la tienes? Vale. Esto está así looteando. Y yo por no gastar la grieta hasta más adelante, en realidad, ¿no, Guille? En plan... Sí, sí. Luego no puedo hacer falta. Es que la grieta yo la usaba simplemente para... Vemos dónde cierra, ve para la puta montaña. Ya está. Vete ahí con balas y gana. Ese es el meta. Vale. Y esto está sin lootear. Y yo qué gusto, ¿no? No, en verdad quiero esto, tío. Si es azul. Pilla esto. Pilla estas balitas también, niño. ¿Por qué no llevas escopeta y su fusil? Porque me siento más seguro teniendo algo así de media distancia, ¿no? Hostia, lanzagranada... Dame esto. Píllalo, píllalo, píllalo. Yo el sofocino la llevo... Y Andrés, mira. Y yo la MP5, Ebon, es muy buena, ¿eh? ¿Eso dónde? Allí. Aquí en verde. Prefiero... Cuando estoy cerca, escopetita. Vale. La verdad que la movilidad ha mejorado tela, ¿eh? Con el tema ese de sprintar, deslizarte, escalar... Es como todo fluido, todo, ¿no? Antes era más ortopédico, ¿sabes? Eh... Granada de humo, tal... Ah, no. Está para arriba, ¿no? Abajo, abajo. Me hace falta... Cura. Me hace falta simplemente minis y botiquín y yo estaría, ¿eh? Bueno, y un arma... Yo tengo un mini. Toma tú. ¿Dónde, Titi? Eh... Vale. Vale, las apestosas las dejo. Yo las pillo, yo las pillo, las apestosas. Y aquí hay más, ¿eh? Si quieren más. Tira, tira. Pero las puedo coger en mi voces. Mira, aquí tenéis esto, aquí tenéis esto también. Yo querría vida verde, en verdad, ¿no? Yo necesito un medio gordo, por favor. ¿Me lo hay un gordo? Ok. Yo no sé qué coño es este copy pasa. Oye, por favor, un poquito de francotirado, porfis. Vale. Eh... No tengo. No hay un gordo para mí, ¿no? De escudo. No, parece que no, Ville. Escudo oro no hay. Vale, vale. Porque aquí sobraban dos y de repente no, no. Vale, vale. Eh... ¿Alguien está guardando grietas? No. Yo tengo una. Yo tengo una. Yo tengo dos ahora, Juan. Vale, señores. Voy a ir posicionándome, ¿vale? Habría que ir hacia Balsabotín. Bueno, pero espera, ¿no? Sí, sí. Ah, no, no, espera. Esta, esta, tirolina aquí. ¿Cuántas pistolas lleváis? Creo que cuatro, ¿no? Señores, dejad de llorar. Llevamos cuatro y esta es la quinta. ¿Qué hacéis, qué hacéis, qué hacéis? ¿Qué hacéis, coño? ¿Y yo? Cuarta. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Vale. ¿Nos esperamos aquí a que cierre y luego viena? ¿Nos esperamos a que cierre, mejor? Sí. Esperamos aquí a que cierre, grieteamos y nos vamos a la montaña más hasta que haya. Gracias, tío. Vale, voy a hacer... Lo mejor que puedo hacer ahora mismo. Y hace pipí. ¿Qué dices? Bueno, así a ver primero. ¿Por qué tengo el camuflaje de Navidad en el arma, tío? ¿Qué cojones? Allí hay cofre sin coger, ¿no? Cofre. Hostia. Voy a ir co... Quiere... Quiere decir cofre y coger a la vez. Voy a cogerlo. Y yo, señores, ¿nos parece raro que el Guille se vaya solo? Mira, aquí hay otro. ¡André! ¡Ven! Voy. ¿Meku? ¿Meku? ¿Me cubrí? Hostia, Alan Way, Secret Ending. Si parece que estás bailando de música. Te juro que el juego tan raro era la Way que me creería que acabara así. Bueno, yo que Alan Way escribió esto. Y entonces conseguí mi victoria. Y entonces bailé sin parar en esa montaña. No paraba de bailar. Dios mío, los tiros volaban por todo. Ese baile, hay que haber ocho likes, yo que te mazo, me encantaba. Guille, vuelve y grieteamos. No lo pillamos, ¿qué? Mientras hagas, espera, Alan, estaba bailando con furros. ¿Por qué grietear, tú? Guille, porque tenemos la altura y, ¿sabes? ¿La zona avanza, Levon? Escúchame, Levon se está cascando una paja. Ah, vale. No, tío, yo cuando meo, meo bien. Vamos, tiro la grieta, me la pela. Espera, espérame. ¿Dónde vamos? A la zona. Bueno, no me has esperado, así que ya no me da tiempo a llegar. Vaya, vaya. ¿Quién es el niño llorón ahora? Ahora seré yo, porque me voy a morir. Jeje, gracias. Míralo ahí solo. Espera, me voy a dar la vuelta para verte cómo andas. A verte cómo andas. Joder, pues ahí que anda bastante, ¿eh? Sí, sí. Acabamos de dividir el grupo en dos, ¿eh? En fin, Andrés, no voy a hablar. A ver. El hijo de puta, se tira al 90% yendo solo. Hostia, tío. Es que madre mía. Con el chupón, tú tenías chupón, ¿no? Nos paramos aquí, nos paramos aquí. En esta roquita nos paramos y esperamos al guillo. ¿Cómo se tiran objetos sin ir al inventario? No se puede, ¿no? El rollo que le das a la Q y tira... Eso no se puede en el Fortnite, ¿no? Sí, puede ir a algunas cosas. ¿Cómo, tío? A la X, no, a la Z, no. Botón derecho. Ah, a la J. Ahí está arriba. Hay un tío arriba, ahora sí. Uy, ha desaparecido, ¿no? Chico, que está muy lejos. Vamos a avanzar, ¿no? Ahí hay un coche. ¿Quién tenía grieta? Porque lo que... ¿Quién tenía grieta? Andrés. Yo, yo tengo dos. Joder. Tú tienes dos grietas, vale. Pues deberíamos y yo. Mira, ¿dónde creéis que va a cerrar? Es que si miramos ya una montañita, es muy precipitada. Andrés, avanza. Dime. Avanza con nosotros. Sería buena idea pillar una montaña. Claro. Y ya después... Si cae bien, nos vamos. No, nos movemos. Sí, pero estaba moviendo las opciones. Yo estoy. ¿Han grietao otra vez? Si te pudieras quedar con un saludo de patata, ¿cuál sería? Creo que Doritos, tío. Me gusta mucho. ¿Doritos? Sí, tío, Doritos. A mí me encanta Doritos. Yo te diría que es la y campesina, ¿eh? A mí ya me cansaron un poco. O sea, está muy buena, pero... Si solo existieran unas patatas en la historia, ¿no? Los pelotazos también me gustan muchísimo, ¿eh? Los pelotazos lo malo que... Un palagan que no vea, ¿no? Se te quedan ahí en las muelas, tío. Uy, yo me podría comer cuatro bolsas enteras, tío. Flip a los pelotazos. Illo, poco se habla de las rufles de queso, ¿eh? A mí esas me flipan. Las dejamos yorkesos. No, no, las de queso. Solo de queso. Cagada. Ya no sé cuál es. Las rufles yorkesos, ¿no? No, las rufles... ¿Cómo se llaman las rufles... Las yorkesos son... ¿Cómo se llaman las rufles que son solo queso? La rufles... Es que esto me flipa. Sabor que he hecho. No sé, tío. ¿Pringle verde o paprika? Nah, las pringles están muy sobrevaloradas, ¿eh? Las pringles son cartón, tío. No, no, las pringles y paprika son también gotier, tío. Las verdes pueden seguirla de cerca, pero... Las patatas que más le gustan a Masi, por ejemplo, del mundo son las pringles rojas, las normales. Que yo digo, ellos, están bien, pero es mástica cartón, ¿sabes? Sí, pero no se te tienen que antojar a tuve y entran, pero... Es como yo. No, espérame, tengo. Y yo, hay que grietear, ¿eh? Quedan 20. Yo grieteaba y me iba a un sitio alto, al que queráis. Pero ¿dónde, tío? Vale, abrí mapa, esperad, abro mapa. Abre mapa y busca montaña, ¿eh? Mira, y aquella montaña de allí... Va, pero está muy al límite de la zona. Demasiado al límite, qué pena. Qué pena. Qué pena, ¿eh? Igual no hace falta grietear, ¿no? Y yo, y las zapetinas, las zapetinas de quechus... ¡Pfff! Locura también, ¿eh? Para chuparte. Y las kakis. Las kakis y las picantes. Los kakis picantes. Sí, eran dios también, ¿eh? ¿Te acuerdas cuál era el mix que tú hacías en el instituto? Ebon, kakis y... Yo compraba 3 o 4 gusanitos, palomita. Kakis y gusanito de quechus. La puta dieta fita. Para combinar al equilibrio, ¿sabes? Cómo kakis y gusanito de quechus, ¿sabes? Para las proteínas que me frotan. Papa Delta también me gusta mucho. Buah. Y abejón. ¡Grande, Juan Pablo! Ha regalado 10 sus, hombre, tío. Juan Pablo. Ese Juan Pablo, ¿qué hace? Oh, grieta, grande. Vamos. Y yo, grieteamos ya. Yo tengo una, ¿eh? Si queréis. Mira, aquí hay un cerrón. Buscamos de esto, ¿eh? Juan Pablo, un abrazo muy grande, tío. Espero que estés bien. Tú y tu familia. La más grande es esa de allí, ¿no? La que tú veas que es alta, Ebon. Ahí nos paramos. ¿Y yo quién tiene la grieta, entonces? ¿Quién la quiere? El Ebon, ¿no? O el Andrés. Coge esta, Andrés. Andrés, espera. Coge esta. Sí, la más grande es esta, tío. No, no se stackean. Máximo es dos. Ah, fuck. Esa es la más grande, ¿no? Pues venga. Está al límite, pero bueno, si no, estas, ¿no? Y si esperamos estos ocho segundos a que la zona... No, esperamos aquí. Mira, mira, vamos a ratear aquí. Aquí dentro, aquí dentro. Venga, un poquito. Aquí, aquí, aquí. Rateamos aquí. Esperamos a que cierre. Mete la pelota adentro. Que luego se pierde con la lluvia. ¿Qué cojones? Esta es la de la portería. Vale, esperamos aquí un minuto, ¿eh? Move. Para allí, go. Ahí, cómalo. ¿Qué? Vale, vale, tengo humo. ¿Por qué no le doy ninguna? Grieta, grieta. Grieta. Grieta, grieta. Quien pueda, grieta. Juntaos. Uno muerto. Más bot que mi bodre. Vale, vienen dos, vienen dos. Vienen dos por ahí. ¿Otro muerto? ¿Quién ha muerto ahí? Me disparan entre dos. ¿Dos muertos? Los dos muertos, los dos muertos. ¿Quién falta? Terrible, Andrés, quito. Juan, te disparan. No te mueras, no te mueras. ¿Muerto? Vale, bien, Andrés, bien. He dado uno, ¿eh? Andrés, porque estás muteado, ¿eh? Ah, perdón. Coño, que estoy muteado. Estaba diciendo que lo estaba yo haciendo muy bien. Vale, está allí al fondo. Yo grieteaba ya, ¿eh? Que quedan muy pocos, por favor. Espera, es que tiene cosas buenas, tío. Me estoy curando. ¿Tenéis algún mini cosita de cura? Sí, toma, ¿qué quieres? Toma dos mini. Y aquí hay un fusil, un subfusil... Morado. Lootea. Lootea lo que podáis, tío. Subfusil morado aquí. Eh, Boqueiron. ¿Qué hago? Qué susto. Dime. Toma esto. Ah, vale. Señores, ya vemos dónde cierra. Cuando queráis, grieta. ¿Has pillado el subfusil? ¿Te lo has pillado tú? Venga, da. No, yo el subfusil no lo quiero. Hostia, necesito la SCAR, es verdad, ¿eh? ¿Quién quiere el subfusil este? Yo no lo necesito, tío. Si es morado, sí. Mira, lo pillo, lo pillo, Evo. Voy full de todo, ¿eh? Venga, grieta ya, grieta ya. Te han disparado, Juan. Es que hay uno aquí abajo, tío. ¿Dónde? Ya va por aquí. No lo veo, Evo. Vale. Hostia, me están dando. Vale, sí, grieteamos. Espera, espera. Por favor, grieteamos ya. La tiro aquí en medio. ¿Dónde estamos, Andrejo? Venga, va, va, va. Evo, gírate. Da igual, dale ya, dale ya. Vámonos. Nos posicionamos. Mira, esta montañita. No, muy mierda, ¿no? Sí, no, no está mal, no está mal. Vamos aquí. Está afuera, está fuera de zona, ¿eh? Buah, es que no hay ningún sitio alto, ¿eh? Aquí. Yo me quedaba aquí, ¿eh? Vale, para allá que voy, para allá que voy. Aquí, aquí, esta marca, esta marca. Hermano, pero había avisado todo tarde. Me van a matar. Ya, ya, es que estamos dando vuelta porque no sabemos dónde coño ponernos. Oye, me van a matar, vale, cubrirme. Por favor, ¿dónde marca? En amarillo. Yo también estoy ya, jodid. Nos cubrimos, ¿eh? Estamos aquí. Vale, veo un tío ahí. Le he dado otra yo, Evo. No, yo no le he dado. Aquí hay un tío, ¿eh? ¿Alguien tiene algo de cura verde que va, no? ¿Qué va? ¿Dónde hay un tío? Estaba aquí, tío. Guille, 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 no rushees, no rushees. Guille, ¿qué haces rusheando solo? Tengo una escopeta marada como que solo, hermano, si estás ahí todo oscuro. Ya, pero ahí dentro no tenemos visión, ¿sabes? Ahí, al fondo lo veo, al fondo lo veo ahí. Está ahí, está ahí, está ahí, sí. Quiere disparar, ¿eh? Le he dado una en la cabeza. Dos en la cabeza. Buena. Ese está solo, ¿eh? Ese tío sigue disparando a este tío. Joder, puta. Otra, otra en la cabeza. Otra en la cabeza. Otra más. Joder, la vida que tiene, tú, qué locura. Guille, guille. No muera, guille. Ay, le he dejado un toque. Le he dejado un toque, tío. Hermano, ¿qué quieres, tío? Que vamos a estar mirando cuatro contra uno a siete kilómetros. Pues sí, guille. Pues sí, guille. No, coño, es que me ha matado porque yo solo. Si alguno hubiera venido conmigo. No vayas solo, cabrón. Claro, pero vas solo sin decir nada. Tienes los huevos más gordos. Sí, porque no me veis, tío. He ido en silencio. Y en secreto. Bueno, tío, si te va a picar. No, no, me pico mucho, hermano. Vale, nos movemos. Buah, qué mal… Eh, tío, aquí arriba. Madre mía, tú. André, un tío contigo. Con el buquerón. Ya, ya lo viste. Vale, Juan, ven. Creo que hay gente ahí arriba. Pero qué cojones pasa, tío. Voy con vosotros. ¿Dónde está el motivado este? Se ha ido para allá. Vale. Una polla se ha ido para allá. Ahí hay uno. Bueno, pues yo voy a pillar a Guille y lo voy a intentar revivir. Vale. Si se puede, espérate. No se puede, no hay… Vuelvo. Me estoy rayando. ¿Dónde está la gente? Ahí hay uno. Hay un tío aquí conmigo. Me ha disparado. Me meto escudos grandes, eh. Llego unas cuantas. Nos ha tirado un lanzagranada. No te asomes. Vale. ¿Tenéis algo de cura? ¿Minion que sea? Sí. No. Yo estoy pelado, tío. No me viene. Gracias, tío. A ver, los malutos me van a revivir. Espera, Guille, ¿dónde están? Hay un tío aquí. Un tío aquí. ¿Pero por qué no doy una bala, tío? Pero que imprecisas son las armas a veces, tío. Ve, veis para atrás, veis para atrás, ¿dónde estoy yo? A mí ya no me salváis, ¿vale? Aguantad, sí. Andrés, ¿vienes dos? Me revienta, obviamente, no. Sí, sí, lo que queráis. Estás con la mira, con el tío dentro de la retícula y las balas van para todos lados. ¿Qué hacéis? Cuidado, eh, un tío. ¡Ah! ¡Aquí los dos! ¡Hostia, no vea los dos, ¿vale? Fue con penetraje. ¿El daño? ¡No me has fallado una, tío! ¿El daño es una? Eso, genial. ¡La parola! ¡La parola de Narelo! ¡Buenísima! ¡Pero! ¡Y todavía quedaban tres equipos! Pero quedaban cinco personas más. ¡Va subiendo el nivel, va subiendo el nivel! Ahora vengo, ¿vale? Sí, sí, ya se nota que, por lo menos en las finales, ya es chunguillo, ¿eh? Sí. Yo ya no rusheo más. Activo modo ratita. Claro, es que era modo rata a tope. Es que, pero no es ratea hasta el final, sino si rateas un poquillo más y aquí en esta pelea peleamos los cuatro, ¿ves? En plan, ha sido una muerte innecesaria, tío. Tienes que pedir perdón, ¿verdad? A ver, que ya te escucha, Guille. Jamás, jamás lores. Guille, que a ti te gusta mucho pica, ¿eh, cabrón? Ahora no te voy a hacer ofendido. Que a ti te gusta mucho estos caros cojones. Y tomando la aguja a tu muñeca de bujo. Te imaginas, tío, esto loco, ¿eh? Por favor, señores, la quinta tiene que venir, cien por cien. En serio está Rosalía aquí en la canción, tío. Ah, ¿Rosalía sale en una canción del Fortnite? Sí. La peor que tiene, ¿eh? Pero, ¿cuál es? Con altura. No. No, es un bizcochito. Ah, bizcochito, sí. La de... Si estuviera la André en llamada, estaría el mismo rollo Faume, porque le gusta mucho Rosalía, ¿eh, André? Vale, ahora manda Ebon. Ah, esta es la que ganamos, ¿no? Sí. Vale. Pues vamos a caer en señoría... No, espérate. Pero, ¿por qué es la ruta del autobús? Es que no entiendo. Sí, en señorío. Porque caemos, ganamos a los que son más fuertes. Tú confías, Juan. Una mente maestra. ¡André! Dime. ¿Te gusta bizcochito? ¿Bizcochito qué es? ¿Bizcochito el tema de Rosalía? ¿La canción de Rosalía? Eh... Uy, no me acuerdo ahora mismo, pero sí juraría que me encantaba. Has hecho una mierda canción. El otro día recordé cuál era la que más me gustaba, pero ahora mismo no me acuerdo. Yo, esto es fanboy. Esto es fanboy. El otro día estuve haciendo una lista del top 10 que más me gustó. No, creo que fue porque eso no era indante. ¡Ale, puta cara! Me lo imagino sentado con las manos y las barbillas rollo imaginando, como en los dibujitos. ¿Qué canción de Rosalía me gusta más? A ver. Algo más que me quieras pillar. Eh, no, tío, no tenía nada. Con él chupándose el leíto. Eh, eh, me disparan aquí, aquí. Vale, vale, yo lo pico. ¿Muerto? ¿Quién más? Eh, pico al otro. Viene otro, viene otro. ¿Muerto? Vale. ¿Quién más? ¿Faltan dos? Aquí. Lo veo. ¿Otro muerto? Le ruseamos, eh. Buena. Ya estaba muerta la squad. Vaya bot increíble. Hablando plata squad. Vale. Después de tenernos sudando. Vaya bot. Tengo unos pantalones, tío, a punto de morir. Vaya bot. Cagantero de arriba a abajo. No, lo peor es que no me ha dado ni un tiro. Ahí va a pico. Y yo, ¿creéis que algunos con los que nos hemos pegado hoy pensarán que éramos bots nosotros? Eso sería tu ofensivo, ¿no? Muchos, muchos. ¿Tu ofensivo ya hoy? Muchos, muchos. Tengo cuatro minis, eh. Para el que quiera. Qué bien encuentro cofres, la verdad. Qué eficiente. Minis tengo yo ahora mismo. Mierda. Me he metido el gordo antes, tío. ¿Quieres un subfusil verde? Y yo, de verdad, infravalor. Ahí mucho la MP5, eh. Revienta, eh. Bastante. Sí, escopé mucha bala, eso, ¿verdad? La MP5 azul. Madre mía. Como le pegué ahí una buena, no aguanta el tío, eh. Va silenciada, ¿no? O la norma. Es que en verdad, no sé si eso, ¿hacer el mismo daño, señores, o no? La MP5. A ver, esto lo pillo. No sé, ¿hay un subfusil silenciado? Sí, hay un MP5 que tiene silenciado. No, la P90 es la más tocha. Claro. ¿La que llega al party? Tiene una cadencia muy alta. Te ha faltado subirte las gafas. Me saca por su alta cadencia, ya sabéis. Señor aquí. Hostia, tú friki. Señor aquí. Ahí arriba. La P90 confeccionada en 1976. Eh, gente ahí. ¿Dónde? Aquí dentro de la casa. Vamos con dos cojones. ¡Vamos! Tiro uno de baile, tiro uno de baile. Ahí está. No he dado ningún chupón. Buenísima, hermano. Buenísima, eh. ¿What? ¿What? Me he matado el de abajo. ¿Y los compañeros dónde están? No sé, pero el boquero. No, no he fallado muchos tiros ahí. Huelo de manfos. Es que es purito bot. Falta uno, eh. Y yo, esta gente no era en bot, cojones. No sois pesados. Juan, esta gente era bot por mis putos huevos. Me juego mis huevos. Me juego... Llevaba una persona mirándome y no disparando un rato. Vale, vale. Es que eso ya lo he visto. Mirando pa hablar. Eso lo he visto yo. Joder, es huevo, ¿sabes? Qué poco valor. ¿Eh? ¿Detrás? ¿Otro bot? Mira, mira, mira. ¿Esto no es bot? Sí, sí, eso es bot. Sí, sí, eso es bot. Me lo he llevado. Me ha disparado. Están dando yo disparado un rato. Un rato. Dice uno, tienen que buscar rankets. Acuétate. Chupame los huevos, crack. Ranka. ¿Qué digo? Ranka. Ranka. Guardé un tema de dares. ¿Qué has dicho? Tío, de pronto me vuelvo árabe. El mundo superpodeto, raro. De pronto me vuelvo árabe. Ah, odio a las mujeres. Raro. Esto es lo que has dicho en toda la noche, tío. Y yo decía, es una broma. En tono de humor se puede decir todo. Por ejemplo. Por ejemplo, lo he sacado un pergamino. No sabes lo tranquilo que se está diciendo estas cosas, sin cámara, sin chat. A ti te da la pelas, como tú no estás en directo. Oh. La madre que me parió, tú. De amigo de Jopan. Hostia puta, tío. Madre mía. Esto es increíble, tío. Otro chupón, lo llevo. Yo no me lo puedo creer, tío. El día que haga directo voy a soltar barbaridades. Tú, lo van a banear el primer día. De aquí se ha acabado dos semanas de vacaciones. Parece que estoy en comida centralista. Parece un monólogo de… ¿Quién hace humor negro? Nadie, ¿no? Bueno, sí, entiendo. ¿Cómo se llama el tío este? Que estuvo en la de esta de boxeo de Jordi Wilde. Ah, en David Suárez. Ampeter. Hostia, Ampeter, a tu voz negro. Ampeter en la de Jordi Wilde, está perdido. Lo revienta, ¿eh? Dos metros y medio, 120 kilos. Lo aplanta. Torneo de mofetones. Y lo pulveriza, ¿eh? Lo desintegra. Ah, tío. Tampoco que he vibrao el torneo, ¿eh? Torneo de aguantazo. Un tío de 200 kilos contra el pite. Y a él y a cualquiera de nosotros, ¿verdad? Qué bueno, tío. Oh, tío. Esto es labra porro, ¿eh? Me explico. ¿Habéis visto a Ente? Oh, no, tío. No. ¿Qué, qué, qué? Oh. Pero allí hay cofrecitos. Joder, tío. Coño de esto, coño de nada. Qué gracia, ¿eh? Uy. Los he modos vagos, tío. Uy, 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 vaya crasheo. Crasheo y sigo jugando, ¿eh? Todo dramático. Hostia, se me acaba de explotar el ordenador. No, 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 no. Gente ahí, un tío. ¿Dónde, un tío? Bot. Bot. Purito bot. Por favor, hermano, quita esa marca, coño. Por mí, Ofe, quita esa marca, coño. Hostia, no sé, una mierda. Fue una marca roba a tu gorda, ¿eh? Para no verlo. Está aquí. Está aquí, tapando al tío. ¿Cómo te lo indico en todo esto? Hostia puta. Venga, vamos a la casa del medio, venga. No me contéis cuentos. Eh, por la cara, ¿eh? No me contéis cuentos, ¿eh? La típica charla de padre, por la cara. ¿A quién quieres ir, Andrés? A la casa del medio, venga. Eh, eh, enemigos ahí. Aquí tenéis esto, que sé que os gusta. No es coña, enemigos en 200 metros a la izquierda. Oh, esto me gusta a mí. Oh, ahora voy a ir. Yo solo necesito un arma de... Un M4 o tal que sea azul, no verde. Pero llevo una escopeta legendaria, amarilla de esta. Hostia, eso está guay. Me la aprieto. Agua, amarilla. ¿A lo que se sabe algo, eh? Llevo una escopeta, amorillo. Joder, qué bien te sale, chico. Todo pensivo, chavazo. Hablo, a ver, me voy a soltar. ¿Dónde está? Todo mete mierda como te va. Aquí tenéis... Ah, no tenéis. ¿Para quitarse culpa? Todo pensivo, lo había escuchado, chicos. Lo había escuchado de mi saldo. Jajajaja. Oh, fuck. Jajajaja. 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 ¿Me han disparado? ¿Qué se están metiendo con el pecho de armas? Bueno, bueno. Y me dicen a mí por meterme con los árboles. Jajajajaja. Jajajajaja. Jajajaja. 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 ¿Dónde hay gente? ¡Eh! ¡Gente, gente! ¿Dónde? Gente allí, una squad, creo. Este. Me ha dado. Bueno, ese tío... Ya está muerto y ese no era bot, porque ese no piqué así. No, pues son gilipollas entonces, eh. Sí, gilipollas sí. ¡Eh! ¡Otro equipo! ¡Se pelean! ¿Algonde? ¿Algonde? ¡Otro equipo aquí! ¡Se pelean! Está aburriendo. ¡Deja que se peleen! ¡Deja que se peleen! ¿Este lo habéis puesto vosotros? ¿Alguien sabe si los que se peleen se desan? Creo que esos de ahí sí. Señores, rushes, mentira. Ellos, en verdad... Aquí dice que se están peleando. Aquí nos pueden dar por detrás. Allí, allí. Se están peleando allí. ¡Vámonos! ¡Eh! Y otro tío aquí andando, ¿lo veis solo? Ah. ¡Aquí! Ah, coño, que esto no es el fraco tirador. Yo me movía de sitio, eh, la verdad. 24. Es que nos pueden dar por tantos lados, tío. Le he roto el escudo a uno, eh. Vamos, vamos. Vamos para allá, tío. Nada es que se sale de zona. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que nos revienta, que no podemos correr por aquí. Vale, esto es una calentada brutal, eh. Yo aviso ya. Y el Ebon va solo, tío. Está aquí, en la esquina. Voy a calentar. Aquí tenéis más chupones y tal, eh. Guille, tira, Guille, tira, Guille, tira. Detrás, detrás, Ebon, detrás. Si vamos todos, vamos todos. Sí, sí, coño, pero estoy intentando cubrirnos. Está casi muerto, Ebon. El macho pichuló. Vale, hay otro arriba. ¿Detrás de ti, Andrés? Yo no lo veo, tío. Vale, he caído. Me cago en mi vida. Muerto a uno. He cambiado el... ¡Eh! Detrás, Juan. Muerto a otro. Aquí hay otro conmigo. Aquí hay otro conmigo. Espérate, espérate, que así ultra jodido, eh. Joder, cabrón, tío. Ah, que Ebon está muerto. Perdísimo. No, no, yo es que me he puesto a matar a uno. Lo tenía casi muerto y luego me he puesto a atacar a otro, tío. Es que no sé por qué hacéis eso, tío. Aquí esta pelea la podríamos haber ganado. Y yo porque no he entendido ni dónde estamos. Guille, ven conmigo, ven conmigo, Guille. Ven conmigo y espéralos aquí. Vienen por ahí. Vale, vale, Juan. Yo miro. ¿Te cubro de alguna valilla? No, Ebon, Ebon, que te puedo revivir, que te podemos revivir. Que te mueres. Ebon. Tiro esto aquí, ¿vale? Para que no se acerquen. Revivimos ya. Guille, revive. Peña. Que me he girado mucho. Tío, jugada maestra, eh. Vienen por arriba, vienen por arriba. Curaos a tope. Por encima, junto, por encima, junto. Ahí está. Tío, me han rotado el suelo, tú. ¿Le estoy dando? No, ratón, ahora no te hagas. Subí arriba, alto. ¿Qué es eso? Buena. 50 menos. ¡Hostia, hostia, puta! Ebon, está ahí, él te ha dejado lo ven, ¿no? Te va a dar la vuelta, Ebon. Joder, vaya coñazo, tío. Está aquí, está aquí. Te quiere matar con la digger, es motivado, eh. Chus, cállate la boca, cariño. Estoy a un peo, ¿sabes? Me va a matar. Voy a bajar, ¿vale? Baja, baja. Ver todas las curvas, eh. Bueno. Voy. ¿Tienes algún botiquín? No. ¿Vale, honk? Vale, sale. Tengo grietas, señores, tiramos grietas. Putos cojones. Sí, obviamente, Guille, ven aquí, ven aquí. Ven aquí, Guille, ven con nosotros ya. Y tira grietas. Tira, tira grietas, tira grietas. Tiro ya, 3, 2, 1, vámonos. Bueno, nos vamos, eh. Es que no podemos, no podemos. O sea, es que vas a morir. Vale, yo me voy a quedar, pero me ha coger a Andrés. ¿No te va a morir? Sí, es posible. Aquí, Guille, y looteamos algo. Si hay algo, claro. No tiene pinta, ¿no? Hay un puto arbusto. Bueno, algo es algo, ¿no? Tiene gente, eh, Guille, yo creo. ¿O no? No veo nada, no oigo nada. Hay una fogata, ¿dónde, dónde, dónde? Ahí está. La fogata aquí, Guille, si la quieres. Hostia, sí, sí, sí. Y toma, métete un mini. Hay gente allí, al otro lado del lago. Buah, esto es tope. Júntate, júntate en la hoguera a tope. La caja está guay, lo que pasa es que va a llamar la atención. La cosa es que he pillado una grietecilla de esa, tío. Ebon, ¿has cogido, Andrés? Hostia. ¿Lo ves, lo ves? Lo puedes matar, ¿no? Voy a correr como una rata. Vamos, vamos a ayudar. El que me ha dicho que me ponga encima y que cura más me cago en todo su puta madre, tío. Hijo de la gra... Espérate que te veo, espérate que te veo, espérate que te veo. Tío, ponte encima y cura más. Mira, Treus, a tomar por culo, chúpame la polla. Bien. Señores, la grieta esa nos queda mejor. Ay, la grieta, ¿qué digo? La zona. ¡Piederman! Me lo llevo. Vamos para zona, ¿no? Vale, vamos. ¡Ah, qué liada, tío! Qué pena, Andrés, tío. ¿El qué? El que no esté... Andrés, Andrés lo he cogido. Digo que no lo hayamos podido... ¡Tirolinita aquí! Podemos revivirlo en pisos picados, eh. Buen, señorío de la SAF. Donde queráis, marcarlo y voy. No, no, no. Señorío, es que está en zona... Pison no, pison no. Yo te diría el siguiente. ¿Cuál es el siguiente, Andrés? Puede marcarlo tú, eh, porque estés muerto. Lo he marcado, lo he marcado. ¿Dónde? El mural. Eh, aquí hay una grieta, señora. Grieta portátil, la tengo. ¿Cojo la grieta esta entonces? Eh, hostia, puedes dirigir... No sabía esto. Tengo grieta portátil. Venga, pues la tiráis y volamos a donde queráis. Venga, vamos, Ebon. Vamos, ya. Vale, Andrés ha marcado donde tenemos que ir. Al morado, tío, al morado. Ahí está la furgoneta. Y luego nos tendría... ¡Hay un tío aquí! Sí. Y otro abajo, junto a la furgoneta, eh. Y otro aquí abajo. Buah, no podemos revivirle, eh. O por lo menos hay que matar a los primeros. Vamos por este, vamos por este. Y otro tío aquí, eh. Cegado. Y yo uno aquí dentro, en esta casa también. Eh, nadie tiene humo, ¿no? Yo. Tíralo en la furgoneta. ¿Qué sí? Tiro el humo en la furgoneta, pero... Vale, vamos a revivir. Ah, que está aquí. No, no, no. Hay mucha gente, Ebon. Hay mucha gente. ¿Qué estoy haciendo, tío? Lo tiro aquí... Andrés, tú confía en mí. Yo sí. Si tuvierais los tres, se recuperaron un monumento. Míralo. Espérate. Nos van a escuchar, claro. No veo nada, eh. Ya justo, tío. ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡No veo nada! Me ha quitado el humo, tío. Yo no lo entiendo, en serio. Ah, pero que me ha... ¿Cómo ha habido eso? Yo soy incapaz, tío. ¡Ah, puta! Necesito vida, tío. Soy un rapado de un minuto. A ver, te loco. ¿Cómo os voléis vosotros, tío? Ya lo digo. Hay dos escuas aquí y solo nos están pegando a nosotros. ¿Pero qué sentido tiene? No, no se ve. ¿Qué onda? Un momento fumado total. Os lo hacéis, eh. A mí me han matado ya la furgoneta. Son cuatro y además le agarra la pisa al gato. No son cuatro y además son buenos, eh. Sí, ¿no? Cómo me raya que por esto no os hayáis reído, tío. Estoy ahora mismo con un bajón. ¿Qué has dicho, tío? ¿Qué has dicho? Que estaba mirando un poquito. ¡Ah, que tú te has muerto, Guille! ¿Bro? Pero, André... Yo no tengo balas. Triste. ¿Me están viendo? Puta madre. Ya decía yo que no disparaba. Sí, hombre. Este tío va a pillar las tarjetas y va a revivir. ¿Dónde está la otra? No, no, no puede. No, a la otra no vas a ir. O sea, eso es imposible. No me lo puedo creer. ¡André, este viene por el izquierdo! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Oh, ya! ¡Oh! Vale, a tu espalda. ¡A la izquierda! ¡Ah! ¡Qué pena, tío! Complicado, complicado. Pero está bien. Pero, ¿qué? Estamos quedando cuarto, tercero, quinto. Está bien. Pero los finales ya son de frikis, ¿eh? O sea, no queda nadie que tú digas, este es malillo. No, no, ya. ¡Qué guapo el de este de Batman! También la putada es que no está quedando una zona última con una montañita grande. Porque se nos nota mucho que si estamos en una zona alta, pues tú sabes, va por culo. Ha sido por la hoguera. No, no, no me arrepiento nada de ese baneo. Se me ha quedado baneado para siempre. ¿Qué ha baneado? ¿A uno porque te ha dicho que te ponga la hoguera? Me dice, ponte encima que te cura más. Me pongo encima y me quita 30 de vida. Lo primero me ha baneado. Luego se lo quitaré y le daré VIP. Vamos, ¿eh? Ahora se viene la quinta, ¿eh? No me jodáis. Let's not the fucking go. Venga, Andrés, me meto otra cerveza, coño. Ahora manda Guille. Mando yo. Yo creo que una buena forma... Hermano, ¿cuál era nuestro montañita? Ah, la montañita nuestra era... Era esta, creo, ¿no? ¿O no? Sí, puede ser que fuese esa. Pues esa, esa es la que yo quería. Sí, esa es. Y vamos de ahí a la granja. De ahí, ahí. Eso es. Eso, eso, eso. Esa la joven la meta. Venga, aquí está la quinta, ¿eh? Ya no hace falta construir. Hemos hackeado esto y... He metido como un código que tengo yo y ya no se construye. En nuestras partidas. ¿Alguien sabe si... ¿Qué? 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 Torn, 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 torn? Ojito, con las que había armas de mierda. I wanna watch you, what the power, tunt, 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 what you play best. Ojito, que no hay ni una pistola. No hay nada aquí, ¿no? Esto literalmente es… Yo he cogido una P90 y una SCAR silenciada. O sea, no me voy a quejar. Hermanos, malos por ahí. ¿Dónde? Vale, da igual, da igual. Nosotros para la granja, para la granja. ¿Estáis para ir a la granja? Sí, ¿no? Sí, he bajado porque no tengo ni una pistola. Carrito, que te evita el daño por caída, ¿no? Espera, espera, Juan. ¿Qué hace? Habéis cogido el lugar arriba. Porque ha gastado la grita ya, Emon. Para ir más rápido. Hostia, pero ¿aquí había una furgoneta de revivir siempre? Claro, coño. En todos los pueblos hay una, ¿no? No, no. Digo aquí arriba, en la montaña, que hay una. ¿Dónde está la colina? ¿Qué va? ¿Qué va? No hay. Antes no había, ¿no? ¿Por ahí? Tío, ni un cofre, ¿eh? ¿Qué cojones? Señores, un malo. Ahí. Ahí, gente aquí. Looteamos primero. Me había pegado, ¿eh? Soy más malo que la droga. Soy más malo que la puta droga. ¡Wow! ¡Qué asco de arma, ¿eh? Hola. Hola, pero tira. Hola, pero ¿por qué nadie me...? Otro muerto. Ya está, ya está. Necesito ese arma por ahí. ¿Arriba hay otro, qué? ¿No? ¿Arriba hay otro? Eh, han revivido por aquí, tío. ¿Qué cojones? Tengo cura para vosotros. Qué mierda de arma esa, eh. Se me da horriblemente mal la mierda esta. Es que la vida está tirada, tío. ¿El Bokeiron? ¿El que necesito? ¿Cura? Sí, mini. No, tengo un gordo enorme. ¿A verlo? No, necesito mini también. Y tengo dos fuertes. No, no, gordo me refiero a un gigante de estos. ¿Un bidón gigante? ¿Qué es un gigante, tío? ¿Takeshi? ¿Takeshi goda? Ah, vale. Un bidón me puede venir, sí. Yo soy gigante. El príncipe del barrio. Puto gigante, qué asco de niño, tío. Me cago en sus muertos. Espero que esté debajo de un puente viviendo. ¡Gilipollas! El ñato de mierda y el sunioo igual. Chupa polla los dos, vaya. Yo odiaba al listo, tío. ¿Cómo se llamaba? El de Kigusu. ¿Kigusu? Que se liaba con la Shizuka delante del Nobita y el otro todo rayado. No, pero se liaba, pero le perreaba. Le perreaba a Basto y el otro se rayaba. Le daba con inseguridad. Era listo y más guapo que Nobita, porque Nobita tenía una cara patada también, que no es. Y hermano, y no sé… Ya ve, pero tenía un gato con poderes, ¿sabes? Así cualquiera te quiere. Sí, pero el Nobita… Puto a Shizuka interesada, tío. Eh, ¿Vokeiron? Eh, ¿Ferroquetilador? Así es. ¿Vos? Yo lo cogería, pero vaya alguien ya, tío. ¿Qué es eso? Cohetes. En verdad, con la Puerta Mágica sería el tío más feliz del mundo. Joder… Y yo poco en verdad usaba en los inventos, eh. Claro. Con la Puerta Mágica… Con la Puerta Mágica… Pero es que hay que hacer… O sea, con la Puerta Mágica, tus padres y tú os vais de vacaciones gratis donde os salga de la polla, ¿sabes? En plan… Hombre, te tiene que pillar el hotel y eso, pero seguro que le metes algo a un invento del Doraemon, para que el otro se quede medio mongolo y no paga. Nobita era más listo, se iba al baño de Shizuka. El… El Doraemon… Si quisiera, podría haber conquistado el mundo, tío. Y después llega un gato penoso y… No, los ratones y te comen las orejas y… Ese trauma… Esa era la película, ¿no? La del origen de Doraemon. Ahí está. Doraemon Origins. Doraemon Begins. Buenísimo, eh. Doraemon Begins. Todo épico. Fíjate. Unos dragones. Unos dragones, eh. Unos ratones. Miro las orejas. El Lore de Doraemon. El Lore de Doraemon… Claro, es verdad, ni hotel. ¿Hotel pa' qué? Te vuelves a dormir a tu casa, claro. Te vas por ahí… Hombre, dinero pa' comer por ahí, a lo mejor, ¿no? Comes por ahí, te pillas el desto y te duermen en tu cama y luego te vuelves ahí. Es que pocos se acaban la puerta. Se acaban la puerta pa' ir a la casa de Shizuka. ¿Qué hace, penoso? Saca la puerta y vete a… A Jamaica por la cara y lo visita. Eh, una llama. ¿Dónde? La verdad es que se acaban la nada más. No hay nadie por ningún lado, tío. Parece que jugamos solos. Claro, coges la puerta, te metes en un almacén del Mercadona, pillas comida, te la llevas pa' tu casa… En el banco. ¿Cómo? En el banco. En el banco. Pero la puerta mágica, ¿cómo funcionaba? ¿Tenías que pensar dónde querías ir? ¿O cómo era? Eso era Goku, ¿no? Eso era en Dragon Ball, que para transportarte tenías que… Súper gracioso. ¡Vamos! O llaves true. Coge eso, señores. ¡Lo decías! Dios mío, la de capítulo de Doraemon que me había tragado yo en la tele, tío. Me encantaba. A ver, todos estamos de acuerdo que lo mejor era el pan bimbo ese que te memorizaban lo que tú hicieras. Ese capítulo es mítico, que al final entra un empacho y no aprenden al gilipollas y suspenden. Se caga, ¿no? En plan… No, no, le come mucho pan… Y le da empacho, al final lo puede estudiar y suspenden. Qué bongo. Ahí hay otro gordo, si lo queréis. ¿Dónde? Aquí arriba. ¿Qué más llamar, mano? Sí, me lo voy a llevar yo. Voy a ser el curandero, el druida hell. ¿Viste Sin-Chan? Sin-Chan de mayor va a ser un politoxicómano multirreincidente. O sea, que la madre le cogiera con los nudillos y levantara al niño y le retrociera la cabeza. Ese maltrato, tío, desde chico. Y el padre un borracho y un putero. Bueno, y la amiga esa que tenía, que tenía la madre… Y le metía puñetazos. Ahí está ese niño… No, vamos, familia desestructurada de libros. La niña ahí traumatizada. Vale. Hay gente aquí en este pueblo. ¿Dónde? En este pueblo donde… Yo voy para pegarme, eh. Yo tengo fama azul, voy, eh. Voy bien. Míralo, ahí está. Eh, ¿sabéis que Detective Conan no ha terminado todavía? ¿Todavía? Hay otro por el fondo, eh. Por lo menos hay dos. No quiero rushear, estoy solo, eh. Me quedo aquí. Vale. ¿Lo veis allí? Yo rusheo contigo, Juan. 97. Coño, ¿serios? Lolito Fernández. ¿Dónde, Guille? Por favor, no veo a nadie, eh. Joder, la pistola como revienta tú, que locura. ¿Lo mete en un flanco, Andrés? Sí. Buena. ¿Todos muertos? Sí. Al menos este tío ha desaparecido de uno. Me he quitado la misma vida de todos, porque somos tantos. con el wifi activado. ¿Esto qué es? No, solo lo quiero yo. Vale. Tío, la pistola silenciada es muy buena, eh. Eh, oye, hay un drop, ¿lo pillamos? Sí. ¿Ha caído ya? Entiendo que sí, ¿no? Lo pillamos, tírame el drop, tírame el drop. Señores, vamos. ¿Ese arma cuál es? ¿Quién dispara? ¿Quién? Yo al drop. Joel drops. Lo hace como un DJ, eh. Y nadie le da el último para ir primero al UTA. Yo ni me he enterado. Ahí está. Me vea el de zinc, a ver. Chupona, escopeta. Ah, había una escopeta. Tengo unas grietas, señores. Voy a ver si puede dejarme meterme en esto, tío. Tú prefieres... La P90 no te gusta, ¿no, Juan? Uy, a mí sí. La P90... Sí, dámela. ¿Quieres la escopeta a cambio de la P90? Sí. ¡Están reviviendo! ¡Están reviviendo! Vamos. Van a revivir a nuestro que hemos matado, tío. Vamos, vamos. Ya está. Son dos equipos peleándose. Y nos disparan de detrás. De detrás nos disparan. ¿Qué haces? ¿Pero este tipo que tiene armas? ¡Ay, qué me ha visto, coño! No muero. ¡Dale, Paquito Crazy! ¡Revívenme! ¡Corre, corre! ¡Revívenme rápido! Están muertos. Vamos, eh. Vamos a jugar un revive, eh. Ah, que está afuera. He hecho humo. Cúrate. Buena. Buenísima, Evo. Pero cuánta gente hay aquí. Perdón. Disculpenme. Entran dos, entran dos, entran dos por detrás. No veo nada. ¿A dónde con esto? Vale, uno menos. ¿Pero qué? ¿Cómo me dan? Es que no se ve nada en el puto. ¡Mierda! Puta. Hay uno ahí, tío. Sí, hay una pelea aquí detrás. Eh, Paquito. Paquito. Eres tú, ¿no? Dos. Más imprecieso que la puta que parió soy. Detrás, Evo. Eso es un bot, ¿no? Si viene alguien, avísame por detrás. Pero cuánta gente me dispara de control. En esta casa hay de todo, eh. Muchos objetos, muchas cosas. Dos personas. ¡No, no, no! ¿Quién tiene uno? Hay dos personas. Hay dos personas aquí. No lo sé, tío. Cogemos la y nos vamos. ¿Tenéis grietas? ¿Quién coño es para mí? ¡Yo tengo una! ¡Yo! ¡Joooooooder! A ver si salimos vivos de esta. ¿A ver si la puede? Complicado, eh. Estoy viendo el duelo más malo de mi vida. Sí, sí. Es que no tengo ni un arma para pegarme cuerpo a cuerpo. A mí me va a pasar lo mismo. No tengo escopeta, tío. Pegándole con la fama. Ay, qué malo. Te has juntado mucha gente aquí por la cara, tío. No, no, no. Aquí había por lo menos cuatro o cinco equipos, eh. O sea, que salir de aquí vivo era un logro, vaya. La P90 a mí no me gusta. Es malísima, sí, sí. ¿Sí? Porque escupe mucha bala, entonces como que el retroceso es muy grande. La MP5 se controla mejor. Vamos, tío. La Nigel, eh. ¡Dios! ¿Dónde vas? El Guille esperando a ti. Sí, sí, sí. Y yo, hermano, es que yo con el humo, de verdad… Se quita. No me tiréis humo a mí encima. Yo no sabía quién había ahí en esa casa. Se quita el humo y digo mierda por detrás. Y veo al Guille con la Kindle Border acercándose y escupiándome todo un cargador. Y yo digo, ¿qué haces? Y yo diciendo, hermano, ¿cómo puedo ser tan malo? Ah, que la silenciada es automática. ¿Qué silenciada? La pistola. Eh, no. Pues yo esta que estoy pillando ahora. Pistola con silenciador. Es automática. ¿Automática? ¿Como que tú le das al click y disparas sola? Sí. Claro, claro. Sí, sí. La que yo tengo es click, 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 click. Sí. Ah, ¿es automática de verdad? Yo no sabía tampoco. Señores, carretes. Classic. Es automática. Ah, coño. Yo creía que era ser, yo que sé, que es raro una pistola con silenciado automática. Es un puto Fortnite. Quiero decir, estamos cayendo con unos putos paracaídas de colorines con altavoces, eh. La cinco se huele, eh. Yo noto el ambiente de caído, pero a la cinco se huele. No, no, no. Yo estoy a full, eh. Yo estoy a la tryhard. Estamos solos, creo, aquí, chaval. Mmm… Perfecto. Yo me luteo estos cofres de aquí. Yo me voy a la casa del final, ¿vale? Y así dejo hueco para otro lado. Es que el problema es ese, tío. Empezamos. No hay pelea. Después estamos todo ansiosos con ganas de pelea. Y morimos, tío. Porque solo hay un cofre. Claro, claro. Y encima nos estamos como calentados. ¿Sabes lo que te digo? De repente… 15 minutos sin pegarnos y de repente nos pegamos con 3 equipos a la vez. Hermanos, vaya puto el loot de la vida celestial. Que sí, pues yo no estoy encontrando nada, eh. Me he tocado, eh. Yo he pillado, vamos. Lo más grande, tú. Guapo, yo una puta mierda y media, eh. ¿Te vas a reír? Parece el hombre de película española en plan malas, eh. El día que decidieron meterlo, de que el loot se te ordena automático… Madre mía, les chupaba la polla, tú. ¿Eso cómo? Fui yo, fui yo. ¿Dónde está el cofre? Ah, está ahí arriba, ¿no? Ya va pegando. Eh… Vale. Ya yo tampoco, mini falta, ¿no? Yo ni mini, ni botiquín, ni nada, eh. Venga, hacia donde nos movemos para buscar eso. Viñamos grietas, miramos gente y atacamos. Vamos a esta casa. Suena algo, no sé, es que… Señores que ha pasado antes con Twitch que se ha caído, ¿no? ¿Lo habéis visto? Yo no. Es que no puedo ni seguir, ¿no? Aquí arriba. Pero no puedo, ¿o qué? De ninguna forma. ¿En serio? ¿De verdad? ¿En serio? Mmm… Vale. Verdad, dos mini entrarían, pero bueno. Tengo un bidón, ¿vale? ¿Vos qué no? Eh… A mí me vendría bien. Eh… Pues sí, me vendría bien también. Bueno, yo lo dejo aquí en medio, tío. Yo tengo armada de lejos, o sea, que se la pille Anderecito. Vale. Ahí está. Andere, ¿la has catao? Eh… Me lo meto. El culete. Ebon, ¿tú no tienes dos minis o alguien tira dos minis para el Ebon? No, o bueno… Yo estoy sin cura, tío. Yo estoy sin cura, tío. O déjale… Tengo el escudo grande, eh, para… Yo estoy sin cura. ¿Sin cura qué significa? Está muy loco. Voy para allá. Voy a ver que está poseído. No sé, tío. ¿Por qué coño y balas ahí por la cara? Eh… Esa… ¿Quién tiene chupona? Yo. Ah, vale. Toma, bonito. Yo tengo un escudo gordo. Aquí lo hace falta. Uh, grande. Al Ebon cuando pille dos escudos minis. Aquí hay un fusil de asalto azul. ¿Cuál es? Este es el M4. Toma, Ebon. Yo quiero, porfa. Vale. ¿Pero no hay minis? ¿Cómo habéis ido ahí abajo? Eh… Andere, has cogido la greta, ¿no? ¿Qué cosa vas a soltar, Juan? Ah, sí. Yo tengo dos greta ahora. ¿Habéis soltado una o qué? Pillo fuerte. ¿Quieres que la estaquee o te la doy? No, no. Píllala, pilla. Y ahora el busto me lo voy a meter. ¿Nos vamos a asociar a la Sibarita a la derecha? Sí. Venga, vamos a matar. Deberíamos ir a buscar pelea. Para calentar, ¿sabes? Eh, disparitos, disparitos. Disparitos. Aquí, 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 aquí. Guille izquierda. Espérate, yo tardo en llegar un poquillo, que no sprinta el puto personaje, tío. No se cansa, tío. No se cansa, tío. Ah, lo veo. Uy, hay otro al lado. ¿Dónde están? Buenísima. Vale, han desaparecido. Sí, no voy que paliza la vida, hermano. Yo ni he tocado a nadie, eh. Tanco, tira todo. ¿Qué? ¿Y este con quién está? Hermano, pero no le doy. Mis balas lo atraviesan, tío, raro. No, porque cuando lo acabas de matar, es tan invulnerable. Es vulnerable. Es tan invulnerable. Tío, raro, tío. Por favor, Guille, eh. Tenéis que ver luego el clip este del André tirando la granada a las farolas y cayendo en un percepicio. Sí, sí, lo he visto. A las farolas. Es una valla, ¿ves? Estoy abierto aquí un cofre. Ah, claro, lobo. Ah, tengo un mini. ¿Alguien quiere un mini? No. El león. Tú estás tomando el león al final. Dicen que nos hemos saltado una llama, eh. Da igual. Juan, pero ¿por qué habéis ido por la izquierda, tío? No íbamos al... ¿A dónde vamos, perdón? Asociación separada. Ah, perdón. El André y yo nos hemos empanado. Vamos para allá. Qué fuerte, tío. Bueno, en realidad se ha empanado Juan y yo el seguí. Hijo de puta. Eh, tiros, tiros, tiros. Espérate que lleguemos. Espérate que lleguemos. ¿Los veáis por ahí los tiros? No. ¿Dónde la marca amarilla? Sí. No. Sí, sí, sí. Ya lo veréis. Ah, lo veo en el mapa, eh. Más al fondo. No, no, pero había uno cerca, eh, por aquí. ¿Dónde? Ahí. Vale, veo gente. Aquí hay uno, eh. Vamos a bordear por la derecha, señores. Por donde marco no amarillo. Hay un tío al fondo del todo, ¿no? Ay, Dios, con este francotirador, eh. Vamos a bordear. ¿Alguien me cubre un poco por aquí? ¿Pero cuántas peñas hay ahí, tío? Bastante, eh. Mierda, no tengo bala de Franco. Eh, ¿tienes, Juan? Eh, seis. Me sobran cinco. Uno menos. Va a revivirlo, cuidado. Bien. Hay uno de izquierda, creo. Cojones. Sí, queda gente izquierda, eh. Cuidado. No, no, no. Creo que lo han matado los otros, ¿no? No, no. Queda gente seguro. Yo juraría que ha ido para la derecha, tío. Detrás de la casa, detrás de la casa. Aquí, señores. Hay gente. Aquí. Vale, muerto. Eh, hay algo ahí, eh. Hay otro, hay otro. Hay otro aquí dentro. Hay más, hay más, hay más. ¿Hay otro tío aquí? Muerto. ¿Aquí hay otro tío al fondo? Vale, sí, lo veo. Muy bien, señores. Hemos coordinado bien ahora, sí, eh. Eh, bala de francotiradores. Sí, yo tengo un montón, ahora te digo. Otra seis, ahí tiene. Vale, lo traigo antes de dónde estás. Pesao, tío. Vale, eh, pillo una grieta aquí, ¿vale? Balas de asalto necesito, por favor, eh. Toma, te doy unas pocas. Eh, de asalto, toma. Voy con ocho balas, tú. Ahí te dejo esta. Grande. Ayuken, toma. Y curación necesito, que no llevo nada de cura, eh. Yo tengo un mini. Ya, pero yo… Yo tengo cinco. Tengo una grieta, pero mira, suelto… Es que esto en verdad es por culero, estas granadas son buenas, eh, tío. Las de peste. Es que obligas a la gente a moverse, tío. Sí. Pero no me gusta ir sin cura, porque como me revienten… No estamos mal posicionados aquí, eh. Tened cuidado, no os mováis demasiado. ¿No? ¿Vamos a esta casa? Eh, aquí hay uno. ¿Dónde? Bueno… Espera, botanme. Eh… Déjame pillar la munición esa, Andrés. Vale, tenemos mini. Mira, unas llamas. Cuidado, cogedlas si queréis. Vamos a seguir todo recto, a ver si pillamos… ¿Veis aquello? Esa montañita… Cuidado, eh. No, esa montaña está fuera de zona. No, está fuera de zona. Me cago en la puta. Sí, pero yo me asomaría para coger eso y volvería. Por hacer algo, vaya. Pero habrá que pillar una tirolina, eh. Alejillo, eh. Vamos a pillar la tirolina esto, señal. A ver, tengo también unas… Dos grietas, vaya. Voy a la tirolina contigo. Yo voy tirolina, tío. Va a ser de gastar grietas ya. Yo es que no tengo… Bueno, yo grietas tengo una, eh. Yo también tengo una. Coño, pues gastaba uno de ellos. Que no, coño. Vamos a gastarla ahora. Yo la gastaba ahora, Ebon, cuando cierre, para irnos a la montañita, ¿sabes? Estoy subiendo, vale, arriba. ¿Pillas tú el loot, Andrés? Voy a intentarlo, a ver si con dos chupones me da. Yo estoy aquí si no, eh. Bien, lo tengo. ¿Tiene algo guapo? A ver. A ver, lo vamos a abrir. Mira, un de estos grandes… Hay una llama ahí enfrente. Era el gusto echárselo. Hostia, qué escopeta es esta, tío. ¿Esa escopeta azul nadie la quiere? Sí, yo, yo. Sí, sí, era mía. Eh, eh. Ah, no, nos taquea más grietas. Vale, me sobra una grieta. Oh, una llama. Señores, pillad eso. Subid para acá. Vamos, 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 señores. Tormenta. Grieteamos. Y posición alta. Vale, yo no puedo subir. ¿Podéis tirad aquí abajo, Juan? Que yo no puedo subir otra vez a la montaña. Eh… ¿Qué quiere que te tire? No, la grieta, digo. Ah, sí. Voy para abajo. Es como la táctica, pero en dorado, vale. Bueno, o sea que está… Es bien, ¿no? Está bien. Esperamos aquí en esta casa derruida que cierre. Vemos el siguiente círculo y ahí tiramos la grieta. Eh… Venga, no es mala. ¿Alguien necesita minis? Aquí, ahí. Yo, por favor, tío, que no tengo… Vale, un M4 azul que no está nada mal. Vale. Esperad, esperad. Aquí, no me vais de aquí, no me vais de aquí. Vale. ¿Alguien puede llevar al gordo este? Qué gordo. Yo llevo un bidonazo. Ahí, ahí. Ah, el gordo aquel. Una cuestión grande en esa, tío. Tiro grieta… Espérate. Cuando cierre esto, tiro grieta y pillo el gordo, ¿vale? Y puedo que me quedaré con un hueco. Qué gordo, tío. ¿Dónde está el gordo? El escudo gordo, el escudo gordo. Ahí. ¿Pero te has dejado? Dejádmelo, que yo no tengo nada. Vamos a esperar a ver dónde cierra, ¿vale? Quedaos aquí. ¿Han disparado? No. Y donde cierre, pum. Grieteamos. Si va a ajuste el juego, combate, orden de objetos… Creo que ya lo tengo como quiero, ¿eh? Ah, ¿no puedes? Ya no se puede. Vale, no pasa nada. Pues entonces que alguien pille esto, ¿eh? Yo no puedo. Es que tengo dos botiquines y tres minis. Vale, vale. Es que yo no tengo nada de curación. Debería soltar algo. A ver, si quieres, toma, quédate seis minis y me llevo yo eso si queréis. O lo saqué o lo que sea. Yo tengo cero minis y cero botiquines. Yo voy todo armas y… Dale la grieta, Andrés. Andrés, ¿tú tienes una grieta? Yo tengo una, sí. Coño, pues entonces pilla esto y déjame a mí algo de curación. Vale. Llévate estos tres minis. Hay que ser mini. Ahí está. Perfecto. Vale, Andrés, tira grieta en cinco segundos, ¿eh? Ok. Espérate. Vamos a ver un momentito, a ver dónde va la cosa y tal, ¿no? Vale, por aquí. Pues tira, tira, tira ya y volamos, ¿no? ¿Por qué? Eh, ¿dónde vamos? Aquí. Aquí arriba. Pero espérate, Andrés, hermano. No, no, si no lo estoy quedando. Vale, venga. Tirame aquí. ¿Y arriba dónde es? Una, dos… Espera, 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 espera. ¿No estáis conmigo? ¿Vengo? Ah, mirando el mapa, tío. Venga, vamos. Yo creo que es mejor tirarlo un poquillo más para adelante porque no vamos a llegar por altura, ¿eh? Sí, no, eso estaba pensando, tío. Pues venga, venga, vamos ya, venga. Vamos a acercarnos un poquillo más y si hay alguna montaña, si llegamos. Mira, el coche, pillamos el coche. ¿Vos? Espera, 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 espera. Si hay problema, lo tiro en el momento, ¿eh? Me bajo. Me bajo y lo tiro. Hermano, para. No sé, yo estoy parado, coño. Que pare. Si tiras la grieta, el coche entra en la grieta, ¿me entiendes? Hostia, eso hay que probarlo. No, no, a ver si vamos a morir todos. Iba a ser ridículo. Señores, apunta, apunta. Busca avalesar la colina más alta. Sitio alto, sitio alto. Vale, estoy en ello, estoy en ello. La colina en azul y en amarillo. Sí, yo creo que es esa, una de esas dos, ¿eh? Sí, esa, esa está bien. Lo único que no hay mucha cosa, tío. O esa o esta también. Hay gente aquí, 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 ¿eh? Podemos meter un par de disparitos a irnos. ¿Está ahí al fondo? Sí. Me apuntan. 97. Joder, sandwich, tío, no. Podemos irnos cuando queráis, decir, nos vamos. Tírala, 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 nos vamos, nos vamos, tírala. Tírala, tírala, tírala. Tírala. Está muerto, vale. Aquí, fuerte. Fuerte, ¿qué digo? Fuera. Fuerte. Mira, nos vamos a aquello. Al morado. No llegamos, creo. Sí, sí, llegamos. No, yo no. Al azul por lo menos sí llegamos, tío. ¿Al azul? Sí, al azul llego. Yo creo que el morado es mejor, ¿eh? Yo estoy muy abajo. Ya, pero no llegamos, Evo. Lo rodeamos por aquí. También. ¿Y se puede entrar por ahí? Sí. Mira, a la izquierda, Juan. Estoy yendo. Estoy yendo. Qué temazo, ¿eh? Buena huida. Además, hemos matado a uno y se ha caído. Aquí hay más mini, por si lo queréis saquear. Juan, tú tenías mini, ¿no? Si lo quieres coger. Yo… sí. Yo… sí. Yo sí. Para, para, para. Para, para. Para, para. Para, para. Para, para, para. Puto roleo. Buenum. Buenum. Yo sí. Tiene que tener cuidado con el bosque, eh. Que alguien vigile el bosque, tío. Sí, el bosque no pueden joder, eh. Yo vigilo el bosque. Buenum. Es que no tengo arma de lejos, tío. Vigile el bosque. Bueno. También te… A ver. Bueno, es que depende donde cierra la zona, pero vamos. Te pones la copa de un árbol ahí medio escondido y no te ve ni Dios. ¿Sí o no? Si tenemos otra grieta y cierran el bosque… Es que no va a cerrar en el bosque ni de coña, tío. Tengo dos grietas, señores. Y yo una. Yo no veo a nadie en bosque, eh. Atentos por ahí, ¿vale? Ya, ahí hay una llama en un árbol, tío. Estoy mirando en todos lados. Vale, en 20 segundos cierra. Vale, por el bosque no veo a nadie, señores. ¿Vosotros tenéis la distancia en épica? Sí. No lo sé. En épica, no sé. Pero ¿eso afecta para los jugadores o para los objetos solos? Es que no lo sé. Por ejemplo, allí estoy viendo el kart que hemos dejado. Hostia, cierra más para delante, hemos nada que moverse. A ver, pero espera, hemos pensado… Vení aquí, vení aquí. Aquí arriba, subí conmigo aquí. Tenemos otra grieta, ¿verdad? Yo tengo dos y Andrés una. Pues hay que grietear también. Ahí no. ¿Y cuál va a ser el sitio? Ese, ¿no? Aquí es donde las casas están. Ni idea, tío. Un sitio que esté medio bien de posición. No iría aquí, eh. También podemos esperarnos, eh. Este montañita de la playa tiene una pinta. Ya, también. ¿Queréis grietear entonces? Sí. Espérate, ¿he visto gente? ¿Dónde? Estamos separados, muy separados. Allí hay un tío. Detrás del camión. ¿Lo veis? Lo acabo de decir. Vení para la izquierda. Sí, pero yo no llego a darle a ese. Me hago daño y me cago un poco. ¿Y lo que pasa, tú? ¿Esto qué coño es? ¿Qué es el que es? Está aquí el tío. Son dos. Son dos, ¿no? Y por ahí… Y tercero por la derecha. Vamos a esperar a que se peguen un poco. No, no. Son amigos, creo. Sí, pero digo que se encuentren con alguien, ¿no? Vale, vale, vale. Eh, eh, ahí. En esa casa hay uno. Vale, aquí también hay gente. Uno he visto nomás. Podríamos grietear, eh, si queréis ya. Grieteamos y vamos aquí. Yo iría al azul, eh. Esto es una zona alta buena, eh. Ah, no, está afuera también. Joder. Juan, al azul allí. Venga, al azul. Pues venga. Tiro grieta, venga, quietos. Aquí todo el mundo, venga. A la detrás. La tiro yo primero, eh. No, no, yo, yo. Al azul, ¿vale? Ni os lo pensáis. Nos ven y nos oyen, eh. Tened eso en cuenta. ¿Cómo? Pero Illo, eso… No está tan mal, eh. Epa, como cierra de mierda. No, no, no. No está mal, eh. Porque por el agua no pueden venir, ¿sabes? O sea, toda la parte de atrás la tenemos cubierta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No es alto. Hay que mirar esta parte. Esta parte hay que mirarla, eh. Eh, allá hay gente, tío. Paquito, ¿queréis si tira para arriba? Voy. Es que aquí en esta casa había uno, creo. Hostia, he matado a uno. No jodas. Están ahí, están ahí, eh. Sube otro por ahí, eh. Pero ¿cuántos metros era eso, señor? Le he dado. Oh, le he dado otro, hermano. Le he dado treinta y veinte. Cinco metros le he dado una vez. Cubrirme, ¿vale? Es que yo no tengo arma de lejos. Paquito Crazy está regulero, eh. Toma, yo te doy un arma de lejos. No, 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 no. No estoy mal. Aquí hay uno, eh. Guau. Gente en nuestra izquierda. Gente en 105, ¿vale? Las casas de 105. Pillar, pillar esta del nivel para pelea con uno de la derecha. Rompo la casa. Mami. Rompo la casa. Nos van a flanquear, nos van a flanquear, eh. Andrés, ¿tú a quién te estás disparando? A los de la izquierda. A los de la izquierda. Dispara a esta gente que están al lado. Vale, pero nos van a disparar del otro lado. ¿Cómo coño están, tío? Hermano, van a por mí. Me cubrí. Ha saltado. Arriba. Abajo, Paquito. A tu izquierda, Paquito. Me voy a curar por aquí. Está muy jodido, eh. Paquito ha tocado. Andrés, ven. Muerto. Que vaya a dónde? Aquí, atrás. Cuidado, cuidado detrás nuestro. Accedemos para esta gente. No, es que claro, si vienen detrás, pues chungo tema. Vale, tenemos grieta. Podemos movernos, eh. Vale, me han tumbado, eh. Bien. ¿Otro he tirado? A mí me han tumbado. Uno casi muerto. Revivimos. No. ¿Qué pasa? No, que me has cogido, tío. ¿Cómo te has cogido? Vale, vale. Andrés, ven. Me he levantado, quiero decir. Pero bueno, te has salvado. ¿Balas de asalto, por favor, algo? Yo he muerto ahí, Juan. Y tenía mil cosas, eh. Señores, quedan cuatro. Ya. Y probablemente sean dos de dos squads. Quedan cuatro. Sí, munición, dame ya. Por favor, de asalto. Toma, toma. Grande. Ya está. Vale, nos movemos con la zona y cuidado con esta gente, eh. Ahí está. El tío aquí. Mira, mira, ¿lo veis? ¿Los veis, no? No sé. Yo he visto uno. Muerto. Muy buena. Muy buena. Muy bien. Quedan dos. Vale, somos dos para tres. Supongo que hubiera venido. No, somos tres para dos. Somos tres para dos. Bueno, sí. Sí, es lo que tú dices. Boquerón, ven con nosotros, tío. Eh, escudo grande, ¿alguien para yo ponerme full? ¿Alguien tiene? No, no. Yo. Vale, creo que he visto uno en la casa esa, eh. Espera a que me cure, espera a que me cure, eh. Sí, hay uno en el tejado, tío. No veo, sí. No me da tiempo, ¿no? Por la puta. Está tirando la Instagram ahora. Nos tenemos que mover, Evon. Grieta, grieta, grieta. ¿Cómo que grieta? Yo tengo grieta. Tenéis grieta, ¿no? No, pero ahora mismo nos deberíamos usar grieta, ¿no? Nos van a reventar en el cielo. ¿Dónde está el tío, se supone? Y aquí encima de la casa. Yo de acuerdo ahí, don André, eh. Hostia, ya lo veo. Buena. 43. No, detrás. Madre mía, la vida que tienes. Señores, señores. ¿La quinta? Cuidado arriba, cuidado arriba, Johon. Lo veo. Lo tenéis, lo tenéis. ¿Dónde está? Arriba. 44. ¡Pum! ¡No! Está casi muerto. Quería hacerla del suicidio. ¡Vamos! ¡Vamos! Lo que me ha costado, eh, para uno. Quería tirarme esto en los pies para matarlo, tío. Qué grandes. Cinco. Bueno, pues no, yo creo que la última ya hacemos la última. ¡Qué locura! Cinco. Demasiado tarde para… Cinco, ya es demasiado tarde para agarrarle a la pincha al gato, tío. Cinco. Y yo te juro que creo que es la noche o el día que hemos jugado al Fortnite que más hemos ganado. Easy. Claro, también te digo, la mayoría de las horas que le hemos echado a este juego ha sido con construcción. Entonces, tú imagínate. Ya ves. O sea, que con construcción ya es un suplicio, ¿sabes? Son como demasiadas cosas, ¿sabes? Qué va, qué va, qué va, tío. Ya me tengo que concentrar. Yo me he pegado una bala encima para que un nota me construya, me edite, me salga, me haga un cubo, me haga otro… ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice él? ¿Qué dice él? Si tuviérate de A, vos sí, ¿sabes? No. Ah. No creo que se venga la sexta, ¿no? Se puede venir. Yo después de esta metí. Anda, Guille. Mañana madrugo, chavales. Estás largando la S a tope. Me podéis llamar… Silkan. Vale, ¿quién manda para esta? Ebon, ¿no? O Andrés. Ebon cuando manda ganamos, eh. Bueno, el anterior no ganamos. Vale. La primera ilusión otra vez. Vale. Hostia, me he tirado… Joder, le he dado el espacio sin querer, tío. Parco gilipollas. Y luego… Como en la granja de San. En las escuelas. Fugio letal. Diablo, hermano. Oye, es que el loot que hay es una mierda, tío. Ya es poquito, ¿no? A ver, lo bueno es la granja, en realidad. Porque ahí sí que hay sitio para todo, ¿sabes? Claro. Pero la casa esa no da para cuatro. Esa casa da para dos personas máximo, yo creo. Claro, es verdad. ¿A uno y medio? ¿A la granja no o qué? Sí, pues vamos a la granja. O sea, yo voy a ir, voy a mirar si luteo algo y ya tiro para la granja directo. Pues yo voy a la granja, ¿vale? Porque luego me ha pasado como la otra vez, me queda una pistola gris. Y yo, no va a ir nadie ahora a la casa. Si, ¿están yendo Andrés o no están yendo a la casa? Voy yo a la granja contigo, Guille. Dale, pap. Yo le dejo la casa a Andrés. Yo aquí, yo la amarillo. Pues no vaya con la tontería, el Andrés se va hinchado, ¿ves? Yo voy aquí. Hay dos cofres, creo, aquí. Me quedo aquí, en este coso, tío. Vale. Munición nada más, tu puta madre. Y yo, abre cojones. Está bien, ¿no? Tampoco te creas tú que... Unos mini me entraban a mí, ¿eh? A mí también, tío. Precio la M4. Unos mini a mí me entraban. Mmm... Esta es la automática, a ver. Es verdad, es automática. The fuck? El arbusto como el equipo, ¿no? Mmm... Vale, vamos a ver. Mmm... Yo esto lo voy a tirar entonces. Me voy a meter los dos grandes. Como la parte de ahí. Es automática, tío. Pero, ¿cómo la usáis? ¿Dando click, click, click o mantenéis? No. Es que yo creo que dando click, click es mejor, ¿no? Yo voy dando click. No, no, no te creas, ¿eh? Yo la he visto muy precisa en automático. No. Es que si no das click, click, tío, se te va bastante. ¿Sí? Joder, te lo juro. ¿Qué es esto, tío? Ronaldinho. Mmm... Nada. ¿Qué? ¿Qué hay ahí morado? Han grieteado, ¿eh? Juro que no, ¿eh? No hay nada. Pan verde aquí. El que la quiera. ¿Cómo? Pan verde, ¿eh? Pan verde. Pan con moho. Tú podrías, el pan. Ah, pues yo se la voy a coger ahora, tío. ¿Cómo te va a quedar? ¿Qué te has puesta? Yo llevo escopeta verde y pistolita azul silenciada. Y los otros granadas de peste y un botiquín. O sea, que en verdad... Para pelearme de lejos, una mierda. ¿Alguien tiene dos vinos? Tengo una. Ah, yo tengo otra. No me doy ni cuenta. Eh, ha caído un coso. Pues ya está. Si Eremont tiene uno y yo tengo uno, tenemos... Señores, ese drop es nuestro, ¿eh? Le pegamos cuatro tiros, que caiga. Creo que haya caído, ¿eh? No. La marca te la pone aunque no haya caído, ¿no? No, pero... Sí, ha caído. Señores grietas. Aquí hay una grietas. Va a desaparecer, ¿no? Paquito, te damos los minis. Espera, espera. Ya ha caído. Estoy aquí con Eremont. Vale. ¿Qué hay? Cositas tochas. Vale, yo estoy aquí con miraminis. Perfecto. All right. ¿Cuántos minis hay? Toma. Mira que me muero. Hijos de puta. Que me estoy quitando vida. ¿Qué va? ¿Qué va, dice? ¿Qué va? Vale, aquí va de pelea, eh. Toma, Paquito. No, ya tengo, ya tengo. No te preocupes. A ver. Me ha tirado esto sin querer. No merdes. Menos mal que aquí manzana, tú. Me he quedado sin... Ah. Eh, aquí hay un desto grande, eh. Para curarse. ¿El Vokeiron? Sí. Vale, señoría está looteado también, eh. Esto está topicado. ¿Alguien tiene un arma mejor que el verde? Jeje. Yo tengo una pistola azul. Vale, vale. Yo tengo... Si me encuentro una M4 azul, te la cambio si te prefieres tú la he metralladora ligera esta. ¿Qué preferís, la fama o la M4 vosotros? Yo la M4. Yo la M4. Uf, depende. Que la fama no es mala, en verdad, eh. La fama cuando das un... Un rafagote... Una rafaga buena... Ojito, eh. Y la fama es morada. No veo cómo revienta, tú. ¿Qué? Vale. Fuera, coña. ¿Dejarán este modo al final? ¿Eh? Me han disparado, ¿no? Sí, alguien. ¿Seis vosotros o no? Yo no. Justo aquí arriba donde estoy yo, eh. Hostia, están todos en la puta... No me lo creo. Están en la torre esta, cuidado, eh. ¿En la torre? En esta torre. Los voy a sacar de ahí. La que les ha caído, tú. Qué puta locura. Vale, uno menos. ¿Uno menos? No, no. Todos muertos. No lo veis, Juan Alberto. Mira, una DC Eagle, si te mola. Matarlo, he matado ya. Pero si quieres decir Juan Alberto, bueno. No pasa nada, ¿no? Ah, sí. Creí que había sido con los gases. Ha sido con los gases. Es que, hermano, eran bots. Había cuatro parados en la misma esquina. Sí, sí, eran bots, obviamente. La pistola pesada, en verdad, esta... Me mola, tío. Eh, ¿quién nos manda a bailar? Yo. Va a bailar. Baila, baila, baila. No me has dado. Y no le doy a... Ah, porque lleva el arbusto, ¿no? No, no. No, eso por eso no es, ¿no? No. Ok. Shhh. No voy a pillar esto. Vale, estamos bien. Estamos en todo centro, tú. Chaval, a estudiar. A estudiar. A estudiar. A estudiar. ¿Qué estará haciendo ese tío ahora mismo, tío? Viendo este directo 100%. No sé quién es. Será el mismo de me gustan las pizzas, las hamburguesas. El de... Me llamo Edu, tengo 17 años. Ah, vale. Y quiero estudiar para sacar a buen futuro... Para tener un trabajo. Me gustan las hamburguesas, las pizzas, etc. Sí, sí. ¿He escuchado disparos? Pues lo ideal es lo mismo. Así que... Chaval, a estudiar. ¿Es posible que haya gente por aquí? Da todo el mensaje positivo el chaval, a ver. Eh, 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 eh. Creo que ha sido Andrés, ¿no? Cinco verificaciones para poner un comentario en el chat, hombre. No, 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 tonto. Y hay algún subnormal que pone uno y acaba baneado. Imagínate. Imagínate el gusto. Andrés, esa es mi última partida. Tienes que verificar tu teléfono, verificar tu correo electrónico, verificar todo para hablar por este chat. Termina, hace todo eso, pon una subnormalidad y te vas permabaneado al instante. Ni siquiera lo leo a veces. O sea, tú imagínate. Lo poco que merece la pena comentar gilipollezos aquí. Ese arbusto se lo mete el nene. Eh, un... ¿Cómo se diga? No me sale nada. Eso lo quiero yo. Si me lo permiso. Ah, bueno, el Juken también lo necesito. ¿El qué? Ah, hostia. Es un escudo grande, tío. Aquí. Hay dos escudos. ¿Y arriba hay otro? Dos escudos grandes. Uno arriba y uno abajo. Pues, Ebon, cógete el de arriba, por favor. No me hagas caminar. ¿Arriba de dónde, tío? Espérate, si te lo veo, te lo cojo. Si te lo veo, te lo cojo. Si te lo veo, te lo cojo. ¿Dónde estaba? Vale. Arriba. Me llamo Guillén. Arriba. Es que no estoy ni para pensar ni para nada. ¿Qué es esta señal morada? No, me iré ese en el escudo. Ah, la habéis puesto vosotros en plan defender. Ah, mira, defender, atacar. Peligro. Alguien ha estado aquí. Esto de coño, eh. Qué puntada. Vamos, vamos. Vamos a zona. Yo no te había dado un escudo grande, Andrés. No. A ver, yo llevo un bidón. Pero no un escudo. Pero, Guille, ¿dónde arriba, cabrón? Yo arriba, hermano. Era una habitación, mi tío. Pues, no. Yo he mirado toda la habitación y no había. Ebon, ¿te has cogido arriba o abajo? Me he cogido abajo. Me he cogido abajo. Estaba aquí, tío. No sé. Es que a lo mejor el que me ha dicho, Juan, que estaba abajo era porque se había caído de arriba o algo así. Joder. Misterio resuelto. Que mierda de puto loot. Mira, toma. Y tú decide ya si te lo quieres echar o si te lo quieres guardar para después. ¿Tú has hecho algo raro, Juan? ¿O alguien ha revivido? Yo me voy a quedar aquí, que estoy solo. Tengo grietas, por cierto, eh. Una en el culo y otra en… Tío, ¿la corona para qué sirve exactamente? En plan, si has ganado la anterior, te das la corona. Pero y sales en el mapa… O sea… Es una distinción… Igual te da más junto o algo, ¿no? ¿Te das más experiencia? No. No, y me niego a aceptarlo. ¿Hemos ganado más experiencia en algún momento? No. De verdad, no. Bueno, esta es ahora. Están grieteando, eh. Esos ruidos grietas. Sí, esos que están usando grietas. Hay tiros aquí delante, eh. Señores, porque aquí va a caer el loot. Va a caer más pronto que tarde. Eh, ahí hay gente ahí. En esa casa. Pegadle, pegadle al loot, pegadle al loot. Y lo pillamos rapidísimo. O sea… Hay más gente ahí, os ponéis a pelear. Estoy viendo. Cuidado. Madre, no le vaya a pegar. Así que mejor que le peguemos a la gente. No, no aguanto, hermano. Pues si no. Vamos, María. ¿Dónde coño están? Un botardo, ¿no? 24. Eh, un botardo no se escondería aquí. No, estos son bots. Bot soy yo. Vale. Son dos equipos distintos. Venga, coño. Por favor. Vale, me han reventado. Me curo. Vale, señores. Dentro aquí hay un tío, hijo de puta. Vamos a rushear, va. ¿Que sí? No. Espera, espera, me estoy curando. Bueno, hacer lo que queráis. Yo voy desde el aire. Buena. El otro tío está aquí, eh. Sí. Aquí, aquí, aquí. ¿Aquí hay otro? Me jodido. Uy, el de allí me revienta, eh. El de la casa, Andrea, a tu lado. Me tengo que curar, eh. Tengo grieta siempre para salir. ¿Este está reventado? Ah. ¿En serio? ¿Ha tirado un de estos dentro de otro? Ya, qué locura este arma, hermano. No tiene ni medio sentido, eh. ¿Quién queda? Por favor, tengo que lootear un momento, eh. Necesito un minuto o algo. Tira granada desde atrás, desde atrás, señores, sándwich, sándwich, grieta. ¿Alguien tiene grieta? Sí, yo, pero la acabo de tirar. Ebon, estás solo, tío. Hostias. Ahí, Andrés, estás solo. No, no. A ver, yo había salido corriendo porque me moría. Puta mierda, tío. ¿Pero yo por qué estaba solo? ¿De dónde? Si estaba yo peleando con uno que estaba disparando. Ya, pero ya. La verdad que no me he dado cuenta. Estaba pegando bote y no lo he visto saltar, tío. ¿Pero quién ha construido aquí, hermano? Es que ha venido un sándwich, tío. Eh, usa el chupón. Uy, hay peña aquí. Ah, que hay doble de estos. Ahora le gusta gente aquí, tío. ¿Ha usado grieta? No, pero no. No, ya. ¿Y quién falta? ¿Quién sobre? Pero Andrés, ¿dónde estás? Arriba, en un gigante. ¿Eh? ¿Pero has pillado las tarjetas? ¿No has pillado las tarjetas? No, no. Voy a por ellas. A ver cómo las pillo. Bueno, las tarjetas y todo lo que hay ahí. Lo suyo es revivir y vuelve a caer aquí. Pero cómo las pillo, hermano. Hay un enemigo, eh. Tira a lanzar granadas ahí abajo. Bueno, bueno, bueno. ¿Lanzar granadas? Qué buena, Guille. Oh, qué pena. Qué va, qué va. Qué lástima. No vi el escudo que tiene. Es que la escopeta, la verdad. Este es el que me ha matado a mí. El granjero este. Granjero busca esposa. Pues está guapo el de este, eh. La King. Y las dos pistolas azul y roja de que hace referencia. I'm in black. Y estábamos perfectos posicionados. No sé qué ha pasado. Nos hemos rayado. Hemos llegado a tope. What a shame. Lo que ha pasado es que nos han venido de tres lados distintos. Nos hemos empezado a separar. Cada uno por un lado y al final… Es verdad, eh. A ver, cuando hemos visto al tío ese en la casa, que he dicho, venga, vamos a rushearlo. Obviamente, es verdad que se ha empezado a demorar la cosa porque venía gente de todos los lados. Claro, claro. Yo también me he dado cuenta que era por detrás. Y ya digo, grieta, grieta, para irnos a un sitio los cuatro y poder volver a pelear. Pero claro, si tú te vas a por un equipo y ese equipo va junto y tú vas solo… No, no. Mira, es que tú me has dicho… Ahí en… En el cajoncillo ese, el granjero. Vaya, creo que era, ¿no? En el cajoncillo hay uno, me has dicho. Y yo, cuando le iba a disparar, me ha venido uno por detrás. Total, que me he empezado a disparar con ese y me ha dejado literalmente a tres de vida. Entonces, con el pánico, pues, he dicho grieta. Y ya con la grieta me he ido a un pico altísimo y ya estaba todos separados juntos. Si el Andrés metiese los fliqueos del Chilas Art, hubiesen ganado. ¡Gili! Sí, sí, me piro. Y yo, sí, me levanto en cinco horas, señor. ¡Gili! Ah, jolón y media, entonces me voy a pirar yo también de ti. No, la última. Pero yo por culpa del Guille, vámonos, creo que… Y la ultimísima a los cuatro que tenemos. ¿Tardamos literalmente diez minutos? Si el Guille se apunta, sí. Venga, Guille. La ultimísima, Guille. Venga, Guille. Y a dormir, a dormir, Guille. Venga. Hermano, he cerrado el juego. No puedo, eh. Hijo de puta. Y yo, ¿por qué? Pero, ¿qué está pasando? Porque nada más que oigo un tiro y no puedo salir de aquí, me estoy quedando sordo. Y yo, que no quiero ver a esta gente, que me suda la polla. Guille, pues por mí si queréis darle al otro… En verdad está chulo, eh. Lo que más es que hay que coger ritmillo, es que estamos muy oxidados, tío. Vamos yo al primero. Cabrón, hemos ganado cinco oxidados tampoco, ¿no? No, no, lo hemos hecho bien, coño. Sin querer desmotivar sigo diciendo que… Hemos ganado, pero en un nivel de los bajitos. Bueno, pero ¿qué más da? O sea, ¿tú qué pretende ganar en un nivel alto? Es imposible. No vamos a ganar nuestra vida. En un nivel alto nos revientan. Y aquí vamos a entrenar para que el año que viene vayamos a los mundiales. Ah, coño. Es verdad que lo hablamos por WhatsApp. Es verdad que lo hablamos el otro día comiendo. Señores, ¿qué os parece participar en el mundial del Fortnite? Por la cara, eh. Los putos carcas de 30 años ahí ya me han pasado ya que no. De construcción. Pero con construcción, ahí está. Por la cara. Y yo, pues si queréis jugar otro día… Esto es la polla, o sea… Está solo un mes, habría que aprovechar… Ahí está, por eso digo, si encima lo van a quitar. Pues sí, ha estado guapo. Porque cuando vuelva el Fortnite normal no lo vamos a tocar. O sea… Ya, por la semana siguiente o la otra, si no… Buscamos un huequito y… Let's go. Semana siguiente la otra o la otra, Guille. Vale, también me sirve. Si quiere, vamos mirando para febrero, tío. Vamos enciendo. Vendría perfecto, tío, por organizarnos… Le hacemos el hueco en la agenda. Como me gusta, como me gusta y como le gusta a él, por mucho que se haga el ofendido, el cabrón. No, 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 tío. Yo ya… Yo paso. Oh, tío. Pasa de puta madre. Hemos ganado cinco. Yo me voy contento, vaya. Cinco victorias. ¿Cómo? ¿Cómo? Claro, yo quería decir cinco, pero digo, en verdad lo me voy a motivarme, pero no. Pues ya está, señores. Muy bien, señorito. A dormirla. A dormirla. A dormirla. Bueno, gentecita. Grande, Evo. Grande, Kieran. Grande, Andresito. Grande, Andresito. Grandes. Hablamos, tío. Chupas la pollita, ¿no? ¿No entra aquí otra vez? Hijo de puta. Ah, Dios mío. Ahí está, ahí está. Eso, eso. Es que ya me da vergüenza. O sea, me da vergüenza. Eso, eso, vergüenza. Pero Lemon no, eh. Y yo, ahí está. Parece que… Estamos esperando que se vaya Lemon. Ahora te imaginas que nos ponemos a jugar. Hijo de puta. Ahora empieza el juego. Ahí está. Es un error. Y yo, cuando nos hemos ido todos, digo, en serio, hemos madurado sin decir gilipollos. Ya me he caído. Ahí está. Oye, amiguitos. No, Evo, un cabrón. Hay que… ¿Amiguitos me abandonáis? No, cabrón. Señora, disimula, disimula. Te despide. Y yo digo, chupadme la polla y entra, decís que me chupé la polla y ya está, ¿sabes? Me parece el roleíto con Guille. No, pero hay que hacerle a otro mundo, si no, no tiene sentido. Yo me voy, así que estoy de… Gracias. Y yo le digo, vamos a dormir. Y veo que pone Ayuken jugando a League of Legends. Lo siento, soy un friki. Hay un friki. Hay un friki. Puto Ebon, tío. Bueno. Además, ha tardado un minuto, eh. Ahí está. Ha abierto el launcher corriendo, eh. ¿Y eso cómo te sale a ti, tío? En el discorso a la derecha me sale el boquerón transmitiendo cada vez que pienso que este es mi tercer juego más streameado. No, no me he equivocado, me hace gracia. Guille no me sale con nada y Ayuken me sale jugando a League of Legends. Señores, nos vemos. Grandes. Grandes. Aips. 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 Ahora sí. Ya sí, madura. Eh, señores, ha sido la polla. Ha estado de putísima madre, la verdad. Ha sido un directazo de los buenos, la verdad. Y yo con la tontería. Han salido partidas guapas, eh. ¿No? No sé. Ha habido partidas de kills buenas. Ha habido algún tirito así bien dado. La mayoría no, pero ha habido otro con... No sé. Ha habido tiritos bien dados. Ha estado... No sé. Ha estado guapo. Hemos llegado siempre lejos. Hemos ganado cinco. Que eso, yo qué sé. No ha pasado en la vida, yo creo. O sea que... Yo me voy feliz para la cama. Me piro a cenar algo tranquilamente, tío. Y... A dormirla. Gracias. Por estar. Como siempre. Eh... Seguramente mañana no haya directo. ¿Vale? Es probable que mañana no haya directo. Eh... Entonces, en principio nos veríamos el jueves. O sea, pasado mañana con Alan Wake. Que ya va... Le vamos a dar seguramente un día a full. Y... Eh... Os recuerdo que el sábado... Tenemos lo del Garris, eh. O sea, que eso se mantiene y está ya cerraísimo. Así que el sábado sí que sí va a haber Garris Mod. Eh... Con toda esta gente. A ver qué han preparado. Que tiene una pinta que no vea. Pero mañana eso no hay directo. Y el jueves sí. El jueves Alan Wake. ¿Vale? Así que nada. Que descanséis. Que tengáis mañana un buen miércoles. Y... Nos vemos el jueves. Grandes. Muchísimas gracias. Eh... Mañana directo de subs. Es que estoy esperando... Yo mañana haría el directo de subs. Pero es que estoy esperando a que Fran termine lo del calendario y tal. Me daría coraje mañana hacer el directo de subs sin el calendario guapo. Es que no está terminado. ¿Sabes? Quiero hacerlo cuando esté terminado el calendario bien guapo ahí para... ¿Sabes? Porque os lo enseño y de repente mañana el directo con el calendario de antes. No, no. Me voy a esperar a que lo termine y entonces lo hacemos. Que a mí me da igual hacerlo la semana que viene o cuando lo termine Fran. Hablaré con él mañana a ver cómo va. Buenas noches. Ay... Psss...